Muy divertido. Bueno, hay lugares en los que vendimiar todavía es más complicado. Por ejemplo, en la Ribeira Sacra. Aquello que se llama viticultura heroica. Aquello ya es para despeñarse al mismo tiempo. Siempre tirando para casa. Hoy hablamos de la D.O., de la mancha. Son nuestros anfitriones. Vamos a hablar de los buenos caldos que hay en la mancha. Y de la vendimia de la mancha que se ha adelantado un año más. Esto del cambio climático y encima añadida la sequía ha provocado que cada vez haya que adelantarlo un poquito más. Pero está claro que es una época de fiesta. De curro y de fiesta al mismo tiempo aquí en la mancha. Y venimos a celebrarlo en Onda Cero como cada año desde hace cinco. O sea, ya somos una tradición aquí. Pues me parece fantástico. Y lo que tienes que hacer ya sabes disfrutar de la fiesta. Claro, y el año que viene te traigo. Ay, por favor, por favor, por favor. A vendimiar. Con el pañuelo en la cabeza. Venga, yo a tu ladito. Una foto maravillosa. Venga, venga. Hasta mañana, Elena. Adiós. Adiós. En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero. Pues sí, le saludamos desde la sede de la denominación de Origen La Mancha. Aquí estamos en la Cázar de San Juan, donde está esta sede. Donde hemos venido a celebrar la fiesta de la vendimia. Creo que ya son cinco años. O sea, que el buen maridaje de vino y radio es una tradición ya en Onda Cero. Una vendimia, por cierto, a pleno sol y con temperaturas hoy inquietantes, porque no son propias del otoño. Estamos a más de 30 grados en la Cázar de San Juan. En un rato vamos a charlar con nuestros anfitriones. Por una parte, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor. Pero sobre todo hoy también con Carlos David Bonilla, que es el presidente de la denominación de Origen La Mancha. Pasarán también por esta sala los analistas del Orden Mundial, Eduardo Saldaña y Blas Moreno. Que nos pondrán al día de una cita geopolítica de la semana muy importante, que es la Cumbre en Granada. Es una cumbre importante en la que se debate nada menos que la incorporación de nuevos países a la Unión. A las cinco encenderemos la multipantalla con Borja Terán. Hoy nos trae una selección de programas que nos han hecho pensar, aprender y crecer. Que no todo es ruido y basura en la televisión, ¿eh? Hay que ser justos. En la radio también nos gusta dar espacio al análisis, a la reflexión y para eso tenemos el tiempo de gabinete, la última hora. Hoy están ya aquí, bueno, les he perdido de vista, están en el patio, un patio manchego precioso, al fondo de esta sala de la denominación de Origen de Vinos de la Mancha. Pero están ya aquí, Javier Gallego, Elisa Beni y Angélica Rubio. Espero que lleguen en buenas condiciones a las seis de la tarde, porque claro, son muchas horas, ¿eh? De aquí a las seis que alguien tendrá que controlarles. Hoy vamos a hablar del sínodo que ha empezado hoy, este miércoles, en el Vaticano. Es una cita en la que la Iglesia tiene previsto tratar temas que son delicados para la Iglesia. Por ejemplo, la acogida de las personas LGTBI, una cierta bendición a esas personas. Nada que ver con matrimonio, pero una cierta bendición a esas personas. Luego, el papel de las mujeres en la organización. Incluso también pueden hablar o van a hablar del celibato o el fin del celibato obligatorio. Y nos preguntamos cómo van a encajar estos aires aperturistas, los sectores más conservadores y rancios de la Iglesia. Y también preguntamos si la Iglesia puede mantenerse fiel o debe hacerlo a sus principios y tradiciones, aunque tengan dos mil años. ¿Es capaz, su estructura, de soportar esos cambios? Esa es la reta y la de preguntas que trasladaremos a nuestro tiempo de gabinete y a las que invitamos a responder a cualquiera de los aquí presentes en la sala o a través de nuestro WhatsApp. Ahora, el sínodo que tenemos aquí montado es el de la mesa de redacción. Tenemos a Nuria Torreblanca, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Tenemos a Ruzi de Gracia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, enhorabuena, porque el libro de Ruzi de Gracia, ese de Llámame Loco, es en Cataluña el más vendido desde hace 15 días. Podéis aplaudir, gracias. Y comprar el libro, aunque sea en catalán. Bueno, hasta que no se traduzca no hay venta, no hay venta, no hay venta, pero el libro está muy bien. La prueba es esa, que lleva 15 días como el más vendido. Bueno, tenemos también a Marina Martínez Vicens. Hola, muy buenas. Tenemos a Julio Montes con su maldita hemeroteta. Buenas. Buenas tardes. Y tenemos a nuestra reciente incorporación, divulgador científico, Antonio Martínez-Gerrán. Hola, ¿cómo estáis? Es la primera vez que te sacamos. Es mi primera excursión, estoy nerviosito. Claro, es que el primer día que sacamos a alguien a la calle, pues está un poco sorprendido, ¿no? Porque, ¿qué te parecen esos chavales? Muy majetes, dicen que estudian periodismo. Sí. Potecillos. Tenemos una… Bueno, que sepan los oyentes que antes de empezar este programa hemos intentado disuadirles. Sí. O sea, están al tiempo de cambiar de carrera. Medicina, clínica, cualquier ingeniería… Ya, pero no sé por qué. Cualquier cosa, la verdad. No sé por qué, porque en esta carrera se gana uno muy bien la vida. De verdad. Basta raudales y contratos, ¿no? O sea… Muy buenos, blindados. Blindados. O sea, no sé, no sé de qué os quejáis. Bueno, si quieren sumarse a la mesa, solo tienen que levantar la mano. Si alguien quiere opinar o hacer algún comentario al hilo de cualquiera de los temas, levanta la mano y nos acercamos con un micrófono inalámbrico, ¿de acuerdo? Y luego les preguntaremos un poquito más de cerca en algún momento del programa qué rama del periodismo les gustaría transitar, si les gusta esto de la radio, si van más para prensa escrita, si para televisión, si el tema reporterismo, si el tema… Bueno, no sé, el tema artículos de fondo… A ver qué nos cuentan después. Os digo una cosa, si bajáis la cabeza, sois las primeras a las que preguntarán. Sí. Esto pasa como en clase, veo gente diciendo, ay, me voy a escurrir para aquí. Cualquiera que quiera grabarnos un audio de voz ya sabe que el WhatsApp es el de siempre, 638-442-081. Primera pregunta que hacemos en la mesa de redacción, ¿cómo vais de flexibilidad? ¿Cómo vais en general? Pues mira, yo solo toco el suelo con la punta de los dedos. Siempre quise poner las palmas y nunca lo conseguí. Bueno, hoy queremos rescatar de entre los recuerdos escolares de varias generaciones un aparato que sirve precisamente para medir la flexibilidad. ¿Qué aparato es ese? Bueno, aparato de medir la flexibilidad. Yo no lo recuerdo en mi colegio. Sí, es un aparato, el típico es de color azul, no está en todas las clases, pero muchos colegios lo tienen. De hecho, hablamos de esto a raíz de un chaval que colgó en redes sociales el aparato que usaban en su clase y un montón de gente diciendo, era horrible, tenías que estar por debajo de 10 centímetros. Pero te colgaban, te estiraban en plan un hombre llamado cabaico. No, eso era en la edad media, en la edad media. Es que no era el potro. Bueno, es que cuando tú eras joven, sí. No, en mi época no había ese aparato. Ni escuelas. No, pero... Ni agua, ni nada, ni tele, ni nada. Alcantarillado. Ni calles. Ay, qué majo eres. No había tampoco alcantarillado, bueno. Claro. No, vamos a ver, en las clases de... Tiene que pregunte, ¿aquí recordáis, en la escuela teníais ese aparato? No. No, ¿lo ves, Marina? Os inventáis las cosas. Y luego pasa lo que pasa. Nos desmide el público en vivo. Vamos a ver, hay colegios donde existe el aparato y otros donde lo miden con centímetros, te hacen agacharte, ¿verdad? Estás asintiendo tú, o sea, que esto os ha sucedido. A ver hasta dónde llegas. Entonces, a principio de curso tocas con la puntita y esperan que a final de curso, desde ya con las palmas... A ver, Marina, colegio público no tiene máquina. Supongo que habrá sido un buen colegio que tenías, además, pues una maquinaria preparada para este tipo de cosas. Vamos a ver, esta máquina, ahora, por favor, me vais a obligar. Se están enfadando, Marina, se están enfadando. O sea, que me pongáis en entredicho, me vais a obligar a googlear y a sacar la foto de la máquina. Bueno, no importa. Hay varios tipos de esa máquina para medir la flexibilidad. Yo me sé, y te empujaban a ver hasta dónde llegabas. De eso queremos hablar. Es decir, existe la modalidad máquina, existe la modalidad. Subirte, por ejemplo, a un escaloncito y ver y medirte cuántos centímetros de dedos eres capaz de bajar. Ahí tenéis la máquina, miradla. Muchas gracias, Rouget. Su libro es el más vendido. Compra mi libro. En Cataluña. Entonces, lo que queremos compartir con el público y que nos ayuden aquí y también los oyentes es saber si les forzaron en las clases de educación física y consiguieron traumatizarles. Si les hicieron el test de Cooper, si daban vueltas corriendo alrededor del patio… Pero haber empezado por ahí, es muy fácil que todo lo que has contado hasta ahora… ¿Y el Plintón? ¿Dónde está el Plintón? El Plintón. Y el Potro. Por ejemplo, tú estabas corriendo a la tercera vuelta, estabas rojo color al borde, decían, tenías plato y te decían, vamos, sigue, no te quejes. Claro. Vale. Luego estabas al altar al Potro, que muchas veces pensabas que te podías matar y otras te matabas realmente. Yo me maté varias veces. Yo me reía de los que se caían. Ah, eras hábil, eras habilidoso, porque claro, en la clase se dividía entre los hábiles y los… Yo le hacía la cobra. Bueno, Plintón, Potro, Pino, Pino, Puente, un montón de cosas que le hemos preguntado a un profesor que en la clase actualmente, si siguen existiendo y se siguen martirizando a los chavales con ellos, nos cuenta Ignasi Vara, profesor de Educación Física en Manlleu, que algunos de la vieja escuela siguen usando estos métodos, pero que están en desuso. Las nuevas tendencias dicen que no debe hacerse, porque no debemos cuantificar o valorar a los alumnos por su capacidad motriz o por su capacidad física. Sí, es algo educativo, es algo calificativo sin ningún trascondo educativo. Pues perdona, Marina, me parece muy mal, porque mi hijo saca muy buenas notas en el gimnasio, que es lo único que saca en las notas. Y no quieres que le quiten eso, ¿no? Claro, por favor. Bueno, pues entonces está entre los fuertes, los resistentes, los flexibles, habilidosos, los que no lo son y pues sufren. Ahora se enseñan y se evalúan otras cosas. Conseguir generar el hábito y conseguir que los alumnos sean autosuficientes para entender su cuerpo, para entender cómo trabajarlo, cómo disfrutarlo, cuando se termina la escuela. Entonces, generar el hábito significa no acomplejar a aquellos que emotivamente tienen menos habilidades, por las razones que sean. ¿Por qué no hay novedades muy interesantes, Julio? Porque hay acuerdo entre gobierno y la Junta de Andalucía. Este acuerdo ha hecho que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, pues tenga que suspender la aprobación de esa ley que tuvo tanta polémica, pues para negociar con el gobierno. En la mesa del Parlamento, donde se tiene que decidir, cuando se lleva a debate, pues la ley, precisamente, de ordenación de la Corona Norte, pues lo vamos a posponer, ¿no? ¿En qué van a consistir esas negociaciones, entonces? Bueno, la palabra clave, como habéis oído, es posponer. Pues es un plan de 350 millones por el que el gobierno pretende comprar terrenos en toda la Corona Norte de Doñana para reducir la presión sobre los acuíferos y ampliar esa zona protegida del parque. Y sobre todo, ha dicho la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pues que van a escuchar a todas las partes. Bueno, en realidad, eso fue lo que se le achacaba, lo que se le censuraba a la Junta de Andalucía, que ni siquiera había negociado con los afectados. Incluso Miguel de Libes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, decía en junio que Pepe y Vox estaban tramitando su ley, eso, pues a espaldas y a espaldas de la ciencia. No es momento de negar la voz a los científicos. No se debe o no se debería gestionar los asuntos públicos a espaldas de la ciencia. Una comparecencia esa del IBEX, lo que costó, porque de entrada no querían que fuera al Parlamento de Andalucía, después de mucha bronca, porque no querían que compareciera Pepe y Vox, por fin apareció allí del IBEX, le dejaron hablar. Sí, decía Juanma Moreno que es que querían aprobarla antes del verano. En mayo decía también que la ley seguía su curso según lo establecido. El proyecto de ley, que es un proyecto de ley, está en trámite y, por tanto, en trámite se van a cumplir los plazos que están establecidos. Pero antes del verano, afortunadamente, no dio tiempo. Incluso tuvo que intervenir la Unión Europea. Sí, Bruselas estaba vigilante sobre los cambios que podrían afectar a Doñana, porque eran muy graves. Y Teresa Rivera llegó a advertir que la Unión Europea podía suspender, y esto también era telita, la entrega de fondos europeos. En la sexta dijo que era un capricho de señorito de Juanma Moreno. Yo creo que desde su pequeña esquinita y de su arrogancia de señorito, está haciendo un daño inmenso, inmenso a los onubenses, Andalucía, a Doñana y al conjunto de España. Bueno, esto fue en abril, ahora han pasado seis meses, parece que hay acercamiento entre el gobierno andaluz y el gobierno de España para negociar una solución para los acuíferos de Doñana. Por fin, pasadas las elecciones, parece que la Junta de Andalucía ha entrado en razón. Marina se ha ido a hablar con futuros colegas, ¿no? Es que no se oye, empezamos bien. Álvaro e Ido ya uno odiaba y el otro amaba la clase de educación física. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasaba a ti? Yo amaba la educación física porque era la hora de desconexión y de charleta con los amigos. Vale. Pero eso es que tú eras hábil, eras hábil tú en la gimnasia. Sí, nunca se me ha dado mal los deportes, la verdad. Entonces, muy cómodo en esa clase. Vale, o sea, para ti, bien. Y en cambio, la compañera, un poco de trauma. A mí se me daba fatal. Yo odiaba educación física y me acuerdo el primer año de instituto cuando empezamos con el pino, las volteretas, etcétera. Qué horror. Yo era malísima y entonces, claro, la profesora me obligaba a dar volteretas. ¿Qué pasaba? Que me llenaba todo el gimnasio lleno de colchonetas. Y yo empezaba a dar volteretas. Y en una de ellas, pues estaba la profesora delante y me la llevé por delante y acabé encima de ella. Bueno, él estuvo bien empleado, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. ¿Puedes hacer una voltereta ahora? ¿La puedes hacer tú, Roger? Yo sí, pero no la queréis ver. Es verdad. Todo por promocionar el libro, ¿eh? Yo creo que todos los humanos estamos divididos, otra de las múltiples formas de dividirnos, los que adoraban la educación física y los que tienen un recuerdo traumático, ¿eh? Igual que esta pareja, pues lo mismo pasa en la vida. Yo lo divido en educación física o bailabas y hacías teatro. Yo tengo esa división. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Bailar o educación física, volteretas. Pero sería en tu cole, porque en el mío no había opción. O sea, plinto, no plinto. No, 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 pero digo como naturaleza humana. Ah, ya, vale. Es que yo tenía que hacer las dos cosas. O sea, a mí me tocaba la gimnasia deportiva y también hacíamos gimnasia artística. Tenías que hacer una especie de, sí, con una música. Tenías que hacer una performance, eso. Fue la gerda. Pagaría por verlo. Bueno, tenemos aquí a Antonio Martínez Ron, que ya sabéis que acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Diccionario del Asombro. Son palabras, palabras, a veces científicos, casi siempre, vamos, científicos, que no son de uso común y que él nos cuenta para ampliar nuestro vocabulario y entender más cosas. Hoy, como siempre, nos trae algunas de esas palabras. Hay una que, la verdad, yo no conocía. Bueno, casi todos los días traes palabras que no son de uso demasiado frecuente. Para sorprender. A veces hay alguna que conoces, pero, por ejemplo, cleptotermia yo no la conocía. Es buena, ¿eh? ¿Qué es la...? ¿Alguien sabe lo que es la cleptotermia? Aquí nadie, vale, tranquilo. Algo de robar. Robar en verano, yo os ilustro. La cleptotermia tendrá el calor y no puedes parar. La cleptot, las dos cosas, pues es el fenómeno en la naturaleza por el cual unos animales le roban el calor a otros. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los reptiles que se meten dentro de los nidos de algunas aves marinas y se quedan allí acurrucaditos aprovechando. O algunas serpientes que también utilizan metiéndose en las madrigueras de algunos animales. Normalmente lo hacen los ectotermos, que son animales que no pueden generar su propio calor. Se aprovechan de los endotermos. Y esto no solo pasa en animales, también hay parejas donde uno le roba el calor a otro. Es verdad, siempre hay uno que tiene los pies fríos y otro que está siempre caliente. Claro, y en biología hay otros términos muy interesantes. Por ejemplo, aposematismo. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? No. Básicamente es el fenómeno por el que los animales que tienen un veneno o son muy peligrosos lo hacen notar, porque tienen colores muy llamativos, como la serpiente de coral, y hay una especie de código en la naturaleza que si ves algo que brilla mucho no te acercas nada. Pero es un detalle, es un detalle de la naturaleza. Que un animal peligroso ya publicite el veneno que tiene dentro, es un detalle para con el resto de especies. Y también hay una competición entre animales, hay un fenómeno que se llama mimetismo de debates, que lo que hace es un animal que no tiene ningún veneno, se pone los mismos colores y ya que está, te engaña y se protege. Es un buen truco. Julia, siempre que hay animal frente a humano, va con el animal, aunque te pique o te engueche. Es que son más razonables casi siempre. Bueno, y la última que os traigo hoy es foresis, que suena a for, a coche, y es una buena regla mnemotécnica, porque foresis viene del griego, moverse, transporte, es el fenómeno por el cual unos animales se montan encima de otros para que les lleven a sitios, ¿vale? Un poquito de gorrón, polizón, por ejemplo, las rémoras que se juntan con los tiburones o con otros animales y aprovechan que ese... Hay pájaros que se ponen encima de reptiles también. Y había una foto mítica que ganó un premio de fotografía de la naturaleza en la que se veía una especie de marmota subida en una gaviota que iba volando encima de ella como si fuera un jinete. Esto pasa también con amigos que no tienen coche. Exacto. Muy habitual. Me puedes llevar... Ahí va Antonio Martínez Ron, le acabas de chafar la guitarra. No, genial, ya lo he dicho. Por cierto, aprovecho para recomendar su libro, que es muy bueno. Bueno, oye, tú tienes uno, ¿no? Bueno, sí, diccionario del asombro. Bueno, si conocéis aquí algún cleptotermo que practique la foresis, que nos llame o que lo cuente aquí o que nos llame así, es 38442 081, pero es verdad que hay gente que se añade al coche y no se le ocurre pagar un litro de gasolina ni que lo maten, ¿eh? No hacen el cisco para nada. Nada, nada, para nada. Bueno, hablemos de foresis, por tanto, y de cleptotermia. Palabras que hemos aprendido hoy. Hombre, Nuria, por ejemplo, es cleptotérmica, ¿no? ¿Pero? ¿Por qué? Porque siempre tiene frío. Sí, eso sí. Entonces se arrima a quien esté... Es verdad. Sí, sí. A ver qué nos cuentan los oyentes a través de WhatsApp. Yo lo tenía en el instituto. Era una regla que, bueno, tú tenías que abrir las piernas y llegar con los puntas de los dedos lo más atrás posible por debajo de las piernas. O sea, tú de pie y presionar la espalda hasta llegar a la regla lo más atrás posible. Yo tuve una experiencia con el potro que fue así muy desvalentonarme y cuando nos trajeron el potro con un flexor antes, es decir, tú corrías, llegabas, te impulsabas. Bueno, pues lo hice con tanta efusión que me salté la colchoneta, el patio, es decir, que fui a caer en la gravilla. Bueno, si me lo permitís, de ahí viene la expresión empotrarse. Con el potro. ¿En serio? ¿Te lo inventas? No, no, me lo acabo de inventar, pero, eh. ¡Ah, qué buena! ¿Me habéis creído? Era pero símil que llamara, eh. Sí, pero en cambio hay otras expresiones que yo he aprendido hoy, por ejemplo, cuando decimos que estamos hasta los topes, que ha gustado hasta los topes, ¿sabéis que viene del argot ferroviario? No, al tope de la vía. Hasta los topes es argot ferroviario. Claro, como luego vamos a hablar con una persona que sabe mucho de ferrocarriles, y del museo ferroviario, es que donde estamos, en la caza de San Juan, hubo un tiempo en que fue un nudo ferroviario muy importante, como lo fue también Monforte de Lemos, ¿no? Hay zonas de España que han sido, pues eso, cruce de caminos ferroviarios. Y yo no sabía que lo de estar hasta los topes era una expresión que proviene del mundo ferroviario. No lo vas a contar ahora. No, lo contaré más tarde. Lo está se basando. No, cada cosa... Es que me tengo que ir. Cada cosa a su debido tiempo. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante. Hace unos días en el territorio Comanche salió un tema que nos dimos cuenta que tenía tirón al instante, porque había tema, ¿no? Había que desarrollarlo. Hablamos de calzoncillos. Y en concreto, del calzoncillo con ventanita. Aquí los jóvenes que nos acompañan, ¿sabéis que un día antes llevaban calzoncillos con ventanita? Pero tienen todos ventanitas. ¿Qué va? Pero ¿cómo es la ventanita? A ver. Abertura lateral. El tema era muy... Ah, ya. Es una abertura lateral. Ahora no hay aberturas. ¿Alguien lleva las aberturas o no? ¿O vais sin aberturas? Van sin nada, no llevan nada. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué locura es esta? Bueno, vamos a ver, Nuria. Nuria sacó el tema y ha investigado. Sí, el tema salió porque, es cierto, estábamos comentando el primer capítulo de la serie Breaking Bad, por eso escuchamos a sintonía y ese momento en el que Walter White aparece con calzoncillos saliendo de una autocaravana, de ahí salía la idea, ¿no? Vamos a repasar un poquito la historia del calzoncillo. ¡Avanquerazo! ¿Estás bien? Muy bien. ¡Avanquerazo! ¿Te va bien? Muy bien. ¡Avanquerazo! ¿Te sienta bien? Muy bien. Los hombres usan abanderado porque las mujeres compran abanderado. Bueno, las primeras referencias que tenemos datan del Neolítico. En los 90 unos montañeros encontraron los restos de un pastor de hace 5.000 años que llevaba una especie de calzones elaborados con piel de cabra que no veas lo que tuvo que picar aquello, ¿no? El taparrabos, ¿no? Claro, en el antiguo Egipto los usaban ya de lino, un poco más fresquitos y os preguntaréis y en Roma supongo que recordáis las películas de gladiadores, ¿no? ¿Te gustan las películas de gladiadores? Bueno, los gladiadores usaban una especie de pañales de lino o de lana que llegaban hasta el vientre y se aguantaban con una especie de cinturón de cuero. Ya en la Segunda Guerra Mundial, por la falta de materiales, o sea, el típico calzón largo que se llevaba, que también se recuerda de las pelis del oeste, se acortó para ahorrar y ahorraron tanta tela que llegaron al slip y de ahí al algodón, al látex o a la fibra. O sea, que es una prenda que siempre está en evolución. Un largo proceso. Un largo proceso, sí. Hemos hablado con Mercedes Fadrique, directora de la Agencia de Comunicación de Abanterado, que por cierto cumple en 60 años. Mercedes nos ha contado cuál es el calzoncillo que más se lleva actualmente. El calzoncillo más vendido en la actualidad es el boxer. Es el modelo preferido de la mayor parte de los hombres por su comodidad, al alargarse, el patrón y coger parte de la pierna. El slip es un calzoncillo de gran comodidad, mayor sujeción, pero que suele estar asociado al consumidor infantil o de avanzada edad. Aunque en los últimos años va recuperando muchos seguidores. ¿Y qué pasa con el famoso calzoncillo con ventanita? ¿En qué momento vital se encuentra? El calzoncillo con abertura lateral, la llamada ventanita, es un calzoncillo asociado a un público masculino más mayor para su comodidad. Pero es un patrón que está ganando seguidores por su toque vintage y tiene un gran auge como tendencia. Se convierte así en el elemento más estético que práctico. Por lo menos para las generaciones más jóvenes. Un caso concreto de esta tendencia retro es el bracelet. Es un calzoncillo slip un poquito más bajo y con la abertura lateral. En las últimas temporadas incluso hemos visto influencers, mujeres, llevándolos. O sea, no solo vuelve porque está de moda lo vintage, sino que además las chicas están incorporando el calzoncillo con ventanita. ¿Para qué? No, no, a ver, o sea, que alguien me lo cuente, ¿para qué queremos una ventanita? Porque hay que recuperarlo vintage porque está de moda. ¿Para ventilar o no tiene demasiado sentido esto? Los chicos para la serpiente de coral que comentaba antes Antonio. Claro. Y las chicas, pues bueno, también hay ciertas utilidades en tener una abertura lateral. O sea, vuelve la ventanita del calzoncillo, ¿vale? ¿Alguien en la sala? Nadie. ¿Todo cerradito o todo cerradito? Bueno, aquí hay un señor de cierta edad. No, no, no. ¿Ventanita o sin ventanita? Pero la ventanita nunca se usó, ¿no? ¿No? No, no, la ventanita nada. Nada de ventanita. Míralo él, ¿eh? Muy bien. Vale, vale, pues nada. Quede claro. ¿Aquí en la mesa hay alguien que lleve ventanita? Yo los llevé, pero nadie usaba la ventanita porque en una emergencia la ventanita no se abre y a ver qué haces. Claro, ya, ya. No es muy práctico. Es más práctico el boxer que lleva la abertura frontal, no lateral. Porque lateral, ¿cómo te pones con los calzotillos si vas al urinario? Claro. ¿Qué haces? ¿Lo bajas todo? Bueno, bueno, vale, lo he entendido. Volvemos a la… No quiere hablar más. Hay más oyentes que opinan sobre el tema de los gimnasios. Escuchemos. Bueno, yo quiero confesar que soy una de las traumatizadas por la asignatura de gimnasia. Para mí era totalmente traumático el plinto, el potro, los 12 minutos, o sea, andar dando vueltas porque es que me daba muchísimo miedo el plinto y el potro y eso era un sufrimiento. Y la verdad que la asignatura de gimnasia en general, con tanta exigencia y que no era lo mío, acabó en casi odio al deporte que con suerte he conseguido ir superando. Pero desde luego no me ayudó a tener hábitos saludables ni afición por el deporte. Hoy día yo creo que, por suerte, es diferente. Pues yo soy una de las traumatizadas por la educación física de mi época. El test de Cooper lo odiaba, pero lo que realmente me traumatizó fue que al intentar hacer la voltereta en el plinto, que me daba muchísimo miedo, me fastidié el cuello. Y tuve que quedarme con un collarín sin viaje de fin de curso mientras todas mis amigas ahí iban a Italia. ¡Qué mal lo pasé! Bueno, pues ese fue mi trauma. Buenas tardes. Es que lo del plinto... Te ponían en riesgo. Sí, es que además nunca lo he entendido del plinto, porque es evidente que era peligroso. Yo, cuando la gente se caía del plinto, cuando la gente se caía, no había nadie que nos hiciera bastante daño. Es Esparta, si sobrevives bien, si no, no valías. O sea, un poco ese es el principio, lo siento. Luego, ¿había también la Cursa Navet? No sé si la habíais hecho, la Cursa Navet, que era un pitido, tenías que ir hasta la otra punta y el pitido cada vez era más corto y tenías que llegar, o si no llegabas, estabas eliminado. Era una locura. Resistiendo los que llegaban más rápido y casi moría la gente allí. Lo de Troya, claro. Los juegos del hambre también un poco. Mi trauma es con el Pino Puente, que me obligaron a hacerlo porque te evaluaban y ponían nota y tenías que ir evolucionando. Y bueno, me dieron el título de hombro de hojalata en 1988. Oye, que sepáis que ahora a su edad, Pedro Ruiz sigue haciendo el Pino Puente. Le admiro, le admiro. ¿Le habéis visto hacer el Pino Puente a Pedro Ruiz? No, pero lo he visto y parece capaz. ¿Pero lo va haciendo por la calle? Porque le habéis visto. No, lo hace en su casa. Lo hace en su casa y en privado, ¿verdad? Alguna vez le ha visto, pero bueno, que hay gente que con 70 y 50 de años todavía puede hacerlo. También se baña en agua balada todas las mañanas. Sí, así está. Por eso está tan sano. Claro, claro. Bueno, una pausa y a la vuelta les hablamos qué le pasa a un sector de la población con el rey de España. Se lo contamos enseguida. Jero, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero. You don't know me, you don't know me, you don't know me at all. Gracias. 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 Como el perro y el gato. Como siempre, como todos los fines de semana, dispuestos a pasar un buen rato charlando de esos buenos amigos que son los no racionales que conviven con nosotros en nuestros hogares. Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforzán. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Noticias fin de semana. Esto es lo que está pasando ahí fuera. Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero. Con presencia del presidente del gobierno que mostramos ya en el Reino Unido con Celia Maza. En el Reino Unido el Partido Conservador. En Israel con Hanna Beris. En Israel la semana que... Rusia, Xavi Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenido. Vamos ahora hasta Italia, Darío Menor. En Italia la sentencia de... El enviado especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Buenos días aquí en... Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Os digo en los años 40, 50, 60, no me acuerdo si hasta los 70, yo era pequeña, mi madre planchaba calzoncillos de mi padre, que eran bastante amplios, blancos. Y la ventanita, la abertura era central, no lateral. Así que bueno, no sé, no sé. Mi marido sigue utilizando calzoncillos con abertura delantera. Y no quiere otros. Lo del anuncio abanderado yo creo que está a pleno actualidad, porque siempre le compro los calzoncillos a mi marido, la verdad. Y le compro los que a mí me gustan. Y respecto al tema de la ventanita, tenemos un amigo que solo usa calzoncillos con burladero. Que es como él llama a la ventanita. Es que ya lo entiendo, ya lo entiendo. Es el burladero. O sea, ventanita nunca es lateral, no significa que está aquí en la pierna, sino que está tela. Por lo tanto, el burladero es una buena imagen. La salida de la Plaza de Toros. Por el lado, ¿no? Un burladero. Un burladero es buena. Ahora, testimonio sobre calzoncillos, todo mujeres, es curioso. Bueno, es que ya has oído. Hay un oyente que dice que es ella la que se lo compra. Favoritos de las mujeres, porque se lo compran a sus maridos. Bueno, vamos con la designación de Pedro Sánchez como candidato, que ha provocado que un sector ultramontano de la derecha se enfade enormemente con el rey Felipe VI. Seguro que lo habéis visto, le llaman felpudo. Horrible. Así que con eso ya te digo todo. Esto es consecuencia directa de las desinformaciones, por ejemplo, que hablábamos ayer, Julia. Porque es que llevan semanas diciendo en todas las redes sociales, vídeos de TikTok, una cosa muy clara, que era que el rey podía no proponer a Sánchez. Incluso decían que iba a pasar esto. Decían, lo contamos en el programa, que Felipe VI había echado a Sánchez de él a Moncloa. Y claro, todo esto, Julia, se va metiendo en la mente de mucha gente, de muchos oyentes de estas teorías conspiranoicas. Y al final, cuando sucede lo que la ley dice que sucede, que es que si Sánchez va al rey y le dice, yo creo que puedo conseguir el número de votos necesarios, pues propone a Pedro Sánchez como candidato. Y claro, están enfadados. Están enfadados porque les han hecho creer que esto podía no suceder. Y claro, ahora, por ejemplo, dicen que Felipe VI ya no es su rey, que por ejemplo es el príncipe de las galletas. El rey que para mí ya ha dejado de ser mi rey. Para mí ahora es el príncipe de las galletas de chocolate. Ha muerto para mí. Ha traicionado toda España, ha traicionado todos los valores de España. Tremendo esto. La verdad es que ha llegado por todas partes ese tipo de mensajes de una supuesta tradición a España de la que hablan, pero que no es tal, que tal cosa no existe. Es que ha hecho lo que dicen sus funciones. Como esto, decenas y decenas de vídeos, pero con miles de seguidores. Por ejemplo, en TikTok ahora mismo es brutal la cantidad de vídeos de gente que está diciendo este tipo de cosas. Como decimos, el rey no puede negarle la investidura a Sánchez. Si Sánchez y el resto de grupos le dicen que puede existir esa posibilidad, no tiene que llevar los votos conseguidos, como decíamos ayer. Tiene que tener esa posibilidad. Además, como también hemos contado, hay una posición de quien pueda conseguir mayoría en el Congreso, aunque hay mucho decepcionado. El rey Felipe VI ha decepcionado. Al final, mucho bla, 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 y ha acabado designando a Pedro Sánchez. Bueno, decepciona a los ignorantes que creían que podía ocurrir otra cosa, ¿no? Y luego, claro, hay individuos que ya pasan directamente al insulto. Si te fijas, el anterior decía mucho bla, 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 pero es que el rey no ha dicho nunca nada, no ha abierto la boca. En fin, ¿qué pasa? Que es que han circulado también muchas desinformaciones en las que decían que el rey había dicho, había dicho, no había dicho nada. Le llaman, por ejemplo, cobarde y le piden que se vaya fuera de España. Hoy es un día de luto para España y para decirle al rey que se marcha a tomar por saco fuera de España. Horrible. Todo esto porque son personas que ignoran, son ignorantes del texto de la Constitución y, por tanto, esperan que ocurra, que simplemente no pueden ocurrir. Y claro, Julia, pues oye, también es normal que la gente de a pie no sepa cómo funciona la Constitución, ¿no? Es normal. ¿Qué pasa? Que es que hay gente que sí lo sabe y está utilizando esto para hacer política directamente, para montar una teoría de cuasi-golpe de Estado dado por Sánchez, para llamar a filas, para llamar a la gente a la que salga a la calle bajo una supuesta decepción de algo que no iba a ocurrir. Para terminar, Julia, este último vídeo donde dicen que Felipe VI en realidad es republicano por casarse, muy típico, con Leticia, que es republicana. Si tú te casas con una señora que está en contra de la monarquía, significa que es que tú también estás en contra de la monarquía, que estás ahí porque estás interpretando un papel que te ha tocado por herencia. Tremendo. Espero que todo esto sirva para alertar a la buena gente, ¿verdad?, a los que no son ignorantes y saben que todo eso que están diciendo es en base a unas teorías y a una ilegalidad, a algo que no existe. Creo que, maldita, también habéis monitorizado discursos golpistas, porque detrás de estas palabras que estamos escuchando hay intentos de golpe de Estado, ¿no? Creen que el rey puede dar un golpe de Estado. Imagínate, Julia, yo que a mí me encanta repasar hemerotecas de otras épocas cuando se hablaba de ruido de sables, pues es que hay muchas cosas que estamos oyendo ahora y que no pensábamos que se pudieran oír, ¿no? Pues sí, como lo habéis monitorizado, un día hacemos un repaso de todo eso. Bueno, hemos aprendido con Antonio Martínez Ron, que es la cleptotermia, el aposematismo, ¿aposematismo? He dicho bien, sí, sí, y la foresis, ¿vale? O sea, personas que, bueno, que se apuntan al coche, a ver si conocemos a alguno, ¿no?, de los que viajan incorporándose a otro. Pero ahora quieres hablarnos, ojo, de agujeros negros peludos. Efectivamente. Es el momento de volarle la cabeza a mi amigo Rouget, que sé que le gustan estos términos. Y no solo hablamos de palabras como tales, sino de expresiones o conceptos científicos que resultan algo equívocos para el público en general. ¿Vosotros habéis escuchado hablar alguna vez de los agujeros negros peludos? ¿Os suena un concepto? Concepto astrofísico, ¿eh? Pues es un tema que abordó con bastante extensión Stephen Hawking, ¿no os recordáis? Este científico, si lo conocéis, el físico. Y un debate muy extenso sobre si los agujeros negros tienen pelo o no tienen pelo. Y como sé que no me creéis, le he pedido a un amigo mío, astrofísico, Miguel Santander, que lo cuente en 20 segundos. En astrofísica y física teórica, un agujero negro peludo, es una idea que se refiere a la posibilidad de que al caer un objeto como una estrella a un agujero negro, no se borre toda la información sobre ese objeto, sino que quede de algún modo como una huella en el campo gravitatorio del agujero negro. Todo viene de que el creador del término agujero negro, John Archibald Wheeler, cuando en 1968 crea este término, se pone a pensar si tienen información o no los agujeros negros. Y dice que los agujeros negros no tienen pelo en referencia a la información. Y a partir de ahí se lía y terminamos hablando de conceptos que recomiendo no buscar en Google. ¿De acuerdo? Agujero negro peludo. No, no lo hagáis. El pelo está muy en boga entre los científicos. Otra expresión en matemáticas, hay un teorema de la bola peluda. ¿De qué puede ir esto? ¿Cómo suena? Teorema de la bola peluda. De la bola peluda. Y es un tema, matemáticas importantísimas además en temas atmosféricos, por ejemplo. Y he pedido a otra amiga, Clara Grima, matemática, que nos explique qué es en 20 segundos. El lenguaje no formal, lo que nos dice el teorema de la bola peluda, es que si tenemos una bola peluda, una esfera que tiene muchos pelitos, e intentamos peinar esa bola de forma que todos los pelitos vayan en la misma dirección, pues nos vamos a encontrar seguro con un remolino, un sitio donde no hay pelo. Eso es lo que dice el teorema de la bola peluda. Bueno, y con esta incorporación se pueden diseñar... Los señores que se tienen aquella ensayimada en la cabeza para tapar la calma, yo creo que lo habían comprobado. Hay una zona en la que de pronto no había pelo. Claro, tú te acercas y le dices, tú conoces bien el teorema de la bola peluda, ¿verdad? Bueno, básicamente hay muchas expresiones que son equivocas. Otra en astrofísica es nebulosa planetaria, que no tiene nada que ver con los planetas, sino que son estrellas gigantes que se apagan, como la nuestra, estrellas rojas que se apagan, y otras expresiones que suenan muy rimombantes. Si os hablo, a lo mejor a algunos os suenan, aunque sois muy jóvenes, del inhibidor de la bomba de protones, ¿en qué pensáis? Habrá gente que se le venga a la cabeza algo de la peli de Oppenheimer, ¿no? La bomba de protones, esto tiene que ser chunguísimo. Bueno, pues es el protector estomacal que nos tomamos contra la acidez normalmente. Es un inhibidor de la bomba de protones porque ese proceso por el que se produce los ácidos gástricos, reciben esas proteínas, reciben ese nombre, ¿no? El de bomba de protones. Y otro muy rimombante, la rotura del puente térmico. ¿Nos pone un poco el rollo Star Trek? Capitán, estamos rompiendo el puente térmico. Bueno, en realidad es el climalín de toda la vida. Son las ventanas que tienen una capa de aire en medio para protegerte y aislar mejor la habitación. Y se les llama así porque vende mucho más, la verdad. La rotura del puente térmico suena genial, un tecnicismo increíble para una cosa muy común. Bueno, ¿cuánto aprendemos? Si quieren quedarse con su médico de cabecera, si tienen acidez gástrica van y le piden un inhibidor de la bomba de protones. Claro, cuando te veo meprazol dices, ¿todo bien? Bueno, te lo dan, te quedas. Claro, es que es eso, es eso. Pero bueno, está bien, está bien. Bueno, ¿pagaríais? Esto sí que seguro que tenéis opinión los aquí presentes. Tenemos muchísimos jóvenes de la Universidad de Periodismo y ellos sí que a esto sí que tienen respuesta. ¿Pagaríais 10 euros al mes para seguir teniendo Instagram o Facebook? Es la pregunta que os hacemos porque Mark Zuckerberg, su creador, ahora se lo está planteando. Es que has dicho 10 euros y han hecho que no ya. Ya no querían pagar nada por 10 euros. O sea que no sé si pagarán por Instagram, pero parece que Zuckerberg, propietaria Meta, la empresa de Zuckerberg que es propietaria de Facebook e Instagram, tienen problemas en Europa porque les ponen multas porque están utilizando los datos, vuestros datos, nuestros datos para enviarnos publicidad. Europa ha dicho que basta, que ya no puede hacerlo más. Y una opción es hacer pagar a los usuarios una cuota como de 10 o 13 euros. ¿Hay gente que pagaría? Pues, por ejemplo, tenemos a Mark que dice que sí que pagaría. Pues la verdad es que yo sí que lo pagaría porque estoy bastante enganchado y no sé. A ver, tampoco creo que pagas una cantidad mayor a 3 euros o algo así. 3 euros es un precio que pagaría Mark. Aquí tenemos a un chico que no sé cuánto pagaría. ¿Ha dicho que no, que no antes? No, yo no pagaría nada. 10 euros, todos tenéis Instagram aquí, los presentes, todos, ¿eh? Hay alguien, vamos a ver, tú has dicho que no, hay alguien que pagaría 10 euros al mes. Pero mentís como bellacos, pagaríais todos, pagaríais todos y estáis tan enganchados. Bueno, no lo sé. Pero ellos no los tienen esos 10 euros. Claro, 10 euros es mucho dinero para el terminado. Hola, sí, yo creo que sí que me pensaría pagar 10 euros al mes porque todo depende mucho. Al fin y al cabo la gente, con lo del Twitter Blue, cuando pusieron de pago Twitter para tener ciertas ventajas, la gente se echó la mano a la cabeza y empezó a hablar sin saber y a decir que obviamente no iban a pagar. Y se ha visto que la gente al final ha acabado pagando. Y yo creo que depende mucho de si saldría otra aplicación que hiciese competencia Instagram o que harían las masas realmente, ¿no? Exacto, exacto. Es muy realista. Me parece, o sea, de entrada sale decir, no, que voy a pagar yo, ¿no? A otra de entrada no. Pero luego me parece que es una intervención realista. Pensadlo bien, ¿eh? Pensadlo bien o os lo volveré a preguntar, ¿eh? Os quedáis, o sea, ahora imaginad, fuera Instagram, ya no más Instagram, ¿y no pagaríais seguro? Bueno, está bien que lo creáis, ¿no? Y incluso que lo hagáis, pero bueno, sigamos, vamos. No, no, lo que podemos hacer es una gradación. 10 no, pero ¿y 4? 4, ay, las caritas del 4 ya, 4 euros. 4 euros ya puede que. Mira, tenemos a Marta que nos decía exactamente lo que decía ahora este chico que aparecerá otra cosa. Yo no pagaría Instagram porque me parece una red social que sirve para cotillar a la gente y como para ponerte al día de la vida de las personas. Y si la ponen de pago, al final sacarán otra dentro de poco, que sería igual. Vale, ¿3 euros? ¿Quién me da Instagram por 3 euros? 3, 3, 3, 2, 2, 2. Qué mentirosos que son. Dos ha levantado uno la mano. Qué mentirosos que son. Pagarían, pero 7 mínimo. No, igual no. Anda que no. Anda que no. Si estáis bien enganchados, es la droga, es como la droga. Oye, y hemos pedido también, ya que estábamos, a ver si alguien, qué cosas gratis, otras cosas gratis pediría. No Instagram y Facebook, sino otras cosas. Por ejemplo, Juan. Sin embargo, hay otras cosas que sí que me gustaría que no costasen dinero, como por ejemplo el transporte público, que lo utilizo todos los días y debería de ser algo gratis para todo el mundo. O quizás algunos videojuegos. Por ejemplo, a mí me encanta el FIFA y tiene unos precios muy elevados. Y eso también hace que mucha gente no se lo pueda comprar por el dinero que cuesta. Claro, a mí me gusta mucho el jamón. Y es muy caro, pues que también lo pongan gratis. Es la idea. En todo caso, pensad en lo que siempre nos dijeron, ¿no? Cuando algo es gratis, nosotros somos el producto. Durante años nos han tentado que sí Twitter, que sí Instagram, que sí Facebook, todo gratis, ¿verdad? Y ahora que tienen a cientos de millones de personas atrapadas, ahora ya pueden cobrarnos. Y puede que algunos mantengan firmes ni 10, ni 5, ni nada. Pero muchísimos otros sí. O sea, que ojo con todo lo que empieza siendo gratis, porque a medio o largo plazo nos cobrarán por eso. Porque ya ahora tienen todo lo que podían de nosotros. Ya tienen toda nuestra información, todos nuestros datos. Y ahora además va y nos cobran. Ahora a las 4, quemamos los móviles ahí fuera, ¿vale? Venga. Bueno, es el mundo en el que estamos, sí. Pero como mínimo hay que darle una vuelta, hay que pensar, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Bueno, dejamos pendiente y vamos a retomar el tema de Vox, Julio. Porque estamos conociendo estos días datos sobre traspasos que hace Vox, traspasos de dinero, de pasta, a su fundación que se llama Disenso. Sí, publica el diario .es que en 4 años han traspasado a la fundación Disenso más de 7 millones de euros. De los que más de un millón de euros son para personal y otro millón para gastos sin especificar. Esto es importante, lo de gastos sin especificar. Si alguien tiene curiosidad, Federico Jiménez de los Santos lleva dos días hablando de ello. Por compararlo, la fundación del PP, Concordia y Libertad, factura la mitad en personal. O la del PSOE, la fundación Pablo Iglesias, gastó medio millón en sueldos. O sea, muchísimo menos, por lo que veo. Bueno, ¿y Vox qué dice al respecto? Pues en las últimas horas Santiago Vascal ha evitado las preguntas cuando ha comparecido. Pero el número 3, Ignacio Garriga, le respondía a Jen Manierga que le parece poco, que poco han destinado a la fundación. Poco hemos destinado a la fundación con los grandes avances y grandes beneficios que está comportando con la lucha, por ejemplo, contra el comunismo, contra las narcodictaduras en la iberosfera. O sea, que si fuera por él meterían más dinero todavía en la fundación, ¿no? Sí, recordemos que Vox recibe anualmente 10 millones de euros y claro, de dinero público. Y claro, esto nos hace venir a la cabeza una palabra que ellos usan mucho, chiringuitos, Rocío Monasterio en 2019. Lo que defendemos nosotros en impuestos, que es bajar los impuestos sin aumentar la deuda, desmontando chiringuitos, entes, subvenciones a empresas públicas, yo creo que no es cómodo para algunos partidos tampoco. Pues habría que preguntarles ahora si las donaciones a su fundación son donaciones a un chiringuito de su partido. Y si considera que no es chiringuito, que cuente por qué no lo es. Claro, porque una cosa sí y otra no, unos chiringuitos contra los que llegaron a convocar manifestaciones. Si estás cansado de que te desangren impuestos para subvenciones a chiringuitos y crees que no puedes hacer nada, sal a defenderte. Pues nada, este es el mismo Vox que recibe 10 millones de euros al año en subvenciones y que pasa 7 millones a la fundación Disenso. Estaría bien que Vox tuviera transparencia pública con todo ese dinero, ¿no?, de la fundación Disenso. Hay un oyente que dice en Twitter que va a dejar de llamar lagartija de sangre fría a su pareja y la va a llamar cleptoterma a partir. Está muy bien cleptoterma. Bueno, si os queréis quedar los que nos escuchan, que su pareja no nos escucha, esta noche puede marcarse, quedar... Como un señor. Quedar como un señor con una palabra nueva que de paso le puede enseñar. Él es un cleptotermo o una cleptotermo, ¿no? ¿Sería ese el objetivo? Sí, sí, perfecto. Una cleptotermo. Lo que pasa es que va a pensar que es ladrona, ¿eh? Pro de clepto, ¿eh? Y lo es, lo es. Sí, ya, sí. Pero que va a pensar que se refiere a otro campo semántico. Le regala el diccionario de las hombres y ya sale. Hombre, ya está hablando de su libro. ¿Cómo estamos? Guerra de libros. ¿Estás en la lista de los más vendidos? No lo he mirado, la verdad. Llevo tantos libros. Es tremendo. Hoy, 4 de octubre, es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Creo que en breve vamos a hacer un espacio largo, amplio sobre esto. Están en Huesca esas mujeres del campo y están haciendo ese congreso en el que hay 700 de toda España. Sí, para hablar de despoblación, de reto demográfico, cultura, cambio climático y también de violencia de género que no se padece con la misma intensidad o la misma manera en la ciudad que en el campo, ¿no? Marta Torres es experta en violencia machista de la Federación Española de Mujeres Rurales. Entre el 2018 y el 2020 hicimos el primer estudio y el único que existe hasta ahora de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural. El tiempo de permanencia de una mujer en una situación de violencia frente a los 7 u 8 años que podría ser una mujer en otros ámbitos en el medio rural. Cuando hablamos de medio rural son municipios de hasta 20.000 habitantes. Nuestro estudio era así 20 años. Bueno, pues 20 años. 20 años, sí. Esa desigualdad se produce en el entorno doméstico y también en el laboral. Hay un montón de patas en este congreso muy interesantes que abordaremos. Pues sí, abordaremos un día ampliamente con el tiempo que requiere la profundidad de las mujeres que se dedican al campo. Y ahora hablemos de una cosa que han puesto en marcha en Zaragoza, que es un proyecto para acercar el circo a los pueblos, a los pueblos rurales, claro, para fomentar la creatividad de los niños. Sí, a pesar de esta música, que nadie espere a los tradicionales payasos de toda la vida, porque estamos hablando de circo contemporáneo, o sea, teatro gestual, humor también y acrobacias. O sea, suena más como esto. La compañía de CLIC desde Zaragoza ha puesto en marcha la iniciativa Isla. Lo importante es el viaje en el que acercan la creación artística y la disciplina de circo contemporáneo al público joven aragonés que reside en núcleos rurales de menos de 5.000 habitantes. En total, hay cinco localidades por donde va a pasar este circo. Olvan, Teruel, Bárboles, Villarroya de la Sierra, Bolea y Tierra Antona. Después del espectáculo hay un foro donde actúan educadores, equipo artístico y los niños. Bueno, hemos hablado con Ana Castrillo de la compañía de CLIC, promotora de esta iniciativa, y nos ha contado cuál es la reacción de esos niños cuando conocen de cerca el mundo del circo. Yo diría que la reacción de los niños es la misma, en cualquier lugar. En todo caso, cambia de un pueblo a otro, también dependiendo un poco el acceso que hayan tenido, la costumbre que tengan de ir al teatro, al circo, el imaginario que tengan del circo también, porque cambia un poco de chavales que sí que han visto cosas y otros chavales que no. Hemos querido justamente pausar esto y poder reflexionar desde los valores que tiene el circo, desde las personas que forman parte de este espectáculo. Está muy bien porque fomentan valores para la confianza, responsabilidad, pensamiento crítico también. Voy a preguntar, ¿todo el mundo de aquí ha ido al circo alguna vez? ¿Sí? ¿Hay alguien que nunca haya ido al circo? ¿Jamás? ¿Nunca? Una chica ahí también. La del Plinton. ¿Nunca has ido al circo? ¿No te interesa lo más mínimo? Nunca he venido por la zona donde yo vivo, así importante y nunca me ha llamado la atención. Bueno, ¿ves? Por eso hay que acercar a los pueblos. ¿Alguien más que tampoco nunca haya ido al circo? Pues no, y no habrá sido por falta de oportunidades tampoco, pero es algo que sí que mis padres y mis hermanas sí que tuvieron la oportunidad de disfrutar, pero nunca me ha llamado la atención. No te ha llamado la atención. Bueno, nunca es tarde para empezar, ¿eh? Oye, ¿sabéis lo que le ha pasado a un diputado de Junts, a Jaume Alfonso Cuevillas, que fue a pescar el hombre y ha sido mordido por un mero enorme mientras hacía submarinismo en la costa de Girona? Islas Medas, del fondo de una cueva, 20 metros de profundidad, sale un mero gigante y le agarra la mano, estuvo un minuto enganchado clavando los dientes, tratando de llevarse la extremidad del diputado hasta que finalmente lo soltó. Él lo contaba así, da mucho miedo, en TV3. Porque yo he portado un guante muy tartalán, se ha panchado una cosa blanca. Dice que el mero confundió una cinta que colgaba de su guante con un pescadito, trató de morderlo varias veces hasta que al final abrió la boca y se tragó toda su mano y que, bueno, que se dio cuenta. Ojo, que no se la ha amputado, veo aquí caras de horror. No es que se le haya llevado la mano, no, tiene una herida profunda, pero la mano está en su sitio. Bueno, cualquiera que hace pesca submarina sabe que a veces hay que pelear con animales, yo qué sé, con un congrio, por ejemplo, cuerpo a cuerpo con un congrio, es una cosa... Claro, tú siendo una trucha es... Yo como trucha feliz, pero claro, estando el momento político como está, imaginaos... Mientras no te encuentres con un rape, ¿hay algo más feo? ¿Pero qué vida lleváis? ¿Qué vida lleváis? Tienes que ir un poco profundo, me temo, el rape vive a gran profundidad. El rape es más difícil de encontrárselo porque está más al fondo, pero en las cosas... Pero es que la cara del rape, a mí cuando está muerto en la pescadería... En la pescadería ya son... No me gusta tu cara, rape. ¿Y si no está muerto? La pescadería es en la pescadería. Te pongo la cabeza para el caldo, digo, ni hablar, que es un susto. Callaos, que son las 4 o 3 en Canarias. Tiempo de noticias y seguimos. Noticias en Onda Cero Buenas tardes. El Tribunal Supremo urge a la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, a que cumpla con la sentencia íntegra que la condenó por presentar como un maltratador al exmarido de la presidenta de Influencia. No se ha retirado aún de su red social el tuit lesivo ni ha publicado el fallo. Eva Llamazares. Irene Montero tiene que tuitear antes de 20 días el fallo de la sentencia que la condenaba por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos al atribuirle infundadamente la condición de maltratador. Aquello fue a través de la red social de la que la condena le obligó en su día a retirar esas consideraciones, además de a difundir el castigo por sus comentarios lesivos, algo que aún no ha procedido a hacer y por eso se le apremia a que cumpla. Montero ya pagó los 18.000 euros de multa que le impuso aquella licencia, pero hoy la Sala Civil del Supremo le recuerda que debe abonar una cifra que provisionalmente asciende a 5.400 euros en concepto de intereses y costas. Finalizado el Comité de Crisis de Igualdad, la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, ha confirmado que el mes de septiembre ha sido uno de los peores desde que hay recuentos de asesinatos machistas, 50 mujeres asesinadas. La delegada del Gobierno, Victoria Rossell, ha insistido en la utilidad de un sistema biogen europeo para informar de los antecedentes penales de los maltratadores. El comienzo puede ser perfectamente porque en otros países, para que te expidan un visado, te piden una información muy superior, incluida la carencia de antecedentes penales, pues al menos por delitos de violencias machistas, tener en cuenta estos antecedentes como se tienen en cuenta, evidentemente, otros como los de terrorismo, bien para expedir visados de turistas o, desde luego, de residentes de mayor duración. Con el contador en marcha para evitar la repetición electoral, 54 días de plazo para alcanzar un acuerdo, Sánchez ha elegido una comisión negociadora que se va a encargar de negociar con Junts, Esquerra y el resto de grupos. Lo aclaraba, lo explicaba la portavoz Pilar Alegría. Quiero también anunciarles que por parte del Partido Socialista se ha designado una comisión negociadora, los responsables de reunirse con los distintos grupos parlamentarios y, además, quiero aclararles y, por supuesto, siempre que haya cuestiones relacionadas con Cataluña, Pedro Sánchez estará en coordinación permanente con el primer secretario del PSC, con Salvador Illa. Hay un primer compromiso de los 27 para acordar la reforma de la política migratoria europea en la víspera de la Cumbre Comunitaria de Granada. Los embajadores reunidos en Bruselas han llegado a un acuerdo que es un punto de partida y que tendrá, en todo caso, que ser aprobado por el Parlamento Europeo. Diana Rodríguez. Acuerdo en extremis en Europa para desbloquear la reforma del pacto migratorio y de asilo, que estaba encallada mayoría suficiente en el Parlamento Europeo para retomar las negociaciones de un pacto que, finalmente, ha tenido que tragar Italia. La renuncia de los países de entrada a un sistema de cuotas obligatorias, sin embargo, sigue sin convencer a Polonia y Hungría. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, reconoce que estamos ante una ventana de oportunidad. Necesitamos una política europea migratoria, necesitamos el pacto y lo necesitamos ya. El reloj está corriendo para nosotros y vemos cada día cómo los problemas crecen. Por su parte, países como Polonia, República Checa o Eslovaquia han anunciado controles aleatorios en sus fronteras. Una cosa más, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha confirmado que la campaña de producción de aceite este año estará muy por debajo de la media de las últimas cinco campañas históricas. Rondará las 700.000 toneladas frente al casi millón y medio de otros años. Planas sostiene que el precio seguirá manteniéndose alto, aunque habrá una ligera bajada. Por tanto, el escenario previsible es el de que un mantenimiento de los precios con una ligera baja. Esperemos que sea así. Cabe también otros escenarios en función del mercado, pero creo que las agricultores lo tienen muy claro. Cuando hay mucha producción, mucho volumen, los precios son inferiores y cuando hay menor producción, los precios son más altos. Vamos ya con el deporte, Óscar Conde. El equipo Onda y Mar Marquez han decidido poner fin a su relación al término del Mundial de 2023. Pese a que aún les unía un año más de contrato, el futuro del piloto español de MotoGP apunta a partir de 2024 al equipo Gresini, cliente de Ducati, en el que compite ahora mismo su hermano Alex. Por otro lado, la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions nos trae otros dos partidos con presencia española. A las siete menos cuarto, un Atlético de Madrid plagado de baja. Reciben el metropolitano al Feyenoord holandés. A las nueve de la noche, el Barcelona visita a Loporto en busca de una nueva victoria que les acerque a los octavos. Habló en la previa de este duelo Joao Félix de su adoptación al juego del Barcelona. Dijo que mejor que la del Atlético. Palabras que han tenido en respuesta del presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. Yo creo que Joao es muy libre de decir lo que quiera. Él sabe muy bien que es jugador de la Atlético de Madrid cedido al Barcelona. El caso es que aquí no funcionó y en el Barcelona funciona. Pues nosotros estamos encantados. ¿Qué más queremos nosotros que Joao sea el mejor jugador del mundo? Que haga una gran campaña en el Barcelona y después de este año veremos a ver qué es lo que pasa. Además, en segunda división tenemos en plena disputa la novena jornada hoy con cuatro partidos. El dense Valladolid, Oviedo, Huesca, Burgos, Leganés y Sporting, Elche y en baloncesto. Se juega hoy el obradoiro Bilbao aplazado del ACB además del arranque del Eurocup con el Gran Canaria jugando en cancha del Aris de Salónica y el Juventud midiéndose al Besiktas turco. Les contamos más. Noticias a las 5, las 4 en Canarias. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien sales perdiendo. Te pierdes conversaciones, te pierdes risas, te pierdes lo que sucede a tu alrededor. Salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil. Muchos lo siguen, otros, y cada vez somos más, preferimos seguir la brújula para no perdernos nada. La brújula con Rafa Latorre. Toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Julia en la Onda. Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini... ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido. Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan. ¿Y dónde leíste ese truquito buenísimo para el pelo? En un vídeo que me llegó al móvil, tío. Yo qué sé. Pero si tenemos el pelo totalmente frito, descolorido y se nos cae a mechones. ¿De verdad tú te crees todo lo que te llega al móvil? Bueno, relájate que a los dos nos parece una gran idea. Protégete de las mentiras y bulos que circulan por las redes sociales. Para lo importante, confía en profesionales. Para informarte, confía en periodistas. Uteca, AMI y ARC Radio Valio. ¿Qué mayor está ya, Andrés? Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre. Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro. Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travelplan y viajes del corte inglés, cumple tus deseos. Y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación. Y desde solo 15 euros con Travelplan y viajes del corte inglés. Consulta condiciones. En España, cada 15 minutos se diagnostica de cáncer de mama a una persona. Cada minuto cuenta. Vamos Contrarreloj. Por ellas y ellos, dona ahora y aporta minutos a la investigación en yodoiduroporellas.com. En Lowey mejoramos nuestras tarifas. Con máxima velocidad 5G. Fibra inmóvil con 5G por solo 34,95. ¿Y esa fibra inmóvil? ¿Dónde? Corre a lowey.es o llama al 1456. Simple, ¿eh? Muchas jóvenes sufren en silencio el maltrato físico o psíquico. Lo mejor es denunciarlo, pero si no te sientes preparada para contárselo a la policía, no te calles. Cuéntaselo a tus amigas, a tus padres, a tu profesora. Cuéntaselo a alguien. No te lo quedes dentro. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero. Onda Cero. ¿Sabes cómo distinguir la información veraz de las fakes? Informándote en un medio fiable. Por eso eliges Onda Cero. Porque sabes que contrasta las noticias y te ofrece todos los datos con pluralidad para que sepas y entiendas la actualidad. Sintoniza una radio veraz y con garantías. Infórmate en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Misterio e historia en el Colegio Invisible. Vamos a estar haciendo viajes en el tiempo, saltando de una época a otra para tocar diferentes misterios que merece la pena recordar. Si hablamos de naves espaciales, si hablamos de algún tipo de experimento y qué es lo que realmente pasó. Un viaje a lo desconocido. Si te parece, vamos a hablar de los fenómenos extraños que desde hace muchos años aseguran los testigos que se producen en su interior. Yo te puedo decir... Tenía un gran interés, además, en todo lo que eran los temas ocultos y la magia negra. Solía practicar excesiones de espiritismo para que... El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Como el perro y el gato. Como siempre, como todos los fines de semana, dispuestos a pasar un buen rato charlando de esos buenos amigos que son los no racionales que conviven con nosotros en nuestros hogares. Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforzán. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural. Para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Noticias fin de semana. Esto es lo que está pasando ahí fuera. Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero. Con presencia del presidente del gobierno que hemos... Estamos ya en el Reino Unido con Celia Mazza. En el Reino Unido el partido conservador... En Israel con Hanaberis. En Israel la semana que... Rusia. Xavi Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenido. Vamos ahora hasta Italia. Darío Menor. En Italia la ascendencia del... El enviado especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero. Buenos días. Buenos días aquí en Montreal. Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. En Onda Cero. Julia en Onda. Y a Otero. Las 4 y 12 minutos. En directo desde Alcázar de San Juan. Desde la sede de la denominación... Celebrar la vendimia por quinto año consecutivo. Y aquí estamos. No sé si sabéis. Chicos de Orden Mundial. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Son bolosas. Lo único malo que yo recuerdo de venir aquí cada año que venimos. Bueno, en campo de Kriptana. Me recordaba a unos oyentes cíles que tenemos aquí en primera fila. Hace 3 años fue en campo de Kriptana o hace 4. No me acuerdo. Que allí me acuerdo ya. Sí, se acuerdan mejor que yo. Fue tremendo allí. Aquí tenemos una solamente, pero cojonera. Se hace muy precioso. Una, pero bastante cojonera la mosca que tenemos en este momento. Bueno, enseguida estamos con Orden Mundial. Es más, haced la pregunta ya. Venga, vamos. Ya sabéis que todos los días Orden Mundial lanza una pregunta para ver cómo andamos de conocimientos de política internacional o de cuestiones internacionales. Y luego en un rato descubrimos si estamos en lo cierto o no. Y si alguien quiere responder también aquí después, ¿no, Julia? Podrá también dar su opinión. Sí, claro. Aquí los que quieren aventurarse. A ver, pregunta. La pregunta no va de moscas, va de coches. Sí. Y es, ¿cuál de esos tres países es el mayor exportador mundial de coches? O sea, ¿quién vende más coches fuera de sus fronteras? Exportador, ojo, exportador. Exportador, sí. Los que venden más afuera, sí, sí. China, Alemania o Japón. ¿Qué país vende más coches? China, Alemania o Japón. Exporta más coches. China, Alemania o Japón. Bueno, colgamos la encuesta ya en Twitter y, bueno, la pregunta, mejor dicho, pronunciense, los aquí presentes si quieren también y en un rato vemos si estamos en lo cierto o no. También vamos a hablar dentro de un ratito con Carlos David Bonilla, que es el presidente de la DO de La Mancha. Aquí estamos, en plena bendinia. Y ahora un momentito para hablar con Nubia, que quiere dirigirse a los emprendedores, ¿no? Los que quieren montar su propia empresa, pero que no se lanzan porque las gestiones burocráticas les superan. En este caso, Legalitas puede echar una mano importante. Sí, tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y, además, ahora por ser oyente de Onda Cero tienes un 10% de descuento. Infórmate en el 900-100-661. Recuerda, 900-100-661. Legalitas Negocios, que nada te pare. Pues mientras escogéis si es China, Alemania o Japón el país que más coches de cualquier tipo exporta, aquí seguimos con Blas Moreno y con Eduardo Saldaña, los componentes de orden mundial, hablando de política internacional. No sé qué habéis aprendido esta semana, Eduardo. Pues yo, Julián, no sé cómo acabé en este artículo, pero he aprendido que unos investigadores han acabado de mapear el octavo continente del mundo, que se llama Zelandia, que si veis el mapa de Australia, la zona de Nueva Zelanda, pues resulta que ahí hubo hace millones de años un continente. El 95% quedó sumergido y lo que vemos ahora de Nueva Zelanda, Fiji y demás, son como la cúspide de las montañas de ese continente y lo han terminado de mapear y oficialmente Ibas sabe que hubo un octavo continente en el mundo. Zelandia. Zelandia, sí, sí, sí. O sea, no Nueva Zelanda, sino la vieja Zelandia. Lo han bautizado así. Vale, vale, interesante. El octavo continente. ¿Y tú, Blas, qué has aprendido? Yo he leído esta mañana una cosa muy interesante, que es que, bueno, sabéis seguramente que hay esta idea de que, por ejemplo, en Japón, en Okinawa o en Italia, se concentra muchísima gente centenaria, gente muy longeva, ¿no? Y hay un estudio muy curioso que apunta que, entre otras, se dice siempre que la razón puede ser la alimentación, que estés acompañado de gente que te quiere, ¿no? La comunidad, la naturaleza, etcétera. Ese estudio dice que también un factor que puede ser interesante es que en realidad esa gente no existe. Hay un problema de registros. Que hay gente registrada como centenaria que ya se murió hace años y que nunca se se ha sacado del registro. No me gusta esa teoría. Es un poco... Es verdad, no nos gusta. Se cae un poco el mito, da un poco de pena. Muchos años de pensión, Blas. Pero apuntan a dos razones. Primero, aquí hay mucha gente muy mayor que no tiene claro cuándo nació, entonces es muy difícil saber, no hay registros de nacimiento de aquella época, con lo cual es difícil demostrar cuándo nacieron o no se acuerdan. Y luego también hay un problema de corrupción, de que hay gente que no dice que sus soberanías se han muerto para seguir probando la pensión mucho más tiempo. Pero eso en Japón. En Japón hay un caso muy concreto, que es que el gobierno japonés descubrió en 2010 que al menos 230.000 personas centenarias no existían. ¿230.000? Pero qué barbaridad, o sea que... Estaban en el registro como vivas, evidentemente eso sube la media de edad. Claro, claro, claro. Pero estaban ya muertas hace años o desaparecidas, con lo cual no se puede decir que estén viviendo. También planteate que hay mucha gente sola en Japón, o sea, esto es una cosa que yo me estoy sacando de... pero si tuviera también que decir un factor, mucha gente viviendo sola en Japón mayor, a lo mejor se mueve en mitad del pueblo... Eso no significa que no haya mucha gente longeva en Okinawa, por ejemplo, pero igual no es tanta como pensamos y parte de la explicación tiene que ver con que es un poco mito. A ver si vamos a ser el país más longevo, entonces España. Oye. ¿No? Porque somos los segundos, creo recordar. A Japón y luego viene España, a ver si somos los primeros. Es verdad que nosotros que trabajamos mucho el tema de representación de datos, hay países como un Indonesia y demás que normalmente cuesta mucho encontrar datos. Y esto que cuando lo comentamos Blas y yo digo, pues es cierto que tiene sentido que falten datos también en cuanto a los datos. Y sobre todo de gente de hace 100 años, que son cosas que es muy difícil mapear y tener, digamos, controladas. Bueno, vamos con el tema central de la semana. Estos días se está celebrando en Granada una cumbre europea, es una cumbre muy importante. Es un encuentro en el que los líderes de la Unión Europea, los presidentes de gobierno, pues están discutiendo los asuntos más importantes de la Unión. Y ahí hay temas capitales, ¿no? Como si hay que dejar que entren más miembros otros países en la Unión Europea. ¿Por qué es tan importante el encuentro? ¿Qué es lo que le convierte en esencial? Pues yo sobre todo os diría que por el contexto en el que se produce, es decir, estamos a nada de las elecciones europeas. También llevamos un año y medio de la guerra de Ucrania, ¿no? Esta contraofensiva en Ucrania ha sido más, está siendo más lenta de lo que se esperaba. De hecho, hay gente que tenía muchas expectativas y no se están cumpliendo. Además, venimos de una reunión de los ministros de Exteriores en Kiev, en la que, por ejemplo, el ministro de Exteriores español ha dejado bien claro el apoyo que se le va a dar a Ucrania. Hoy en torno a la mesa estábamos todos, estábamos los 27 y nadie ha discrepado. Todos hemos estado de acuerdo en que tenemos que seguir apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario, en que hay que luchar contra la impunidad, que quien está cometiendo crímenes pague por ellos y que tenemos que ayudar a Ucrania en su camino hacia la Unión Europea. El ministro Álvarez, sí. Pero ese final es clave. Tenemos que ayudar a Ucrania en su camino hacia la Unión Europea. Es decir, eso se ha tratado y además nos encontramos en un contexto en el que Europa tiene que ser más autónoma, tener las cosas más claras, ¿no? Entonces, también se va a debatir eso. Y el otro gran asunto importante va a ser básicamente esa insistencia en la ampliación de la Unión Europea, que Álvarez ya lo dejaba caer. Y el otro día, por ejemplo, Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, insistió en que para el 2030, cosas así, Europa debería ampliarse aún más hacia el este, incluyendo, pues no sé, los países de los Balcanes, Ucrania, Moldavia, etcétera. Claro, a todo esto, si entra a Ucrania, digamos, si facilitan que Ucrania tenga un acceso rápido a la Unión Europea, puede haber países que se molesten porque llevan muchos años llamando a la puerta de la Unión, ¿no? Sin ninguna duda. Esto es un debate muy complicado porque, por una parte, hay intereses claros geopolíticos en hacer esto, porque si no hacemos esto, Europa entiende, siente que igual esos países decepcionados con Europa se pueden echar en manos de Rusia o de China, ¿no?, de otros aliados, y están aquí al lado, o sea, que hay que cuidarlos. Pero también es verdad, por ejemplo, dice Francia, que está muy bien lo de ampliar, pero hay que hacerlo con cuidado porque tenemos un problema de que somos ya 27 países, la unanimidad exige que todo el mundo tenga que votar a favor de cada cosa importante y tienes a gente como Polonia, por ejemplo, o Hungría, que te pueden metar todo esto. Entonces, meter a una más gente es complicado, ¿no? Lo que pasa es que igual habría que acabar con el tema de la unanimidad, ¿no?, a la hora de decidir cosas importantes. Eso es lo que dice Francia, o también proponen algunos hacer como una integración por niveles. Quien esté totalmente integrado puede hacer todo y habrá gente que a lo mejor no llegue a tanto. ¿Qué ocurre? Por lo que tú decías… Dos velocidades, vamos. Claro, es que eso es el gran melón. O puede que incluso más. ¿Qué ocurre? Que hay países, hay ocho países ahora mismo en la lista, entre ellos, por ejemplo, Macedonia del Norte lleva desde 2005… Esperando. Esperando para hacer esto, Montenero desde 2010, Serbia, Albania, etcétera. Entonces, Ucrania y Moldavia que acaban de acceder a esa candidatura oficial, quieren hacerlo muy rápido, tienen prisa, pero es verdad que el proceso es muy largo. Hay que hacer un proceso, digamos, de revisión de estado de derecho, economía, un montón de cosas más. Y, por ejemplo, Montenegro, que es el que lleva más avanzado, son 30 capítulos, tiene abiertos todos. Quiere decir que se está trabajando en ello, pero solamente ha resolvido, ha resuelto un paro 3. O sea, no tienen mucho avanzado y llevan desde 2010. Esto no se hace en dos días. Y se corre el riesgo de tener esa contrarreacción. Blas y yo conocemos bien Turquía y Turquía, por ejemplo, hubo mucho interés por parte de la población turca con entrar en la Unión Europea, pero muchos te dicen, pero si llevo aquí 10 años esperando y no voy a entrar en Europa, pues para eso voy a mi bola, me encargo de hacer mis alianzas internacionales y demás. Entonces, hay que jugar muy bien en ese equilibrio con lo que se va a plantear estos días, porque puedes encontrarte con mucha gente ofendida con la decisión de acelerar el proceso de Ucrania, por ejemplo. Muy interesante. Dejadme que pregunte a los estudiantes de periodismo que están por aquí, así, así, grosso modo, si nadie quiere hablar. Pero, ¿seguís a Orden Mundial en las redes? ¿Sois alguno seguidor o suscriptor de Orden Mundial? No. Hasta hoy. Hasta hoy. Ahora, a partir de hoy, sí. ¿Alguno quiere dedicarse a la política internacional? Exacto. ¿Os interesa la política internacional? Relativamente. Bueno, pues que sepáis, ¿ahora qué tenéis? ¿Qué tenéis vosotros? ¿20 años? ¿21? ¿20, 21? Por ahí, ¿no? ¿Alguien de 22 años? Uno ahí delante. Bueno, que sepáis que cuando fichamos a Orden Mundial tenían 22 años. Estos chicos, que ahora ya tienen unos pocos más, estáis ya en la trentena, ¿no? No, 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 todavía no. Ah, bueno. Estamos ahí al límite. Al límite. Al límite. Llegando a la trentena. Pero eran un grupo de jóvenes estudiantes, todos de relaciones internacionales, muy interesados por el mundo internacional, por la geoestrategia, por el Orden Mundial y se unieron para organizar Orden Mundial. Y tenían vuestra edad. Hoy son una referencia en política internacional. Les veréis en todas las televisiones, en los telediarios, ¿no? A ellos les consultan, dan sus opiniones, cuentan lo que saben, publican artículos. Lo digo porque tenían vuestra edad. De modo que a veces, cuando uno tiene un interés firme, trabaja duro en ello, al final las cosas salen. Sin ánimo de soltaros aquí ningún meeting. Quede claro, ¿eh? Porque me están mirando todos como diciendo ahora que nos cuenta esta señora. Bueno, pues eso. Vamos a noticias de la semana, que me parecen interesantes. Eslovaquia. Elecciones en Eslovaquia. Cosas también impactantes. Una manifestación multitudinaria que hemos visto en Polonia, ¿no? De la oposición. Sonaba así, esa manifestación en las calles de Varsovia. Claro, no sé las... En fin, no estuvimos allí, pero las imágenes eran espectaculares. Hubo quien habló de un millón de personas en la calle. Creo que las autoridades hablaron de doscientas y pico mil. Yo creo que tiraron a la baja. Tiraron muy a la baja. Bajo de gente, sí. En fin, que son polacos, ciudadanos polacos en la oposición, que ven hacia dónde se dirige su país en manos de la ultraderecha, porque Polonia está en manos de la ultraderecha, ¿no? Desde 2015. Desde 2015. Ocho años son muchos y año detrás de otro, un año detrás de otro, al final va cambiando las cosas, ¿no? Y ahora tienen otra vez elecciones, unas elecciones decisivas en Polonia. Dentro de dos semanas, sí. Y la oposición sabe que se la juega, porque como dices tú, cuatro años más de este gobierno del PIS, del Partido Conservador, ultraconservador más bien. Ultraconservador, ultracatólico, ¿no? Un fundamentalismo católico. Y además con una deriva autoritaria muy complicada, porque han tenido problemas, por ejemplo, con el tema de la reforma judicial. El gobierno ha querido controlar a los jueces, por ejemplo, y Europa ha tenido con eso bastante problema. ¿Qué ocurre? Tú puedes pensar, ves esas imágenes de un millón de personas en Varsovia, ves también al partido de la oposición que lo dirige Donald Tusk, que fue antiguo primer ministro y también fue presidente del Consejo Europeo, alguien muy respetado dentro y fuera del país, y dices, joder, pues podrían ganar. Pero no es tan fácil, porque el PIS, por empezar, son muy cucos. Han hecho una campaña un poquito tramposa, por ejemplo, han tensado la relación con Ucrania para intentar ganar votos en el campo polaco, digamos, entre los granjeros, controlan los medios de forma muy firme, han intervenido, por ejemplo, en el mercado del carburante para bajar la inflación días antes de las elecciones, en plan, está muy cala la gasolina, no os preocupéis, yo la bajo, cuando quedan una semana para las elecciones, ¿no? Es un poquito tal. Eficacia. Eficacia, sí. Y luego, lo más gracioso, entre comillas, de esto, es que también han convocado un referendo un poco torticero para el mismo día de las elecciones, con preguntas como esta, y la leo porque es muy curiosa. ¿Está usted de acuerdo con aceptar la llegada a Polonia de miles de inmigrantes ilegales de Oriente Próximo, de acuerdo con la política forzada de la Unión Europea para sentaros aquí? O sea, es como una forma de manipular al electorado para decir, no, no quiero eso. Ah, pues entonces vota el partido que ha gobernado hasta ahora y que rechaza esta medida, ¿no? Claro. Así que la oposición no lo tiene nada fácil. No lo tiene nada fácil, porque además el PIS es muy popular y le sacan entre 7 y 10 puntos a la oposición. O sea, que no pensemos, a pesar de que desde aquí querríamos que no gana esta gente, yo creo que van a ganar y van a seguir gobernando. Otra noticia que también nos ha sorprendido es que el primer ministro sueco ha anunciado que van a pedir ayuda al ejército para combatir el crimen que hay en el país. Claro, teníamos todos una imagen tan idílica de los países nórdicos, ¿no? La muy civilizada Escandinavia y Suecia en particular. Y claro, de pronto ver a un gobierno pidiendo ayuda a los militares para controlar el crimen, es como si se nos ha caído otro mito que está ocurriendo en Suecia. Claro, sobre todo el tema es que sea en Suecia, que esto lo traemos esta semana porque se anunció hace cuatro días y yo asumo que aquí la gente que nos está viendo piensa en Suecia y todos pensamos en un país idílico, un modelo de éxito y todo es chachi pistachi y nos queremos ir para allá, ¿no? Pero en realidad Suecia lleva arrastrando, yo diría que una década, unos cuantos años más, problemas crecientes de violencia y de bandas criminales. Y es fruto también de ese modelo tan aperturista que han tenido, ha generado unas desigualdades internas y de hecho nos encontramos con que, por ejemplo, el 2022, el año pasado, fueron, o sea, creo que hubo 391 tiroteos relacionados con las pandillas en Suecia que provocaron 63 fallecidos. Esas cifras no las tenemos en España, por ejemplo, es impensable algo así, ¿no? Y este año ya vamos por 44 muertes y la policía está registrando prácticamente una media de un tiroteo no mortal diarios. El primer ministro, para que tengamos un poco la situación en la que están en Suecia, ha declarado literalmente no puedo enfatizar lo suficiente la gravedad de la situación. Suecia nunca antes había visto algo así. Entonces están en un punto en el que tienen que pedir ayuda a los militares pero también se enfrentan a un debate interno a la hora de ver qué modelo de sociedad están construyendo porque esa integración de muchos refugiados durante las últimas décadas ha generado una desigualdad al meterlos en distintos barrios, distintos guetos, por así decirlo, y lo que se está viendo es que acaban entrando en grupos criminales y es muy fácil que están ahora mismo en una espiral que no saben hacia dónde van a ir y tiene un debate interno muy grande porque hasta los propios socialistas y la izquierda sueca está diciendo el modelo ha fallado, chicos, tenemos que poner las pilas y reformularlo un poco para ver cómo enfrentamos esto. Muy interesante y seguiremos de cerca, ¿eh? Porque nosotros vamos pendientes de qué pasa ahí. Es un poco laboratorio lo que hagan en Suecia y lo que pasa en Suecia, ¿no? Con el tema inmigración. Y sobre todo puede dar mucho pie a malinterpretar el por qué se toman medidas, que eso también es importante. Es muy fácil instrumentalizar el caso de Suecia para... Mira lo que pasa cuando abren las puertas a tantos inmigrantes. Exactamente. Y es tener en cuenta cómo se abren esas puertas y cómo se llevan a cabo políticas de integración social, que es la clave para intentar evitar que estas cosas pasen. A ver, dos cositas. Digo lo de cómo va la encuesta, ¿vale? De momento va ganando por mucho China. La pregunta, ¿cuál de estos tres países exporta más coches? Un 52% cree que China, un 30% cree que Japón y solo un 18% cree que Alemania. O sea, de momento más de la mayoría, clarísimamente absoluta, creen que es China. Les damos cuatro minutos más para votar mientras me contáis qué ha pasado en Estados Unidos. Vamos a ver. Bueno, sí. Es que, claro, ha sido la noticia de ayer noche, lo vimos, ¿no? El presidente de la Cámara de Representantes, ¿no? Que sería un poco como Francina, como si fuera aquí Francina Armengol, ¿vale? La Cámara de Representantes, un tal señor, es Kevin McCarthy, le han echado, pero le han echado, se han unido los radicales republicanos con los demócratas. Entonces, imagínense que aquí se une PP y PSOE para echar a Francina Armengol, ¿no? Un poco para que se hagan una idea. Creo que está en el caos más absoluto ahora mismo de Estados Unidos. Esto no ha pasado en la vida. Nunca había pasado. Nunca en la historia ha pasado esto. Y es un republicano a quien ha echado gente del Partido Republicano. ¿Pero porque les parecía tibio o por qué? Claro. Para empezar hay que recordar que este señor hubo que hacer 15 votaciones para elegirle porque no conseguían aprobar la votación para nombrarle candidato, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que es un señor que viene del área más modelada, entre comillas, dentro de lo que cabe, el Partido Republicano, no es un trampista loco y entonces intenta negociar también con los demócratas. Y, por ejemplo, hace unos días estuvieron a punto de cerrar el gobierno porque no tiran presupuesto, lo comentamos también aquí en el programa, y él consiguió negociar con las dos partes para que el gobierno no se cerrara a cambio de recortar ciertos gastos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto a los trampistas no les ha gustado nada. Ellos no quieren ceder en nada a los demócratas. Y entonces han dicho que le echan, que le quitan del medio y ya está. ¿Y lo han hecho? Y lo han hecho. Con el apoyo también de los demócratas, que tampoco quieren a este señor porque no deja de ser un republicano que les da mucha caña, ¿no? Pero claro, el presidente de la Cámara de Representantes es el que dirige el, digamos, el Congreso norteamericano. O sea, que esto debe ser un caos. A día de hoy, ¿quién manda en el Congreso? Ese es el problema. Que él es el que tiene el poder de decidir la agenda de la Cámara. Es el que decide qué cosas se votan y qué cosas no se votan en la Cámara. Y, por ejemplo, es quien decide si se vota o no se vota la ayuda a Ucrania, por ejemplo. Entonces, aquí hay mucha preocupación en Ucrania y en Europa en general, en Occidente, con, oye, si el Congreso estadounidense está parado, no se pueden aprobar medidas de apoyo a Ucrania, por ejemplo. Ahora mismo, quien está es como el vicepresidente de la Cámara, pero esto es provisional y tendrán que elegir otra persona y no se sabe muy bien quién puede ser. Y que además esto nos enseña una cosa y es que estamos a un año más o menos de las elecciones en Estados Unidos y te encuentras con que los radicales republicanos, el trumpismo, está tan desatado que es capaz de inmolar a su propio partido en la Cámara de Representantes. Claro, vamos a ir a un año electoral en el que el partido republicano va a estar también bastante centrado en ordenarse internamente y a ver qué movimientos electorales hay ahí, porque esa radicalización cada vez es mayor. Entonces, a lo mejor te encuentras a republicanos que dicen, mira, yo paso de votar a estos chalaos, me voy a votar a los demócratas. Pero la madreja que se apoyó de esto es, digamos, la cara de lo que decía Eduardo, que si los republicanos... No te montas en el coche. No me dejas volver a casa, ¿no? No, quiero decir que si tú como partido abrazas las teorías de Trump, alimentas al bicho, el bicho llega a un momento que es tan grande que te acaba comiendo. Claro. Ese es el problema que tienen ellos y que también hay que estudiar aquí y en el resto del mundo, como, oye, cuidado con estas ideologías porque luego te comen. Claro, cuando se da de comer al monstruo constantemente porque te viene bien, algún día el monstruo te puede devorar a ti. Exactamente. Lo estamos viendo en muchos sectores, ¿verdad? Esto lo digo a los argentinos. Sí, también en Cataluña. Vámonos. Sí, la verdad es que eso de dar de comer al monstruo y que el monstruo luego te devore, lo vemos en bastantes lugares. Bueno, de momento hay un 54% de los oyentes que cree que es China el país que más coches exporta, o sea que la mayoría se ha hecho aún más absoluta, más amplia. 54%, le sigue Japón con un 31% y por último Alemania con un 15%. ¿Alguien quiere pronunciarse aquí? ¿Alguien quiere...? ¿Qué país creéis que exporta más? Pues yo creo que Alemania. Hombre, o sea, tú estás en el 15%. Sí, a la contra. A la contra. Pues porque hay muchas marcas que son alemanas, BMW, Volkswagen. Sí, muchísimas marcas, es verdad. Audi también, Mercedes. Está claro. Lo sabe todos. ¿Alguien cree que es China o que es Japón? Pues yo estoy un poco de acuerdo con Alba. Vale. No vale copiarse. No, no vale copiarse, pero yo creo que también. Es como los que más se ven, ¿no? Volkswagen también. Es como más sonado, ¿no? Alemania. Sí, bueno, como mínimo la gama alta, desde luego, está clarísimo. Hablamos de todo el mundo de todas formas, no solamente de Europa. Es vender coches a todas partes. A todas partes, sí. Bueno, pues nada, estas dos chicas creen como el 15% de los que han llamado. La respuesta correcta es China, es Japón o es Alemania. China, es China. Sí. ¿En serio? Pero sí. Bueno, dale, dale, dale. No, cuéntalo. No, no, iba a decir por poco, pero cuéntalo, cuéntalo. Por poco porque hace solamente tres años exportaban, eran el cuarto exportador de Japón y Corea del Sur. Y en cosa de tres años han pegado un subidón radical, han creo que casi cuatriplicado la cantidad de coches que exportan, exportaban 100.000 y ahora están casi en 400.000. ¿400.000 coches al año? Mira, te lo voy a enseñar aquí, Julia, aunque la gente no lo pueda ver. Bueno, haremos, pondremos este esquema, ¿no? En las redes sociales. Es una locura. Qué barbaridad. Esto para los chavales que han venido a vernos que la política internacional no, esto es un problemón increíble porque Alemania es el motor de la industria europea. Nosotros tenemos muchísimas fábricas de automóviles alemanes y si la venta de coches se cae, los alemanes se van a llevar sus fábricas a su casa para los suyos. Es decir, lo que pasa afuera nos afecta muchísimo. Qué barbaridad, pues fíjate que China, bueno, eso es de siempre, por obvio, por tan grande economía, no pensaba que fuera nacional. Y que hace muy poquito no lo era. No era, ¿quién era la que más hasta hace poco? Japón, me parece, y luego sería Alemania por muy poco. Yo hubiera votado por Japón, fíjate. Bueno, pues nada, o sea, primero está China, luego está Japón y luego está Alemania, ¿no? Eso es. Y luego para el sur, seguido, pero un poquito más lejos. Pues han acertado, ¿eh? 54% de los oyentes han acertado y estas dos chicas y yo nos hemos equivocado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bien tirado, bien argumentado. Sí, sí, está muy bien argumentado, ¿eh? Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Adiós. ¿Os han gustado los de Orden Mundial? ¿Sí? Vale, pues aplaudidles, estarán contentos. Bueno, ¿saben lo que hicieron 1,5 millones de clientes de Naturgy para pagar menos por su energía? Yo lo sé y te lo voy a contar. Venga, nada, no hicieron absolutamente nada porque Naturgy decidió por cuenta propia bajarles el precio de kilovatio hora más de un 30%. Si todavía no eres de Naturgy, llama al 933 1199 y pásate a la tranquilidad con Naturgy. Enseguida charlamos con Carlos David Bonillas, el presidente, nuestro anfitrión, el presidente de la denominación de Origen La Mancha. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Oh, everybody's changing and I don't feel the same. Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo. Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Las exclusivas que más interesan. Es un teléfono que más interesan. Un testimonio exclusivo muy importante que puede dar un vuelco en el caso Sánchez. Las más relevantes. No ha querido conceder ninguna entrevista hasta ahora. Voy a decir toda la verdad. Tenemos las exclusivas más impactantes. Que solo podrán ver aquí. Y ahora son soles. Líder y el programa más visto de la tarde. De lunes a viernes a las 6 en Antena 3. La tele abierta. Saludos criaturas. Soy Goyo Jiménez y como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en ClínicaBaviera.com y corrige la vista cansada. Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento. En Lowey mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G. Fibra y móvil con 5G por solo 34,95. ¿Y esa fibra y móvil? ¿Dónde? Corre a Lowey.es o llaman 1456. Simple, ¿eh? Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena. No. ¿Qué? Por eso, entra en Carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia. Carglass cambia, Carglass repara. Veintinuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Sol Optical. La carrera Ponlefreno cumple 15 años y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad. El 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros, junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com. Ponlefreno y Fundación AXA. Unidos por la seguridad vial. Onda Cero. ¿Sabes cómo distinguir la información veraz de las fakes? Informándote en un medio fiable. Por eso eliges Onda Cero. Porque sabes que contrasta las noticias y te ofrece todos los datos con pluralidad para que sepas y entiendas la actualidad. Sintoniza una radio veraz y con garantías. Infórmate en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Misterio e historia en el Colegio Invisible. Vamos a estar haciendo viajes en el tiempo, saltando de una época a otra para tocar diferentes misterios que merece la pena recordar. Si hablamos de naves espaciales, si hablamos de algún tipo de experimento y qué es lo que realmente pasó. Un viaje a lo desconocido. Si te parece vamos a hablar de los fenómenos extraños que desde hace muchos años aseguran los testigos que se producen en su interior. Yo te puedo decir... Tenía un gran interés además en todo lo que eran los temas ocultos, la magia negra. Solía practicar excesiones de espiritismo para... El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Como el perro y el gato. Como siempre, como todos los fines de semana, dispuestos a pasar un buen rato charlando de esos buenos amigos que son los no racionales que conviven con nosotros en nuestros hogares. Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Memforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Noticias fin de semana. Esto es lo que está pasando ahí fuera. Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero. Con presencia del presidente del gobierno que hemos estado en el Reino Unido con Celia Maza. En el Reino Unido el Partido Conservador. En Israel con Hanna Beres. En Israel la semana que... Rusia, Xavi Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenido. Vamos ahora hasta Italia. Darío Menor. En Italia la ascendencia del... El enviado especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero. Buenos días. Buenos días aquí en Montreal. Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero. Aquí estamos en la sede de la denominación de Origen La Mancha. Estamos con su presidente, con Carlos David Bonilla. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Julia. Estábamos aquí hablando del vino. Estábamos comentando que, bueno, que los jóvenes... ¿De qué pregunte, presidente? ¿Aquí los jóvenes bebéis de vez en cuando un poquito de vino? ¿No? Solamente uno ahí bebe vino y los demás... ¿Pero los demás bebéis algún alcohol o no? Eso no es malo, ¿eh? No se avergonzéis. No se avergonzéis. Exacto. Es que beber una copita de vino, ya con 20 y pico de años, no está mal, ¿eh? No pasa nada. Sí, yo lo junto con la Coca-Cola. Muy rico. Muy rico. Vino con Coca-Cola. Bueno, bueno. Cada uno se inicia como quiere y como le gusta. Bueno, bueno. Esa de los pueblos. Claro. Pero, pero en general, pero cuando bebéis alcohol, entonces bebéis alcohol más del destilado, ¿no? Se supone. Sí. Sí. O sea, a mí no me gusta el vino. Yo solo... A mí me gusta el ron. Ron naranja. Pues muy mal. Pues muy mal. Pues sí. Bueno, mira, estábamos comentando, gracias, la preocupación que me estaba manifestando ahora mismo el presidente de la Dio de la Mancha, Carlos, era precisamente esta, ¿no? Perdona, ¿David es segundo nombre o es apellido? Es segundo nombre. Ah, Carlos David. ¿Y cómo te llamo? ¿Carlos o David? Carlos. Vale. Y Bonilla es el apellido. Exacto. O sea, o Carlos o señor Bonilla. Como tú quieras. Vale, vale. Ahora estamos... No, estábamos comentando esa preocupación que de pronto entre las generaciones jóvenes han empezado, y muchos hay que ver cómo se emborrachan, que es una cosa que me parece muy lamentable, con destilados, ¿no? Y en cambio hemos perdido la cultura del... O no, hemos perdido. La cultura del vino está en retroceso. Estamos recuperándola. Yo creo que el vino lo estamos poniendo de moda. Estamos haciendo una promoción muy importante a nivel nacional. España es uno de los países productores principales de la Unión Europea. Es el que mayores tareas tiene y el tercero en producción, detrás de Italia y de Francia. Yo creo que la importancia del vino a nivel nacional y sobre todo en nuestra región es muy importante en cuanto a la economía de nuestras poblaciones y sobre todo al desarrollo no solamente cultural, sino a intentar de que los pueblos no se despoblen. Si nosotros cogemos aquí en la denominación de origen La Mancha, en la zona de La Mancha, y ponemos nuestro viñedo sobre un mapa, vemos que todos los pueblos o poblaciones que tienen viñedo tienen más población que las zonas donde no hay viñedo. Y eso es una realidad. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante seguir manteniendo este medio millón de hectáreas en Castilla-La Mancha, que lo que es la denominación de origen son 160.000 hectáreas. De todo lo que se produce en Castilla-La Mancha, un 10% es denominación de origen La Mancha. Que tengamos claro que no solamente, o sea que no somos, la denominación de origen La Mancha no es la mitad de España. No, no, es una parte pequeña dentro del viñedo de España. Bueno, yo que nunca me he emborrachado y presumo de eso, jamás me he emborrachado. De despilados. No, no, de nada. De nada. Nunca me he emborrachado. Y en cambio soy una gran defensora del vino. Por supuesto. Soy una enorme defensora del vino. Creo que el vino es un alimento más allá. O sea, bebido con moderación y en el momento adecuado y oportuno, yo creo que es estupendo. Yo brindo siempre con vino. Hombre, el vino hace amigos. Eso siempre. Hay una cultura del vino, además, muy bonita. Yo también que soy de la Ribeira Sacra. Claro, también ahí, también me aprieta por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un poquito de datos, ahora que hemos hecho el canto al vino, que no al alcohol, porque son cosas diferentes. Me parece mucho más peligroso lo de los destilados que tomarse una buena copita de vino de vez en cuando o todos los días, por ejemplo, para cenar o para comer. Es saludable. Es saludable. Una copita siempre en su medida. El vino es muy saludable. Y además, en la denominación de origen, con el abanico tan amplio que tenemos de vinos, tanto blancos como tintos, pues yo creo que todos los chicos que hay aquí hoy aquí, yo creo que encontrarían la variedad. O sea, seguro estoy. Bueno, tenemos 30.000 kilómetros cuadrados, ¿no? En la de Ola Mancha, 30.000 kilómetros cuadrados. O sea, repítanse esa cifra en la cabeza, porque es impresionante, ¿eh? La mayor denominación de origen de Europa. De Europa. Son 192 municipios, son 250 bodegas, ¿no? Sí, sí. Claro, estamos hablando de, para el PIB manchego, el vino es vital. Es vital, evidentemente, para la economía en Castilla-La Mancha. El vino es fundamental y, de hecho, nuestros políticos así lo tienen muy claro. También. Un 20% más corta ha sido la vendimia este año. ¿Habéis vendimiado antes que otros años? Porque se ha juntado la sequía, ¿no? Sí, llevamos dos años de sequía ya muy acuciante. Y este año, bueno, pues hemos empezado la vendimia antes. O sea, no hay registros. Nunca se han vendimiado en La Mancha en el mes de julio. Este año, sí. Y este año hemos empezado a finales de julio con variedades como el chardonés, a viñón blanco, en moscateles. Madre mía, en el mes de julio. Y las lluvias de última hora, porque cuando nos hablan desde la EMET de los pantanos y sabemos cómo están los embalses, no se ha mejorado prácticamente nada. No, la verdad es que han sido torrentes. Sí, pero parecía que las lluvias de última hora, alguna cosa en el sector de la viticultura podían aportar de bueno. Bueno. ¿Algo bueno pasó con las últimas lluvias o no? Yo creo que las lluvias en esta zona siempre son bienvenidas. Lo que pasa es que, bueno, de la manera que cayeron, pues no en todas las zonas fueron buenas. Cayó también mucha piedra, ha hecho también muchos estropicios, ha dañado muchos viñedos que todavía no estaban vendimados, sobre todo por la parte final, como puede ser nuestra variedad autóctona, que es el aire. Aire. Pero, bueno, yo creo que todo el agua que caiga en una zona donde llueve muy poquito es bienvenida. Lo que pasa es que me contaban, claro, es que por eso es toda una sabiduría vinculada a la tierra que a mí me encanta saber, ¿no? Me siento muy ignorante cuando me la cuentan. De cómo me gustaría saber todo esto bien y a fondo, ¿no? Que es, no es solamente que tiene que llover, sino que tiene que llover en determinados momentos de la historia de la viña. Si llueve a destiempo, llueve mal, ese año la cosecha puede ser una catástrofe, o sea. Sí, sí, no solamente eso, sino que la viña necesita agua durante todo el año. Este año, por ejemplo, pues nos cayó mucha agua en noviembre, mucha agua en junio y mucha agua en septiembre. Pero el resto del año, nada. Entonces, claro, eso al final, pues no soluciona el problema del viñedo que necesitamos que vaya lloviendo poquito a poco, pero todos los meses. O la mayoría de los meses. Porque si no se secan las uvas, ¿no? O no crecen. Esto lo que ha hecho ha sido que hemos tenido una sequía muy acuciada y hay zonas donde, estás hablando del 20%, pero hay zonas donde han tenido unas mermas de un 50%, un 60% y un 70%. ¡Qué barbaridad! Y esas familias, ¿qué van a hacer este año? Pues es un año muy complicado para la viticultura, para los agricultores y para muchas cooperativas que, bueno, pues han visto mermada su capacidad y tienen unos puestos de trabajo que tienen que mantener todo el año y que, bueno, pues se van a enfrentar a situaciones muy delicadas. Y esas cooperativas que pueden estar en situación económica delicada, porque, claro, con una merma del 60%, ¿recibís algún tipo de ayuda desde la DO? Pero, no, nada, a pelo, claro, claro, como empresario aquí, pues, claro. Esto es así. Esto es así. O sea, un buen año, todos los beneficios, pero cuando viene muy mal, pues… Pues a quien le toca, pues se tiene que fastidiar. Ya, 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 ya. Claro, porque aquí tenéis muchas variedades. Tenéis el aire, la blanca, el tempranillo… Sí, las variedades principales, que son las autóctonas, es el aire y el tempranillo. El tempranillo. Veintitantas variedades más. Un abanico muy amplio para, bueno, pues para después llegar a la comercialización, para salir al exterior, para hacer cupac, pero nuestra mayor variedad, que es prácticamente la mitad de las hectáreas de Castilla-La Mancha, es el aire. Y es la variedad, quizá, que mejor ha resistido la sequía, pues una variedad autóctona. El tempranillo, pues también, pero no tanto como se esperaba. Con ello, pues principalmente en esta denominación de origen, lo que más se elabora después, lo que más se envasa, son tempranillos, tempranillos de muchísima calidad, tempranillos jóvenes del año, con muchísima fruta. Yo diría que los mejores tempranillos de toda España. Tenemos una zona donde hace mucho calor, donde tenemos poquitas enfermedades, donde se riega menos del 50% de las hectáreas. Por lo tanto, pues también tenemos que decir que es un cultivo que supone un freno a la despoblación y que además, desde el punto medioambiental, pues es fundamental el viñedo. Prácticamente, desde el mes de abril al mes de noviembre, un mar verde. Si la mancha no tuviese viñedo, pues sería un socarral todo el verano. Un socarral, claro, sería marrón todo el tiempo. Exactamente, pero gracias al viñedo, a ese medio millón de hectáreas que tenemos, la mitad de España, pues tenemos un mar verde durante todo el verano. Me han dicho que habéis tenido la suerte este año, vale, ha habido mermas por la sequía, pero que tenéis toda la viña muy sana. O sea, que no habéis tenido ninguna plaga, ninguna enfermedad. Si no llueve, enfermedades cero. Por lo tanto, es una zona... Ah, no sabía yo eso que estaba vinculado. Si llueve, más enfermedades. Sí, sí, por supuesto. O sea, los bichos no quieren sequía, tampoco. La verdad es que es una zona donde, bueno, pues es muy seca y donde, pues por ejemplo, el cultivo ecológico es muy propenso, donde, bueno, pues el cultivo ecológico necesita zonas donde no haya muchas plagas. Y bueno, pues evidentemente la mancha es el sitio ideal. Desde luego, los mejores vinos tintos jóvenes de España son de la mancha. Yo creo que es lo que reivindicáis, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, digamos, el vino de cada día, el vino, esa copita de cada día, yo creo que debe ser eso, un joven tinto, ¿no? Uno no va a estar todo el día con la crianza, con la reserva. No, no, no. En el día a día, vamos, que quiera y pueda, pero sí. Para nosotros, evidentemente, pues nuestra mayor venta, el 90% de nuestros vinos son vinos jóvenes. ¿Dónde vendéis, dónde vendéis, Carlos? Bueno, pues... ¿Dónde más? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues prácticamente todo el mundo. Tenemos más de 50 países donde nuestras bodegas llegan, donde, bueno, pues se está haciendo una labor comercial por parte de la denominación de origen, asistiendo a todas las ferias y asistiendo, pues a todas las zonas donde podemos abrir mercados. Y, por supuesto, las bodegas, tanto cooperativas como bodegas privadas, están haciendo un esfuerzo titánico, sobre todo en unos momentos donde el consumo de vino está bajando. Y, bueno, pues hay que reinventarse, hay que buscar nuevos nichos. Y, bueno, pues eso es lo que están haciendo las bodegas, las más de 250 bodegas de la denominación de origen La Mancha. Al final, ¿cuántas? Nosotros producimos en torno a 20 millones de hectolitros en La Mancha y, bueno, pues prácticamente hay que exportar el 70% de nuestro vino porque no lo consumimos. Por lo tanto, pues hay que buscar mercados para llevar este vino. ¿Y hay países que está en ascenso el consumo de vino? Lo digo porque aquí vamos un poco en retroceso. Los grandes productores de Europa somos España, Francia e Italia. Exactamente. Somos los grandes productores de vino. No sé si en estos países son casualmente los que están en retroceso o no. Pues es cierto que... ¿Uno se pasa más en España? Bueno, Francia está teniendo también un problema ahora mismo. Sí. Sabemos de los problemas que está teniendo, de la desfilación que ha hecho o que está haciendo. El viñedo que va a arrancar subvencionado también. Nosotros, bueno, vemos que no podemos tampoco ir en esa línea porque necesitamos el viñedo para mantener la economía de nuestras poblaciones. Aunque, bueno, pues evidentemente hay momentos, hay baches en los que el viticultor lo está pasando mal y un año de estos es este. Y encima con la guerra de Ucrania no sé si habrá añadido problemas a una... Sí, sí, sí. La verdad es que en Rusia consumían muchísimo vino español y, bueno, pues es cierto que se sigue mandando por otras vías, pero sí que ha bajado considerablemente. O sea, pero habéis buscado una vía alternativa para llegar allí. Sí, siempre las hay. Siempre las hay. Sí. Ya, pero claro, eso es un mercado importantísimo. Sí, luego, pues claro, tenemos aranceles más importantes. ¿Y China? Pues China, la verdad es que creció... Hay que conseguir que los chinos beban vino. Nosotros crecimos muchísimo, muchísimo estos años antes de la pandemia en China, pero es cierto que, bueno, pues también son situaciones geopolíticas, como se ha hablado antes, muy complicadas y, bueno, pues es cierto que se ha bajado muchísimo en cuanto no solamente nosotros, España, sino la Unión Europea en meter vino en China. Es cierto que, bueno, pues ellos también han plantado mucha viña y, bueno, pues están buscando otros canales. Y jóvenes que se quedan en casa, en las bodegas de sus mayores, también es un fenómeno que también se ha ido produciendo cada vez con más fuerza, ¿no?, en las últimas décadas. Sí. Porque además la cultura del vino da un halo. O sea, tener una bodega, es verdad, tener una bodega no es como tener otra cosa. Sí. Parece que tiene un plus de prestigio, ¿no?, de imagen que hace que muchos jóvenes, que está muy bien que se formen... Es el legado familiar. Claro, que se formen. Y el acervo cultural de... Pero que luego vuelvan y se ocupen de las bodegas familiares, ¿no? Sí, la verdad es que eso, pues bueno, también es cierto que desde el gobierno de Castilla-La Mancha pues se ha apostado mucho por los jóvenes. Llevamos unos años en los que se está invirtiendo mucho en ese relevo generacional y, bueno, agradecemos también al gobierno de Emiliano que sigan esa línea. Ahora, pues van a abrir otra línea también para intentar que más gente se quede como viticultores y, sobre todo, pues que este vino que esté manteniendo las bodegas podantes. Sí, pero... Es algo que tiene mucho arraigado. Sí, porque Madrid está ese al lado de un tiro de piedra. Al lado. Y Madrid es un aspirador, ¿no?, también de talento y de gente joven, ¿no? Así que hay que buscar una forma de agarrarlos a la tierra, ¿no? Aunque todavía tenemos esa espinita de intentar entrar en Madrid con nuestros vinos porque, bueno, pues nos está costando muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, en Madrid están todos los vinos de toda España y, evidentemente, pues el que llega después le cuesta más. Pero si de La Mancha también en Madrid, ¿no? Sí, pero quizá en los años 70, 80 sí que teníamos más presencia, pero después hemos tenido menos presencia y ahora estamos haciendo un impulso. De hecho, nuestros premios jóvenes, nuestra presentación de nuestros vinos jóvenes también los hacemos en Madrid, ahora en noviembre. Nunca hubiera dicho que Madrid tenía dificultades para vosotros, para vuestra llegada. Sí, sí. Hubiera dicho todo lo contrario. Qué poca vista, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Por parte de Madrid, claro, estáis aquí. Tenía una relación caliente a precio como la que tenemos. Claro. Pues es un error por parte de la Hostelería de Madrid, pero bueno, nosotros trabajamos y estamos intentando de estar allí. Oye, ¿y enoturismo qué tal? Lo digo porque conozco zonas viticolás en las que el enoturismo ya tiene un elemento de presencia muy importante. Nosotros tenemos nuestra ruta del vino a La Mancha. Ya la estáis promocionando. Sí, sí, sí. Ya tenemos varios pueblos. Ahí también se saca... Bueno, es que es necesario que vengan y nos conozcan. Claro. Que vean cuál es nuestra gastronomía, qué es lo que hacemos. Cómo son nuestros viñedos, que prueben nuestros vinos aquí. Porque muchas veces el cliente no entiende que nosotros estemos trabajando de la manera que lo estamos haciendo aquí. Piensan que La Mancha es otra cosa, pero cuando vienen aquí y ven nuestro patrimonio y ven nuestros vinos, prueban nuestros vinos y nuestra gastronomía, pues se quedan maravillados. Por lo tanto, yo creo que este sistema es un buen sistema de promoción de cara al exterior. Pues, Carlos David Bonilla, presidente de la DEO La Mancha, gracias por invitarnos un año más. Yo decía, hace tres años que te entrevisto. Dice, no, cinco. Hace cinco ya. Pues se me han hecho cortos, ¿no? Pues sí. Se pasa muy rápido el tiempo. El tiempo mula. Y con un aliento de vino más rápido todavía. O sea, empezamos antes de la pandemia. Pero yo he estado aquí en la pandemia. El año de la pandemia estuvimos aquí. Sí, 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 sí. O sea, nuestra fidelidad... Es auténtica. Es auténtica, ¿eh? Llevamos aquí todos los años. Pues muchísima suerte y brindamos con un vino, con uno de esos vinos jóvenes, frescos, estupendos de La Mancha, por vuestro éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Llegamos casi a las seis de la tarde, tiempo de noticias. Y luego viene Borja Terán con su multipantalla. Vaya, ¿eso ha ocurrido? Mientras hablábamos de vino, Carlos, hemos sabido que el Mundial de Fútbol del 2030 será en España, Portugal y Marruecos. ¿Qué te parece? ¿Eres futbolero? Pues no mucho, pero mis hijos sí. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Ha venido el Mundial para acá. A pesar de que decían que lo ha ocurrido últimamente con el presidente de la federación y demás, con rubiales podía alterar, pues no. Mundial para España, Portugal y Marruecos. Muy buena noticia para el mundo del deporte y para nuestro país, claro. Ahora sí, noticias y regresamos. Buenas tardes. Y efectivamente comenzamos con esa noticia que les estábamos avanzando en Onda Cero, la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos va a ser la sede del Mundial en el 2030, pero va a tener que compartirlo con otros cinco países en las jornadas inaugurales. De este modo, la competición se va a celebrar finalmente en tres continentes distintos. Vamos con toda la información. Rafa Fernández, buenas tardes. Atención, Rafa Fernández. Bueno, pues no tenemos esa comunicación. Luego ampliamos esta noticia deportiva. En lo político, Pedro Sánchez se ha reunido esta tarde en Ferraz con el primer secretario del PSC. Se va a reunir con Salvador Illa en plenas negociaciones para la investidura en la que necesita el apoyo de los independentistas catalanes. Sánchez ha iniciado esta mañana la roda de contactos con los grupos parlamentarios para conseguir esa mayoría necesaria para su investidura. La primera reunión la mantida con la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Ambos han acordado incrementar el ritmo para lograr un acuerdo de gobierno antes de que finalice octubre. Además, se ha nombrado una comisión negociadora que se va a encargar de las negociaciones, según ha explicado la portavoz socialista, Pilar Alegría. Quiero también anunciarles que por parte del Partido Socialista se ha designado una comisión negociadora, los responsables de reunirse con los distintos grupos parlamentarios. Y además, quiero aclararles, y por supuesto, siempre que haya cuestiones relacionadas con Cataluña, Pedro Sánchez estará en coordinación permanente con el primer secretario del PSC, con Salvador Illa. Sobre las negociaciones para el investiduro, hablaba hoy en más de uno el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha insistido en que de salir adelante será el gobierno más inestable de la democracia, ya que pasará a depender de 18 partidos para poder aprobar algo en el Congreso de los Diputados. Según el líder del Partido Popular, si Sánchez sale investido, los próximos cuatro años serán de una enorme inestabilidad, una enorme debilidad por parte del presidente Sánchez, y con un político que nunca ha mentido tanto en tan poco tiempo a los españoles. Se ha recalcado o ha lamentado las mentiras sobre las que Sánchez está dispuesto a cimentar a la legislatura. Representa, dice aquí en Onda Cero, a una clase política que no está a la altura. Yo pertenezco a la peor clase política española de los últimos 45 años, y comprenderá que eso a mí no me llena de satisfacción, al contrario, no hemos sido capaces de hacerle ver al Partido Socialista que tenemos un momento histórico, 258 diputados, Partido Popular, Partido Socialista, y que con eso le podíamos dar unas enormes expectativas y buenas noticias a la nación. Y vamos a recuperar esa comunicación, esa noticia deportiva que les avanzábamos al inicio del boletín, la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, sede del Mundial en 2030, pero compartida con otros cinco países en las jornadas inaugurales. Rafa Fernández, buenas tardes. Será el Mundial de los Mundiales. España va a ser sede como a puntas del Mundial 2030, pero estará obligada a compartirlo con otros cinco países. En una operación de ingeniería diplomática, el Consejo de FIFA ha dado hoy luz verde a que las dos candidaturas para organizar el Mundial 2030 se unan en un gran pacto global que llevará a que el Mundial tenga sedes en seis países. Uruguay, partido inaugural con la Celeste como anfitriona en el Estadio Centenario, donde se jugó esa final del Mundial de 1930, hace 100 años, hará 100 años ese año, Argentina, el primer partido del albiceleste, Paraguay con el primer partido del equipo, a Paraguayo, Marruecos con cuatro o cinco sedes, Portugal con tres sedes, y España que tendrá en torno a diez sedes, con la final incluida, que estaba prevista que fuera en el Estadio Santiago Bernabéu. Detalles que se tendrán que confirmar más adelante, pero la noticia es que España será uno de los países que albergue el Mundial de 2030. Esta es la noticia que les avanzaba Onda Cero. Nos vamos a situar ahora en Francia. El presidente de ese país, Emmanuel Macron, quiere modificar el texto para poder ampliar el recurso al referéndum, el recurso la quiere modificar la Constitución, simplificar los procesos para realizar una consulta popular y además abrir la puerta a una cierta descentralización de los territorios. Corresponsal en París, Álvaro del Río. Con motivo del 65 aniversario de la Constitución de la Quinta República, Emmanuel Macron se ha mostrado favorable a una revisión que amplíe las cuestiones que pueden ser sometidas al referéndum, aunque sin aclarar cómo reclama la derecha si la inmigración que polariza el debate político será uno de esos asuntos. También ha abogado por facilitar el referéndum de iniciativa compartida y flexibilizar los criterios de convocatoria, que son actualmente restrictivos. El presidente francés ha llamado igualmente a un acuerdo y consenso entre las fuerzas políticas y las cámaras para una revisión que permita inscribir y grabar en el mármol constitucional el derecho al aborto para las mujeres y las especificidades históricas y culturales de Córcega, a la que Macron proponía la pasada semana dar un paso hacia la autonomía. Así terminamos. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero, a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Cada mañana en Más de Uno, las entrevistas que marcan la actualidad. Recibimos al presidente del Partido Popular, Alberto Muñoz, hijo. Lo que está ocurriendo es algo sorprendente. Ayer dice, yo no le pediré los votos al PP, pero me voy a reunir con Bildu y le voy a pedir los votos a Bildu. El blanqueamiento que ha hecho el señor Sánchez de un partido político heredero de una banda terrorista es algo indignante. Más de Uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini... ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido. Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. ¿Estás preocupado en el trabajo? Tranquilo. Toma Ansiomed Autoestima. Ansiomed con Aswaganda te ayuda en épocas de tensión y ansiedad en el trabajo. Hoy puede ser un gran día. Ansiomed de Pharma OTC. Hazte de legalitas en el 900-166-1 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda, 900-166-1. La luz del móvil, la tablet o el ordenador pueden afectar tu vista. Toma DeVision. DeVision con DHA contribuye a mantener tu vista. Tus ojos te lo agradecerán. DeVision, de Pharma OTC. Llénate de ciudades de otoño. París, Londres, Atenas, Milán, Berlín, Amsterdam. Elige tu destino y déjate mimar por los hoteles Meliá, donde cada detalle importa. Disfruta de habitaciones llenas de personalidad, alta gastronomía y espacios pensados para tu bienestar. Reserva antes del 2 de noviembre con hasta un 35% de descuento. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés. Quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el 7 de octubre el programa Por Fin No Es Lunes se hará en directo desde la Torre del Vino de Socuellamos, Ciudad Real. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha. Colaboran, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de La Mancha, Cooperativa Virgen de las Piñas, Bodegas Campos Reales y de Cop Baco. Quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. El sábado 7 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, Por Fin No Es Lunes, desde la Torre del Vino de Socuellamos, Ciudad Real. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Estás preocupado en el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed Autoestima. Ansiomed con Aswaganda te ayuda en épocas de tensión y ansiedad en el trabajo. Hoy puede ser un gran día. Ansiomed, de Pharma OTC. Valencia, Barcelona... Yo me voy al norte. Pamplona, Ourense... Esto es súper divertido. Y súper fácil. ¿Te has dado cuenta de que hay para todos los destinos? Claro, súper destinos, súper viajes, súper planes, súper ahorro y... Súper precio. Nadie te da precios más baratos. Llega el súper precio de Renfe. Son muy, pero que muy pequeños. Entra ya en renfe.com y busca los mejores precios, los más increíbles y para todos los destinos. Creo que con Renfe vamos a viajar mucho, muchísimo. Renfe, tu tren. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo. Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Onda Cero. ¿Sabes cómo distinguir la información veraz de las fakes? Informándote en un medio fiable. Por eso eliges Onda Cero. Porque sabes que contrasta las noticias y te ofrece todos los datos con pluralidad para que sepas y entiendas la actualidad. Sintoniza una radio veraz y con garantías. Infórmate en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Misterio e historia en el Colegio Invisible. Vamos a estar haciendo viajes en el tiempo, saltando de una época a otra para tocar diferentes misterios que merece la pena recordar. Si hablamos de naves espaciales, si hablamos de algún tipo de experimento y qué es lo que realmente pasó. Un viaje a lo desconocido. Si te parece, vamos a hablar de los fenómenos extraños que desde hace muchos años aseguran los testigos que se producen en su interior. Yo te puedo decir... Tenía un gran interés además en todo lo que eran los temas ocultos y la magia negra. Solía practicar sesiones de espiritismo para... El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Como el perro y el gato. Como siempre, como todos los fines de semana, dispuestos a pasar un buen rato charlando de esos buenos amigos que son los no racionales que conviven con nosotros en nuestros hogares. Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Noticias fin de semana. Esto es lo que está pasando ahí fuera. Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero. Con presencia del presidente del gobierno que hemos... Estamos ya en el Reino Unido con Celia Maza. En el Reino Unido el Partido Conservador. En Israel con Hanna Beris. En Israel la semana que... Rusia. A Xavi Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenido. Vamos ahora hasta Italia. Darío Menor. En Italia la asistencia de... El enviado especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero. Buenos días. Buenos días aquí en Montreal. Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero. Estamos emitiendo en directo desde la sede de la denominación de la Mancha. Aquí en su salón de actos rodeados de algunos oyentes y sobre todo de un grupo muy numeroso de estudiantes de segundo de periodismo. Están aquí desde primera hora muy atentos, tomando nota de todo. Borja Terán. Venga, clases, sentaros. Pero es que están un poco obligados, Julia Otero. No. Sí, están obligados. Aquellos, ni yo, ella, una señora que hay aquí delante. Bueno, pero os estáis aburriendo, no. En absoluto, no. Estáis muy distraídos, no. Eso está pasando bien. ¿Os dan créditos por el programa de estos que para, ¿sabes? Para computar, punto. Bueno, es que aquí donde le veis él da clase. ¿Tus alumnos qué edad tienen? Bueno, ya no. Lo he dejado. ¿Lo has dejado ya? Mira, me he jubilado ya con 42. Pero que edad tenía. ¿Qué edad tenía? Pues un poco más mayores que ellos. 20 años, 25. Bueno, es que como era un máster, eran como muy amplios. De 22 a 30 y pico. A 120. Sí. Vale, vale. A veces venía gente más mayor que yo al máster. Enseguida abrimos la multipantalla, pero antes dame un segundo, Borja, porque tenemos novedad. Movistar Plus. Marina, cuéntanos. Ahora es nuevo y además estrena precio. Sí, seas del operador que seas, por solo 14 euros al mes podrás ver un estreno de cine al día. Las mejores series, los originales, marca de la casa, cada jornada de la liga y la chavos y lo mejor. Seas del operador que seas, contrata ya el nuevo Movistar Plus en movistarplus.es. Por cierto, el de fútbol en el 30 en España. Mundial compartido. Sí, señor. Trabajo en equipo, totalmente. Claro, está muy... El sur de Europa. El sur de África. Bueno, y creo que están en América los partidos. A veces también algunos en Argentina. Va a ser como muy mezclado. Sí. Luego se lo vamos a preguntar al colega, a nuestro compañero Rafa Fernández, que nos dé detalles. Que yo quiero saber más cosas de este Mundial del 2030. De momento, Borja Terán quiere hablar de la tele que nos hace pensar y dirá alguno, ¿existe? Claro que existe la tele que hace pensar. Claro. Uno tiene que saber encontrarla, pero hay buena televisión también que mueve las neuronas, además de las emociones. Fijo que aquí los alumnos de periodismo dirán, yo no veo la tele. ¿Sabes? Esto sí sigue pasando. Yo no veo la tele. O dicen también, yo solo veo series. Sí. Ahora se dice mucho, yo solo veo Netflix, como si fuera una cosa. Pero en realidad la tele se ha expandido. La tele está por todas partes. Vemos la tele en el móvil. TikTok es tele. Vemos en mucha plataforma. La tele nos persigue. La tele ahora nos acompaña con nosotros mismos. Pero sí que es la tele como es ese elemento de masas, genera esa cosa de sentirte superior criticándola. Eso que ve todo el mundo, pues yo voy a ir un poco, voy a sentirme mejor. No sé si esta generación también es de esas. Lo que pasa es que... ¿Vosotros veis la tele? Decir, sí, no. No, no veis la tele. La tele generalista no la veis. No. A veces dice por ahí. ¿Pero qué? Sí, ¿qué veis? ¿Qué veis? Marina. A ver, Marina Vicente. ¿A poco acabo con un micrófono? ¿Programas qué veis? Aunque sea solamente el título. ¿Qué veis en la tele? ¿Qué veis? Las noticias solo. Las noticias. ¿Qué noticias ves? No está mal, ¿eh? Los partidos en abierto. Los partidos en abierto, vale. ¿Qué más veis en la tele? ¿Algún programa? Yo nada, yo no veo la tele. ¿Nunca? Está suspendida. ¿Quién más? A ver, decídnos qué programas. El Meteo. ¿El Meteo? Sí. ¿El Tiempo? El Tiempo. El Tiempo. Pero eso lo puedes ver en... ¿Por qué lo ves? Y eso lo puedes ver en Internet todo el rato. No, no. En la tele me gusta verlo. ¿Te gusta verlo? En la tele. Las fotos que envía la gente. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Otros programas que veáis? Se asustan cuando llega el... Coincido con partidos en abierto. Partidos en abierto. Pero alguna serie, algún programa de televisión, ninguno, ¿no? Ni algún magazine de la mañana, de la tarde, de... ¿Nada? No, no me llama mucho... ¿Nada? ¿Y de la noche tampoco? No, tampoco. ¿Pero hay plataformas? ¿Algo en plataformas? No me lo creo. Series en plataformas. Netflix o HBO. A veces novela conmigo más. Novela, claro. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿El hormiguero no lo veis? Sí. Ah, ¿ves cómo van saliendo las cosas? ¿El hormiguero lo veis? Sí, el hormiguero sí. Hormiguero sí, ¿ves? Vale. ¿Y el intermedio? No. Tapeando a lo mejor alguna vez. Tapeando alguna vez. Vale, vale, vale. Equipo de investigación. Equipo de investigación, vale. Todos amigas tuyas, ¿eh? Gloria Serra. Pablo Motos. Pablo Motos. ¿Vosotros no sabéis que Pablo Motos fue descubierto por Julia Otero? Bueno, su talento... Si no hubiera trabajado contigo, Pablo Motos no estaría en el hormiguero, seguramente. Igual sí, vete a ver. Yo creo que al final siempre hay camino, ¿eh? Sí, yo creo que al final los caminos aparecen. Pero bueno, háblame de... Te vengo a hablar de mi libro. Sí. Te voy a decir cosas que me han inspirado esta semana. Esta semana. ¿Qué has visto de inteligente en la tele que te haya motivado? Me ha gustado mucho el programa de Gonzo. A mí también. Estuvo el otro día, como vosotros, ¿no? A mí también. O lo he soñado. Salvados, estuvo, estuvo. Estuvo. La entrevista el viernes. La entrevista el viernes, ya es que ya no sé lo que oigo y lo que no. Pero me gustó mucho el programa porque hace un retrato ya no solo de, bueno, del abuso sexual en las escuelas, pero también del acoso. El acoso está más generalizado de lo que creemos y hay un fragmento que realmente me llamó mucho la atención. A mí me llamaba Gordo. Elefante de teleclase y el resto de la clase riéndose. Yo cuando me veo en la tele a veces y veo que he hecho una mala pregunta o que el programa no está bien o que hay algunas críticas, de lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de aquel profesor disfrutando en su casa, leyendo esas cosas malas sobre el programa en el que puedo estar trabajando. Me parece acojonante que con cuarenta y pico años, cuando algo me va mal, lo primero en lo que piense es hay gente que está disfrutando, que no he vuelto a ver en mi vida, que no tiene por qué aparecer en mi cabeza. Lo que afectaron a mi forma de ser, sí que ahí digo que ganaron un poco. Es tremendo, sí. Yo me quedé pegada a la silla, al sofá cuando escuché a Gonzo contar esto, ¿no? Porque es una confesión como individuo, no es el periodista. Es el individuo que te está contando. Me llamaban Gordo. Lo que le habrá costado verbalizar eso, ¿eh? Sí. Porque además el que guarda siempre ese estatus de periodista, no hablas de intimidad, pero aquí la historia en primera persona hace que nos identifiquemos también con él, ¿no? Porque había un acoso tan interiorizado. Hay palabras claves que lo retrata muy bien el documental, que yo me apunto aquí alguna, ¿no? Esto de cuando te insultaban en la escuela o cuando incluso te pegaban, ¿no? Algo habrás hecho, ¿no? Como justificando, ¿no? Algo harías. Los trapos sucios se lavan en casa. Que es terrible la frase. Gran frase, sí, sí. Bueno, son frases que al final justificaban el acoso y que probablemente esos acosadores de los que se sigue acordando Gonzo, esta historia se repite siempre, ¿no? Con los chavales que han sufrido acoso. Esos que le acosaban, ellos no se acuerdan ni siquiera de Gonzo. Eso es tremendo. Porque hacían una cosa que era lo normal. Estaba asociado por todos. No, pero yo creo, es lo único que les puede disculpar. Lo digo entre muchas dudas, ¿eh? Con muchas dudas. Pero lo que puede disculpar a un verdugo, en este caso, alguien que acosa a una criatura, es que no es consciente de que para él será un episodio más sin ninguna importancia, que en poco tiempo lo olvidará para siempre. Habrá muchos que, obviamente, ese profesor seguro que ha presumido mil veces de que un día le dio clase a Gonzo. Sí, sí, sí. Cuando él está imaginando al profe contento porque no lo está haciendo bien, es un poco esa fantasía negativa que tiene Gonzo, es al revés. Ese profe habrá presumido en público mil veces que él fue profesor de Gonzo. Y que fue buen profesor. Pero, en cambio, de él se acuerda porque es un tipo famoso. Si no, lo habría olvidado por completo. Y, en cambio, para la víctima es el recuerdo que perdura hasta el día de la muerte. Esa asimetría es la gran crueldad. Y luego esta cosa de la letra con sangre entra. Es decir, que tenemos una sociedad que hemos crecido con el sufrimiento. Lo vemos constantemente. No esta cosa que parece que para crecer tienes que sufrir. No. Luego no te van a premiar por haber sufrido. La vida no te premia por haber sufrido. Y había una cultura social tóxica que teníamos muy interiorizado. Que, bueno, que en el colegio, pues, si se reían, bueno, son cosas de niños. Es normal que se insulten. Hay que sufrir. Bueno, no confundir el sufrimiento con las decepciones o frustraciones. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, uno sí que crece a base a veces de frustraciones. Hombre, eso sí. O sea, por eso digo que a veces, y la frustración genera un cierto sufrimiento. O sea, esa parte sí que te ayuda a hacerte adulto. Pero eso es diferente que sufrir... Humillaciones, obejación, la mofa... Claro, que sí, por descontado, ¿eh? Lo digo porque si no, tenemos a seres entre algodones que no resisten cualquier episodio, digamos, poco gratificante. La vida es acostumbrarse ya a sufrir por sí mismo. Exacto. Pero que no te hagan sufrir, aposta para fastidiarte porque dices, así será un hombre, ¿sabes? Así será un hombre. No, eso no es. Bueno, total, que te encantó el espacio de salvadores de Gonzo, a mí también. Y creo que está, Gonzo, eso de romper esa pared también hace... Porque el periodismo sin emoción no existe. La emoción no es incompatible con la honestidad, que es la objetividad verdadera. Por eso me gustó mucho esa sinceridad, ¿no? Y también me gustó, fíjate, hay programas que de repente se acaban, que te los cancelan. Cuentos chinos. ¿Habéis visto alguien en el programa de Jorge Javier Vázquez en Telecinco, que ya no existe? No. Nadie lo vio, ni un solo de los... ¿Cuántos hizo? Sí, hay uno. A ver, ¿qué le parece? A ver, ¿qué te pareció, amiga de la tarde? Este último. Sí. Pues, a ver, es que al final es meterte en temas que son un poco extraños. Dices el de Gonzo o el de Jorge Javier Vázquez. El de Jorge Javier Vázquez. Ah, porque era extraño Jorge Javier Vázquez. O sea, no, extraño no. Me refiero a los temas a lo mejor que lo hacen, a lo mejor un poco por diversión, un poco por entretener a la gente. Ya. Aunque por una parte estén informando, pero siempre como que se va a tener así... No sé si estamos hablando del mismo programa. ¿Era un poco caótico el programa? Eso sí, estaban probando, estaban inventándose, pero no han tenido tiempo a inventarse, porque la vida también es tener un poco de paciencia para llegar a alguna parte. Pero, curiosamente, el programa, que fue el último, yo creo que ya estaba la sentencia de cancelación en la mesa, creo que fue el mejor programa, tú. ¿El último? Sí, sí. Estuvo de invitada Manuela Carmena. Y Jorge Javier y Manuela Carmena nos regalaron una... Desde esa televisión que tantos llaman... Tanto se ha llamado a Telecinco, Telebasura, que me parece también un término snob. Bueno, pues de repente nos regalaron una conversación muy inspiradora, que hablaron incluso de confesiones. Por ejemplo, una primera de Manuela Carmena, recordando cuando fue la reina emérita al Ayuntamiento de Madrid a verla. Mira, mira. Mira, yo en eso te voy a decir una cosa que me encantó con la reina emérita. Un día estábamos en el ayuntamiento y, no sé, venía ella a una reunión de algo, ¿no? Y subíamos las dos puntas en el ascensor y me dice así, dice, bueno, la verdad, alcaldesa, es que tú eres muy joven, a pesar de ser mayor como yo, pero tú eres muy joven, te ideas. Te decía ella. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué se le dice a las...? Sí, pues deje así, sí, sí. Pues es como de rices, ¿eh, señora? No, 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 no. Yo le dije, claro, claro, por supuesto, me siento muy joven. Y luego aproveché para decirle cosas agradables. Oye, pues estaba en mi casa. Y invitarla a Madalenas también. Y se las comió con ella. Hombre, claro, tú dirías. Fíjate qué buena confesión y qué buena invitación de Manuela Carmena de la reina emérita. Y dice una cosa muy importante. Y es un, fíjate, los chavales jóvenes no ven la televisión también por un prejuicio de la propia televisión. Que dice mucho esto. Hay que hacer televisión para los abuelos, que son los que nos ven. Televisión para la audiencia más mayor. Entonces se olvidan de los jóvenes. Cuando en realidad, lo que dice Manuela Carmena, la mirada juvenil no tiene edad. La mirada juvenil es el motor de la curiosidad. A mi abuela, con 92 años, le encanta que le cuenten historias con la mirada joven porque quiere seguir descubriendo. Esa curiosidad que nos motiva hasta el último día. Y eso tiene que ser la televisión. Y eso es lo que describe muy bien Manuela Carmena, que siguió hablando con Jorge Javier. ¿En algún momento te habló de lo mal que se lo hacía pasar su marido? Nada. De eso no hablamos nada. ¿Qué le hubieras dicho, Manuela? Pues le hubiera dicho que, bueno, que la vida pues hay que tomar decisiones. Y en algunos momentos esas decisiones son cortar, cambiar. No sé. Algo de eso. Fíjate, qué interesante este consejo a la reina emérita. A veces hay que, a veces, rendirse es un gran triunfo, Julia Otero. ¿Rendirse? Puede ser un gran triunfo. Pero no se rindió. La reina no se ha rendido. Es más, es la única que está en pie porque ella está aquí y su marido está en Abu Dhabi, ¿sabes? Ya, pero bueno, yo estoy en una reflexión mía porque como me dejan todos mis ex... Ah, ya. Aquí te abandonan. Todas mis parejas. Pero hay gente que no se deja abandonar. No, no me han abandonado. La reina emérita no se ha dejado abandonar. Yo estoy donde estaba y aquí, bueno, es una forma de entenderlo. En una vida de apariencias, pues a veces no hay que abandonar. Hay que mantener el tipo por España. Sí, pero en todas las comunidades de vecinos hay parejas así, ¿eh? También te lo digo. Sí, en toda la vida. La vida es un gran teatro, ¿no? Y un cabaret, sí. A veces es más importante lo que parece que somos que lo que somos, ¿sí? En general. Bueno, pues hablaron de acostumbrar... Es que yo estaba hilando con lo del perder y todo esto, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Porque hablaron de que a veces crees que vas a ganar y pierdes. Creía que no iba a perder, la verdad, porque me parecía que lo había hecho bien y que... O sea, ¿te ha pasado igual que a mí, que pensaba que no iba a perder? Pues a mí son perros igual. Pero a veces sucede. Sucede. A veces sucede. Pues mira... Y no pasa nada. ¿Y qué sucede? Pues mira, yo la verdad pensé, bueno, pues hago otra cosa y ya está. Pues a seguir, ¿no? A seguir, es interesante eso. Bueno, pues luego le cancelaron el programa. Me parece metafórica la conversación porque estaban hablando al final, bueno, de que la vida, pues a veces acierta, otras veces menos, somos fruto de nuestras circunstancias. Pero fue una conversación muy sincera, que hablaron de eso, de crecer, de equivocarse y atreverse a, bueno, a equivocarse también, ¿no? Bueno, eso es un requiemado el programa, ya lo veo. Sí, sí. Pobres, bueno. Seguimos. ¿Qué más has visto? A ver. Otra persona que está perdiendo, yo creo, un poco expectativas. Ay, las expectativas. Es que las expectativas son muy peligrosas porque tú dices, bueno, yo en la tarde voy a triunfar y luego de repente Ana Rosa Quintana está en la tarde y no está teniendo los datos de audiencia que se esperaba en la tarde de Telecinco, sustituyendo a Sálvame. Y tiene a un sobrino, lleva a un sobrino tú, que le dice las cosas que están bien y que están mal. ¿Un sobrino? Sí, que tiene gracia. El sobrino, a mí el sobrino me gusta. Y le pica un poco y tal, y el otro día al sobrino le dijo a Ana Rosa, el sobrino. Pues nada. Pero bueno, me alegra de verte, ¿eh? Sí, sí hemos estado al fin de semana juntos. Ya lo sé. Y te he ganado a la petanca. Qué sé. Bueno, perdón, éramos más y yo quedé segunda, ¿eh? En una, en otra quedaste la última, es que vaya semanita de perder que has tenido. Bueno, aquí había mucha retranca porque claro, ha perdido muchas cosas. Claro, cuando te posicionas tanto políticamente, pues también ha perdido en lo político, luego ha perdido en audiencias, bueno, pues y ahora son soles. Estas cosas, un programa en el que hablan de la vida. Y a veces hablando de la vida, pues te metes en jardines y acabas diciendo estas cosas. A los perros se les tiene mucho cariño, pero yo estoy segura que hay mucha gente que prefiere tener perros a niños porque se mueren antes. Porque los niños te duran para todo el día. He oído lo que he oído. Has oído lo que has oído. A veces, ¿sabes? Es que a veces se llegan mesas de contertulios y se habla un poco sin pensar. Y entonces, claro, el programa igual no funciona porque falta chicha al contertulio, ¿sabes? Bueno, no sé, pero es una afirmación un poco... Sí, es que no... Bueno, igual dentro de la juerga, a veces nos pasa, ¿eh? Esas cosas se pueden decir en privado, en plan loco, ¿no? Claro, pero en una mesa de comentar la actualidad puede, no sé, no sé. Bueno, oye, cada uno es dueño de sus silencios y víctima de sus palabras. Te han nombrado Masterchef, Julia Otero, ¿lo has visto? No. Es que fíjate, Masterchef, como estamos cansados de tanta gresca política, Masterchef este año yo lo veo un poco más positivo, más alegre, están más divertidos. Tienen a Eduardo Casanova, el director y actor, que juega, 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 y da la vuelta. Se ríe un poco hasta de los jueces, que a veces están muy enfadados. Les da la vuelta y va de culto. Y fíjate, hace referencias así, que a los jueces les deja flipados. A ver... Yo creo que es más real. Sí, es cierto. A ver... La realidad debería estar prohibida, como aparece en otra película de Pedro Almodóvar, La flor de mi secreto. Dime, Samantha. Soy Olga Vinza, de repente. Julia Otero, dígame. Ahí se empieza, se pone a decir frases interesantes. Los jueces se quedan un poco parados, como podemos ver. Ya. Pero está bien. También está Toñi Moreno. Toñi Moreno también hace una respuesta. Al otro día le dijeron una cosa al juzgarla a un plato que le salió muy mal. Y Toñi Moreno, que le sale un poco mal la cocina, las cosas como son, en los suyos presentar... Bueno, claro, es que no es nada fácil, ¿eh? Gente, claro, no es fácil. Y más con esa presión de ese programa, que están todos asustados. Bueno, pues Toñi Moreno dijo esto a los jueces. Bueno, y lo que le dijeron los jueces. Vamos a escuchar. No le luce nada. Pobre. ¿Por qué estás gafada? No, gafada no. Eso no lo digas ni en broma, que la gente deja de contratarte. Mira, eso está muy bien. Porque se hacía mucha mufa. ¿Ves? Mira, se han reído. Oye, se habéis reído en toda la tarde. Bien, un aplauso. No. Pero no es verdad, porque dice, esto... Esto se utilizaba mucho el gafe, ¿no? Todos somos fruto de nuestras circunstancias. Y de repente se acusaba a alguien. Tiene el gafe y ya... Es muy feo eso. Es un poco feo. Entonces Toñi se asusta ahí porque dice, a ver si van a decir que soy el gafe de esta edición y luego ya no me tengo trabajo. Eso pasa a veces, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. ¿Tú te recuerdas un cantante que fue a Eurovisión, año 78? Sí. Quedó en novena posición. El año que ganó este... Abad y Bía, Abad y Bé, esta canción. Sí. Bueno, pues... Abad y Bía, Abad y Bé. Sí. Abad y Bé, ¿qué quiere decir amor? Algo así, ¿no? Sí, algo así. No sé. Pues, ¿te acuerdas de José Vélez? Mira, mira. Bueno, a este pobre le ha dado la vida. A este hombre. Con el tema de ser gafe, es verdad. Pero no velo en Eurovisión. Fíjate, ya lo querríamos ahora. Exacto, número 9. Pero luego, pues... Ya lo querríamos. Le pasaron algunas cosas, mala suerte, pero no mala suerte, pues sería una culpa suya el pobre y ya... El pobre ya se quedó... Le pasa más gente, ¿eh? Hay cantantes, actores, algún... Sí, sí, es terrible, es terrible. Sí, Malú dicen que también da mala suerte. Mira, mira, esta. Abad y Bé. ¿Quién canta? Esto no me acuerdo de lo... No me acuerdo del nombre. Tú tampoco. Lo tengo apuntado, pero sabía que se me iba a olvidar, pero bueno. Voy a hablar un momentito. Izar Cohen. Izar Cohen. Ostras. Izar Cohen, ¿se llamaba? Izar Cohen. Bueno, pues se nos había olvidado. Voy a hablar un momentito. Gracias, Borja. Un beso. ¿Sabes que tienes tres botellas de vino? Con mi cara puesta. Con tu cara. Los amigos de la de Ola Mancha son tan amables que nos han preparado unas botellitas a cada uno de nosotros con nuestra fotografía. Con una foto mía horrorosa, Julia. Perdona. Salgo fatal en esa foto. No, no estás mal. No sé, me veo muy pálido. Ya. Bueno, voy a hablar un momentito. Adiós, Borja. Con el jefe de Deportes del Nacero, con Rafa Fernández. Hola, Rafa. No, no. Que luego hay líos. Buenas, buenas, Julia. Buenas. De jefe nada. Bueno, jefe. Bueno, pues. Pero. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Ni en casa, ni en casa. En tu casa, sí. En casa mandan los pequeños. Bueno, en casa no hace falta. No, no. Mándan los pequeños. Bueno, el caso es que Rafa nos puede contar, porque yo me he quedado con ganas de saber más cosas. Al filo de las cinco de la tarde contábamos a los oyentes que al final el Mundial de Fútbol Masculino 2030 va a tener varias sedes, pero una de ellas es España, ¿no? España, Portugal y Marruecos, que era lo que estaba previsto al principio. Pero ahora se ha abierto también a otros países de América Latina. ¿Qué ha pasado? ¿Nos ha penalizado el caso Rubiales o era lo que esperábamos? ¿O es muy bueno? Bueno, yo creo que todo ha influido. Yo creo que al final se ha abierto un poco una situación complicada con todo lo que ha ocurrido en los últimos acontecimientos por la gestión de Rubiales y por lo que ocurrió en ese final del Mundial Femenino. Y al final FIFA yo creo que ha buscado una solución en la que ha intentado por primera vez unir tres continentes y me parece que es una decisión un tanto salomónica porque había dos candidaturas. Una era la europea y africana, entre Portugal, España y Marruecos, y la otra era la candidatura sudamericana en la que estaban Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, que por cierto Chile se ha quedado fuera y no va a organizar ninguno de los, o no va a ser sede de ninguno de los partidos del Mundial. Ante la circunstancia de que en 2030 va a ser el centenario de la Copa del Mundo, la primera Copa del Mundo fue en Uruguay en 1930, había ese punto romántico que llevan solicitando desde Sudamérica. Los 100 años, claro, el centenario. Con muchísima fuerza, claro, el centenario, la celebración del centenario. Pues el partido inaugural, y así lo ha anunciado además el presidente de la Conmebol, que es la UEFA de Sudamérica, Alejandro Domínguez, va a ser en la sede del centenario, el estadio del centenario de Montevideo, que fue donde se celebró esa final de aquel Mundial que abrió la veda de los Mundiales en 1930 y que además ganó Uruguay y lo jugará Uruguay como país anfitrión junto a otro rival. Y luego Argentina y Paraguay van a tener un partido también que va a ser en Argentina y en Paraguay para su selección, con lo cual jugarán su primer partido del Mundial allí y luego ya viajarán al otro lado del charco para venir hacia aquí y jugar el resto del Mundial en las sedes que tengamos en España, Portugal y Marruecos. Pero entonces vamos a ver, o sea, hay unos partidos allí, en esos países de América Latina y luego ya se desplazan todos aquí. O sea, no es que tengan que, claro, es que cruzar un océano para el siguiente partido no parece que sea precisamente nada práctico, ¿no? Bueno, al rival que le toque de Uruguay, Argentina y Paraguay le va a tocar ir allí y luego volver. Y luego volver, claro. Sí. No tiene mucho sentido. Vamos a ver por qué. Bueno, al final es un poco buscar una solución para que, digamos, la candidatura sudamericana tuviera ese punto, como te digo, romántico, bucólico de una candidatura que quería celebrar ese centenario y FIFA quiere que se viva ese centenario en el mismo escenario y han encontrado, yo creo, un resquicio con todo lo que ha ocurrido aquí para dar ese caramelo a la candidatura sudamericana. Es importante que en España vamos a tener Mundial, vamos a tener, según la información que manejamos en Onda Cero, en torno a 10-11 sedes. En principio yo creo que había pensadas unas 15, o sea, que vamos a perder algunas porque Marruecos va a, está pidiendo tener cuatro o cinco sedes en Marruecos y Portugal va a tener las tres que tenían previstas. Hay que recordar que el presidente portugués, en contraposición al que teníamos nosotros, pues es un presidente muy, muy respetado dentro de todo el fútbol y persona seria donde las haya. Como rubiales, vamos. Gracias, Rafa Fernández. Ya, ya, ya. No, no, eso lo he dicho yo. Se llama Sorna o Retranca Gallega, ¿verdad? En fin, Rafa, gracias por toda la info. Un abrazo, chao. Bueno, enseguida hablamos con la alcaldesa del lugar en el que estamos hoy. Hoy estamos emitiendo en la Cazar de San Juan desde la Deo de La Mancha y la alcaldesa, que es otra de nuestras anfitrionas, será nuestra próxima entrevista. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Ahora, si te cambias a línea directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. Sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini... ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido. Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo. Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. En Lowy mejoramos nuestras tarifas. Con máxima velocidad 5G. Fibra y móvil con 5G por solo 34,95. ¿Y esa fibra y móvil? ¿Dónde? Corre a la wii.es o llama al 1456. Simple, ¿eh? Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos. Fácil. Rápido. Genial. Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. Carglass cambia, Carglass repara. Así suena la graduación de tu hija, después de todo su esfuerzo, cuando te lo has jugado todo. Así suena la graduación de tu hija, después de todo tu esfuerzo, por superar tus problemas con el juego. Con lo que más quieres, no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Onda Cero. Misterio e historia en el Colegio Invisible. Vamos a estar haciendo viajes en el tiempo, saltando de una época a otra para tocar diferentes misterios que merece la pena recordar. Si hablamos de naves espaciales, si hablamos de algún tipo de experimento y qué es lo que realmente pasó. Un viaje a lo desconocido. Si te parece, vamos a hablar de los fenómenos extraños que desde hace muchos años aseguran los testigos que se producen en su interior. Tenía un gran interés además en todo lo que eran los temas ocultos y la magia negra. Solía practicar excesiones de espiritismo. El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Entrevistas y debates. Análisis y opiniones. Participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Como el perro y el gato. Como siempre, como todos los fines de semana, dispuestos a pasar un buen rato charlando de esos buenos amigos que son los no racionales que conviven con nosotros en nuestros hogares. Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Noticias fin de semana. Esto es lo que está pasando ahí fuera. Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero. Con presencia del presidente del gobierno que hemos... Estamos ya en el Reino Unido con Celia Mazza. En el Reino Unido el partido conservador... En Israel con Hanna Beris. En Israel la semana que... Rusia, Chávez y Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenido. Vamos ahora hasta Italia, Darío Menor. En Italia la sentencia de... El enviado especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Buenos días aquí en Montreal. Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero. Pues aquí tenemos a la alcaldesa del Cazar de San Juan, a Rosa Melchor. ¿Cómo estás, Rosa? Buenas tardes. Pues lo primero, encantada de tenerte por aquí, de que efectivamente estemos aquí en la denominación de origen La Mancha, acompañados, también acompañados por ti. Muy contentos. Yo también, porque ya es una tradición. Venimos aquí desde hace 5 años, todos los años de la bendilla, sin faltar ni no solo. Bueno, también enhorabuena a Rosa Melchor porque ha renovado su mandato al frente del ayuntamiento. Claro, cuando entrevistas a un alcalde o un presidente de gobierno, ¿verdad? Nunca sabes si la próxima vez va a seguir siéndolo o no. Pero Rosa Melchor, por tercera vez, ha revalidado y sigue siendo la alcaldesa. De hecho, hace muy pocas semanas tuvimos una prueba deportiva que es muy conocida internacionalmente, la Titán de La Mancha, y el speaker que había me dice cuando, claro, cuando me presentan los técnicos y el concejal me dice, pero tú eres la misma del año pasado. Digo, sí, soy la misma que he vuelto a repetir. Muchas gracias. Está bien, porque, hombre, cuando alguien consigue renovar el mandato, sobre todo en los gobiernos municipales, tiene ocasión de desplegar todas aquellas políticas o proyectos que tenía para la ciudad. A veces con 4 años no son suficientes. No hay alcalde que no te diga cuando llegue el momento de las elecciones, ¿no? Quiero 4 años más para acabar el proyecto de ciudad en el que estoy trabajando, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tiene Rosa Melchor para el futuro? Hay dos premisas. Es verdad que en 4 años se pasan muy deprisa y también, dependiendo de la situación que uno se encuentre, se pueden hacer más o menos cosas. Y la segunda de las cuestiones es que esto es como en las casas. No se acaba nunca. O sea, que siempre se te van ocurriendo cosas nuevas que hay que renovar. Nosotros ahora mismo lo que hemos garantizado, y yo creo que eso ha quedado demostrado en estos primeros 100 días, es que le hemos dado continuidad al gobierno, a la gobernabilidad, aunque ahora estamos con socios de gobierno, para que nada se pare, para que Alcázar siga funcionando. Todas las obras que estaban previstas se han puesto en marcha a lo largo del verano, a pesar de ser verano. Y hoy, precisamente, hemos tenido esta mañana una reunión en Toledo de un proyecto que es un proyecto que yo siempre explico con un viejo proverbio árabe que dice Si tú plantas una palmera, no te preocupes de a quién le dará sombra. Pues eso es. No estoy preocupada por ser yo quien inaugure la plataforma logística intermodal, aunque ilusión me haría porque llevo trabajando en ella varios años, pero es un proyecto que no solo es un proyecto de ciudad, sino de comarca, de provincia y de región, para que todos nuestros empresarios puedan abaratar los costes de exportación, para que efectivamente el mundo de la obra alimentaria y todo lo que hay en la mancha como tal, podamos ser competitivos con cualquier lugar del planeta. Y eso se hace por medio de abaratar efectivamente los costes del transporte. Y esta mañana hemos tenido una reunión en la que han estado la Autoridad Portuaria de Valencia y también el consejero de Fomento. Y estamos ya prácticamente, por decirlo de una manera muy, muy coloquial, firmando los papeles para convertirnos en un matrimonio que ya llevamos bastante tiempo boqueteando. Yo creo que merece la pena que hagamos un poco de alto el camino en eso, porque no es cualquier cosa, no estamos hablando de algo de Castilla-La Mancha, hablamos de algo para toda España. Es un poco lo de descentralizar, o sea, conseguir que en diferentes territorios de España haya una forma de vida para mucha gente que vive aquí. Creo que eso es una apuesta que tiene el gobierno, que en este caso se concreta en esa plataforma logística intermodal. Eso es un punto ferroviario por el que pasarían a través, por aquí, por la Cazar de San Juan, todas las mercancías que llegan por barco y que luego desde aquí se distribuirían a toda la península. Es eso, ¿no? Eso. Un centro logístico. Un centro logístico es en dos sentidos, en el sentido de llegada y en el sentido de salida. De salida, claro. Eso, se trata de importación y exportación y efectivamente, como tú decías, no solamente es un proyecto de descentralización, sino que también lo es de descarbonización. En un momento... Sí, porque es otra vez, hablamos de transporte ferroviario. Claro, transporte ferroviario para reducir las horas de transporte por carretera, por lo tanto, donde en un único viaje cualquier vehículo pesado, pues hace un transporte de X toneladas, pues en un único viaje que además lo que hace en su mayoría es funcionar con electricidad, aunque con gasoil, por lo tanto, se abarata también la emisión de CO2, se puede transportar más mercancías, que es lo que a su vez produce el abaratamiento de la exportación y de la importación. Bueno, no olvidemos que, ayer lo contábamos, ¿no? Cuando la Unión Europea dice que entrega otros 90 y pico mil millones a España, que renuncia a los peajes en las carreteras, es a cambio de que se fomente el transporte ferroviario. Para nosotros han sido unas noticias, ha sido todo un regalo. Es lo de ayer, ¿eh? Eso quiere decir que es verdad que hay que ponerse seriamente con el tema de fomentar el tren, ¿no? Y aquí el que pone una cara de felicidad enorme es nuestro invitado, Miguel Antonio Maldonado. ¿Cómo estás, Toni? Hola, muy bien. Yo, Toni, porque creo que te llaman Toni. Sí, tú eres Miguel Antonio, pero todo el mundo Toni, ¿eh? Toni arriba, Toni abajo. Toni es una autoridad aquí en el Cazar de San Juan del tema de ferroviario. Hijo de ferroviario, supongo, ¿no? Familia de ferroviario. Eso se lleva en la sangre, ¿eh? Nieto, bisnieto. Yo tengo amigos, algún amigo, incluso algún familiar directo, que como su padre era ferroviario, lo llevan en el alma, ¿eh? Ahí hay como un interés por esto. Es una, aparte de una profesión, familiarmente es una saga, efectivamente. Y luego es, el ser ferroviario conlleva una forma de vida singular y eso, claro, acapara a toda la familia. Y se va transmitiendo de padre de generación en generación, aunque las otras generaciones no siguen a la misma senda. Bueno, el caso es que Miguel Antonio Maldonado es un estudioso del mundo del ferrocarril, obviamente de la mancha, porque también es su tierra, supongo, ¿no? Pero ha escrito libros, ha hecho ponencias, congresos de historia ferroviaria, o sea que hablar de la presencia del tren y lo que eso supone para las ciudades, imagino que lo manejas y lo dominas en la palma de la mano, ¿no? Y Alcázar fue un tiempo un gran nudo ferroviario. Por supuesto, Alcázar en origen y durante más de 140, 150 años fue uno de los nudos más importantes del ferrocarril en lo que es la península ibérica, efectivamente. El ferrocarril llegó a Alcázar en, creo recordar, 9 de abril de 1854, de los primeros ferrocarriles que hubo, primero fue Barcelona Mataró, bueno, perdón, primero fue La Habana Guinness cuando Cuba era, pertenecía a la corona. España, sí. España, después fue Barcelona Mataró, Madrid Aranjuez y el mismo Marqués de Salamanca, bueno, pues les hizo aquella empresa y fundó la compañía del ferrocarril de Almanza, la cual nos inauguramos en esa compañía. De modo que ahora para un estudioso del ferrocarril saber que se puede, que se va a empezar a hacer aquí esa plataforma logística intermodal, este punto ferroviario te debe parecer estupendo, ¿no? Bueno, a mí, para mí es una de las mejores noticias, porque primero va a dar vida a toda Alcázar y a su comarca, por supuesto, y a Castilla-La Mancha, y lo segundo es en el personal y en el laboral, yo soy profesional, trabajo en el ferrocarril, soy un, como decían, un trabajador de los ferrocarriles, decían en el siglo XIX, un tignao, como llamaban Alcázar, los perroviarios decían los tignaos, por toda la tigna que venían manchados, del carbón, la carbonilla y tal, y bueno, pues para mí es una de las mejores noticias que podemos tener. Además hay un museo, ¿no? Creo que estás peleando para que haya, tenéis un museo pequeñito, ferroviario aquí en Alcázar, pero estáis peleando para que sea un museo nacional, ¿no? Pues yo creo que están peleando, sobre todo Rosa, no sabe mejor que yo, pero están peleando porque sea un museo acorde con la idiosincresia de esta población y acorde con la idiosincresia de las gentes de La Mancha, debe ser un museo regional, ni local, ni comarcal regional. Regional, no nacional, yo me pasaba un poco yo, entonces yo iba un poco más lejos. Alcaldesa, todo se andará, ¿no? O sea que está también usted peleando por el tema de ese museo. Dos cuestiones, la primera cuando le preguntabas a Toni, es que me gusta muchísimo decirlo porque creo que hay que presumir de ello. Aquí en Alcázar venimos y somos gente de muchísimos lugares, de España y de fuera de España, por lo tanto es muy difícil que ninguno tengamos ocho apellidos alcazareños, pero todos, tenemos ocho apellidos alcazareños. O sea, eso es nuestro ADN, por lo tanto, lo que explicaba Toni es una realidad. Y en cuanto al museo del ferrocarril, creo que nosotros merecemos tener un museo del ferrocarril del nivel del de Delicias, en el que haya material pesado, en el que nosotros podamos lucir y presumir de las muchísimas piezas interesantes que se guardan en nuestro museo actual, pero que están custodiadas y mantenidas por voluntarios, por voluntarios que pertenecen a las asociaciones de amigos del ferrocarril y que necesitan, desde luego, que les echésemos un cable. De momento ya tenemos tres naves, las naves de remolcado, que la nave en sí misma que es del siglo XIX, es una construcción preciosa, que vamos a habilitar junto con la Fundación de Ferrocarril de España para ponerla en marcha probablemente en los dos próximos años, eso podrá estar funcionando. Bueno, dos años por delante todavía. ¿Y para que funcione lo del Intermodal qué? ¿La plataforma logística? Claro, yo tengo un miedo, cada uno tiene sus propios temores y entonces los periodistas y los vecinos también, pero sobre todo los periodistas, los políticos y las fechas son una combinación malísima, malísima, malísima. O sea, no quiere el alcaldesa pillarse los dedos, por si acaso. Pero me voy a mojar, porque siempre, siempre, efectivamente nos persiguen las fechas y las fechas no siempre dependen de las gestiones que una realice en este caso, sino de otras cuestiones que son de terceros. Pero yo estoy prácticamente segura que a lo largo de este mandato, de esta legislatura, la plataforma logística estará en marcha. En esta legislatura, ¿eh? Bueno, esperemos que sí. ¿Toni dice que sí? Sí, sí, por supuesto, ojalá. Ojalá, vale, vale. Aunque aquí, digamos, como cosa importante en este momento, una cita importante a nivel cultural y celebración popular, es la Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote, ¿no? Esto es lo que... ¿Cuándo se celebra? El último fin de semana de abril. ¿De abril? El último fin de semana de abril y además siempre hay en el entorno de unos 30, más o menos, unos 30 expositores y lo que traen son todos los productos gastronómicos de nuestra tierra. No solamente de Alcazar de San Juan, sino de toda la comarca, de la provincia, de la región. Ahí te puedes encontrar los vinos, queso, berenjenas, miel, todo lo que la tierra da. Está bien elaborado y bien conservado para que se lo pueda llevar todo el mundo. Y a eso hemos decidido desde hace algunos años acompañarlo de otras actividades que están relacionadas con pasárselo bien, como son conciertos y alguna otra actividad. Y sobre todo todas ellas para poner en valor todo lo que es el sitio donde estamos. Y somos efectivamente, además de la cuna de Cervantes, digan lo que digan los de Alcalá, somos la tierra del Quijote. Eso desde luego. Y me han contado que el turismo en La Mancha se ha recuperado extraordinariamente este año, ¿no? ¿Hasta cifras previas a la pandemia? Sí, hasta cifras previas a la pandemia que empezamos a anotar el año pasado. En el verano del año 2022 empezó a crecer y además a crecer de manera exponencial. Y ya en este momento hemos recuperado el 100% de la ocupación. De hecho, tengo también una pequeña anécdota. Un director que lo era, que lo fue, de un hotel aquí en Alcazar de San Juan, en un momento determinado, lo mandaron a una responsabilidad superior dentro de su grupo empresarial a Madrid. Y yo siempre le decía, Paco, aquí te he ascendido yo. Porque aquí los hoteles, por fortuna, casi todos los fines de semana están overbooking. O sea que eso es muy buena señal. ¿Y tienen dificultades para encontrar personal? Porque estamos encontrando que en el sector de la hostelería, sobre todo en las zonas eminentemente turísticas, hay problemas para encontrar trabajadores. No sabemos si porque pagan mal o por qué, pero desde luego hay problemas en el sector. Es cierto que es un sector que está demandando muchísima mano de obra, muchísimos trabajadores y además trabajadores cualificados. Y yo tampoco sé cuál es la razón, pero sí que sé que hay en ocasiones dificultades. Sí, y se quejan de eso también. Bueno, Toni, pida un deseo para el tema de los trenes. A ver, ¿qué le gustaría ver usted? Pues que se cumplan los pronósticos de la rosa. ¿Y que pongan más trenes también? También. Los nocturnos, tenemos que apretar a la administración para que nos pongan trenes nocturnos. Antes se podía ir, por ejemplo, de noche. Yo he recordado con unos compañeros de cuando fuimos a Aerodisney con mis hijos, fuimos en un tren nocturno. Nocturno. En Madrid-Paris. Claro. Eso, viajar por la noche. Viajar por la noche es maravilloso. Es maravilloso porque además pierdes, no desperdicias ni un minuto. En lugar de dormir te están desplazando, ¿no? Es verdad, es verdad. Y hay países de Europa que están, parece que, potenciando el ferrocarril nocturno y aquí los poquitos que habían nos los han quitado. Con la excusa de la pandemia creían que no nos enteraríamos, pero nos estamos enterando, ¿eh? Efectivamente, los han quitaron. Los pocos que quedaban los quitaron con la pandemia. Yo también me gustaría que volvieran a resurgir porque es un medio de transporte nocturno. Aparte del romanticismo que supone viajar por la noche, no es durmiendo, sino pensando, escuchando esos ruidos, esos sonidos que emitían el traqueteo del tren, las rabiesas. Los que nunca han dormido en un tren no saben lo que se pierden. Porque, no, en serio, en esos coches cama, eso es una maravilla. Con tu camita y tu pequeño lavabo. Bueno, hay algunos trenes en Europa pensados para circular por la noche que tienen unos camarotes preciosos. Y luego, restaurantes que están, bueno, le faltó una serie a Michelin porque es que, la verdad, era una atención personalizada, unos menús también. Bueno, yo recuerdo de cenar o comer en los restaurantes de los trenes. Sí, yo también. Y era genial. Era genial, con mantel de tela. Sí, sí, todo. Todo, ¿eh? O sea, eso era estupendo. ¿Y por qué lo hemos perdido? Hay que reivindicarlo. Pues es verdad. Hay que ir llamando a la puerta y cada vez... Yo soy muy pesada con esto, ¿eh? Esto lo tenemos todavía en los trenes turísticos, como la Andalus Express, o el Canal Cantábrico, la Vía de Ancho y Ram, perdón, la Red de Ancho Métrico. Y todavía esos detalles, muchísimo más, se mantienen porque es la esencia del viajar en el ferrocarril y es la esencia de lo que hoy en día no puedes hacer fuera de su oficina. Por cierto, que hablando de Renfe, creo que desde aquí, aquí está en marcha, ¿no?, el Centro de Competencias Digitales de Renfe. Sí, ya está funcionando. Ya está funcionando. Es el centro que hace toda la robotización, automatización, el análisis de datos y toda la compañía. O sea, que ya aquí ya está ese centro también. Ese centro que además también formaba parte de un programa del Gobierno Central de descentralización de los servicios y que a la hora de elegir lugares, pues nosotros efectivamente fuimos elegidos por toda esta tradición ferroviaria y por tener infraestructuras. Comenzamos con 15 trabajadores y digo, ores, no ores, horas. Y sin embargo, ahora estamos cerca de las 40 personas y también se han incorporado mujeres a la plantilla. Por lo tanto, estamos muy contentos porque además es un perfil de trabajadores que lo que hacen es asentar población. Claro. Qué importante está ese mensaje de descentralización, que todo el mundo pueda ganarse la vida allá donde nace si quiere permanecer allí, ¿no? Eso es. Hay muchísima gente joven de la comarca que ha formado aquí, a raíz de ese trabajo, su modelo de vida y su proyecto de vida y que entonces permitirán efectivamente que Alcázar no solo no decrezca, sino que sigamos creciendo. Claro, y ha sido muy buena esa descentralización que ha llevado el Centro de Inteligencia Artificial La Coruña, por ejemplo, el de Sevilla, que creo que es el del cosmos, ¿no? El astrofísica. O sea, que está bien que todo eso se distribuya por toda la península. Además, en Madrid ya no les caben más cosas, entonces hay que repartir un poco. No les caben más cosas, pero parece que lo quieren todo, ¿eh? Siempre. Bueno, eso es, hay que pelearlo. Pues la alcaldesa de Alcázar de San Juan, muchísimas gracias por haber venido a saludarnos. Y, Toni, pues nada, ahí daremos guerra, ¿eh? Con el tema ferroviario. Guerreros somos, ¿eh? Hombre, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. En Onda Cero. El seguro de moto de línea directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela, Boca Besada. Tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad. Son ambas. Ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada. Editado por Espasa. Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero, como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada. Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta. Esto sí que es total. Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y ad. Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Buenas tardes. Las autoridades italianas ya han identificado a 8 de las 21 víctimas del grave accidente de autobús sucedido la jornada pasada en las proximidades de Venecia. Junto al conductor, el resto de víctimas mortales identificadas son turistas de nacionalidad ucraniana, austríaca y alemana, además de italianos. Entre la veintena de heridos hay dos españoles que están hospitalizados. En Venecia está Darío Menor. Un día después del terrible accidente de un autobús en la localidad veneciana de Mestre, que deja 21 fallecidos y 15 heridos, entre ellos dos españoles, solo ha sido posible identificar a 8 de las víctimas mortales. Son de nacionalidad ucraniana, austríaca, italiana y alemana. La primera persona en auxiliarles fue Bujar Bukai, que vio el incidente desde el negocio que regenta y corrió a echar una mano. Me encontré con un chico que estaba herido y con un hombre que había salido. Luego escuché el llanto de los niños, así que me subí encima del autobús e intenté ayudarles. Saqué a dos niños de Ucrania, a dos hermanos. Descartado por los vídeos de las cámaras de seguridad que el autobús fuera una velocidad excesiva, la Fiscalía italiana ha centrado su investigación sobre las causas del accidente en dos posibilidades principales. La primera es que el conductor sufriera un desmayo. La segunda, que el autobús tuviera algún problema técnico o chocara con otro vehículo. El PSOE ha designado una comisión de siete personas para negociar la investidura de Pedro Sánchez con los grupos entre los que están miembros destacados del partido, como María Jesús Montero, Félix Bolaño, Santos Cerdán y Pilar Alegría, y también los diputados Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid, y José Ramón Gómez Vesteira. La comisión será la encargada de negociar con los grupos parlamentarios de la Cámara Baja la investidura de Pedro Sánchez, con excepción de Vox. Para las cuestiones relacionadas con Cataluña, Sánchez estará en coordinación permanente con el primer secretario del PSC, Salvador Illa, con quien se ha reunido esta tarde. Según ha confirmado el PSOE, al término de la Unión, ambos van a mantener contacto de forma permanente. Además, subraya que la sintonía entre Sánchez y ella es total, y ambos comparten la estrategia del diálogo dentro de la Constitución como política necesaria para pasar página, afirman en Cataluña, tras el desafío soberanista del 2017. La Bolsa Española suma otra mala jornada y su tercera sesión en negativo. Este miércoles se ha dejado 0,68%, pone en peligro los 9.100 puntos, condicionada por los intereses de la deuda ante un escenario de tipos más altos durante más tiempo. Caridad García. Sí, el incremento de los costes de financiación dispara la rentabilidad de la deuda y la renta variable también se resiente. La Bolsa Española se sitúa a la cola de Europa. Hoy el IBEX 35 sufre este miércoles para mantener esa cota. La deuda cierra finalmente los 9.102, lastrado por Repsol, que se deja más de un 4%, seguido de Celnexo, Fluidra, con recortes también notables de casi el 3%. En el lado del verde, pocos valores, destacando IAG, que se anota hoy más de un 4%. La renta fija, el bono norteamericano a 30 años, ha escalado hoy por encima del 5%. Es la primera vez que esto pasa desde el año 2007. Por encima del 4% se sitúa ya el rendimiento del bono español a 10 años. En el mercado del petróleo, el barril de Brent, cae hoy casi un 4%. Se vende a cierre de mercado en los 87 dólares. Crecen las ventas de turismos. En el mes de septiembre aumentaron un 2,3%, con un total de 68.083 unidades. Las matriculaciones aumentaron en los nueve primeros meses del año, pero siguen sin alcanzar los niveles prepandemia. Y es acá de Jesús. Con ese leve crecimiento del 2%, en septiembre ya son 711.380 unidades matriculadas durante todo este 2023. Una cifra un 18,5% superior al año anterior, pero que todavía está casi un 16% por debajo de las ventas registradas en 2019 antes de la pandemia. Por tanto, el dato de septiembre no es un buen dato, como apunta Félix García, director de Comunicación y Marketing NANFAC. Hay que tener en cuenta que si hablamos de volumen, estar en un mes como septiembre por debajo de 70.000 unidades no es un dato para tirar cohetes. Es máxime cuando estamos hablando de que España debería tener un volumen total anual de ventas por encima del millón de unidades. El sector, ante estos datos, no tiene un nivel alto de optimismo hacia el objetivo, que está en 950.000 unidades. Para llegar a ese objetivo, se interponen aún la incertidumbre política, los elevados tipos de interés y la alta inflación. La policía iraní controla las principales calles y la zona universitaria de Teherán ante el temor a nuevas protestas después del último caso de violencia contra una mujer. Se trata de un adolescente de 16 años que se encuentra en estado de coma tras ser agredida por la policía moral iraní por no llevar velo. La agresión se produjo en una estación de metro de Teherán este pasado domingo, pero se ha conocido hoy miércoles. Armita Gereban tiene 16 años y ha sido ingresada con traumatismo cráneo encefálico severo y lesiones visibles en la cabeza. O sea, la inversión oficial es que tropezó y cayó al andén, pero algunos testigos de redes sociales han filtrado que fue agredida por agentes de la policía moral y sacada inconsciente del vagón, como se observa en las cámaras de seguridad de la estación. Y a esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Comparte que la amnistía a los implicados en el procés es un acto de generosidad? Pues no lo comparte una gran mayoría, el 91% de quienes ha participado opina que sí lo es, el 9% restante. Y los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, en 45 minutos se juega a la Champions. El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Feyenoord, que tendrá cerca de 4.000 aficionados en la grada. Ya hay 11 iniciales. Hanno Mori, buenas tardes. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas tardes desde el Estadio Metropolitano, donde, como tú dices, en 45 minutos el Atlético de Madrid debuta ante su afición en esta edición de la Champions. Viene de empatar a uno en Roma frente a la Lacho y se enfrenta al Feyenoord, líder del grupo, que venció 2-0 al Glasgow, al CERTI de Glasgow. Bueno, pues vamos a ver, porque ya están los 4.000 que tú decías aquí desde hace un par de horas. De momento sin incidentes. Poco a poco va creciendo el ambiente. Mucho calor, 28 grados de temperatura. Y vamos con esa alineación que ha decidido poner Simeone. Recordamos que el Atlético tiene siete bajas para el encuentro de Iconoblac en portería. Los tres centrales que tiene Sanos, Azpilicueta, Biesel y Hermoso. Molina en el carril derecho, Samuel Lino en el izquierdo. Centro del campo para Coque, Saúl y Rodrigo de Paul, que vuelve a la titularidad tras superar su lesión. Y arriba Griezmann y Álvaro Morata. Por tanto, Llorente y Correa empezarán en el banquillo. Gracias, Jano. A las 9 de la noche será el turno del Barça en Oporto. Además, el Mundial de Fútbol 2030 se jugará en tres continentes diferentes. En Sudamérica se disputarán los partidos iniciales inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. En África será sede Marruecos. Y en Europa, Portugal y España. Será en nuestro país donde previsiblemente se dispute, entre otros muchos partidos, la gran final. Y además, en Getafe, el Ayuntamiento y la Ciudad y el Club han acordado esta tarde retirar el nombre de Alfonso Pérez Muñoz del estadio, que pasará a denominarse únicamente Coliseum. Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias, en La Brújula, con Rafa Latorre. Este miércoles, la Champions se juega en Radio Estadio. Segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Barça visita Portugal para enfrentarse al rival más fuerte del grupo, Oporto-Barcelona. Los azulgranas a romper una racha negativa contra los equipos que han sido campeones de Europa. Y en el Metropolitano, partido inédito en la Liga de Campeones. Atlético de Madrid, Feyenoord. Oportunidad para los de Simeone de ponerse en cabeza del grupo. Este miércoles, desde las 6 y media de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid. Y a partir de las 8 y media en todas las emisoras de Onda Cero, gran jornada de la Liga de Campeones. Vívelo en Radio Estadio, con Edu García. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. ¿Sabes cómo distinguir la información veraz de las feis? Informándote en un medio fiable. Por eso eliges Onda Cero. Porque sabes que contrasta las noticias y te ofrece todos los datos con pluralidad para que sepas y entiendas la actualidad. Sintoniza una radio veraz y con garantías. Infórmate en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Misterio e historia en el Colegio Invisible. Vamos a estar haciendo viajes en el tiempo, saltando de una época a otra para tocar diferentes misterios que merece la pena recordar. Si hablamos de naves espaciales, si hablamos de algún tipo de experimento y qué es lo que realmente pasó. Un viaje a lo desconocido. Si te parece, vamos a hablar de los fenómenos extraños que desde hace muchos años aseguran los testigos que se producen en su interior. Yo te puedo decir... Un gran interés, además, en todo lo que eran los temas ocultos, la magia negra. Solía practicar sesiones de espiritismo para que... El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Como el perro y el gato. Como siempre, como todos los fines de semana, dispuestos a pasar un buen rato charlando de esos buenos amigos que son los no racionales que conviven con nosotros en nuestros hogares. Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforzán. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Noticias fin de semana. Esto es lo que está pasando ahí fuera. Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero. Con presencia del presidente del gobierno que mostramos ya en el Reino Unido con Celia Maza. En el Reino Unido el Partido Conservador. En Israel con Hanna Beris. En Israel la semana que viene. Rusia. Xavi Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenido. Vamos ahora hasta Italia. Darío Menor. En Italia la ascendencia del... El enviado especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero. Buenos días. Buenos días aquí en Montreal. Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. ¡Un, dos, tres, sí! ¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. Son las 6 y 11 minutos, una menos en Canaria. Ya casi lo tenemos, ¿eh? Ya casi hemos terminado. Nos faltan los últimos 50 minutos de este programa. El tiempo que dedicamos a Gabinete. Y ya ven que estoy muy acompañada. Tenemos a Javier Gallego. Presente. A Elisa Beni. Muy buenas. Y a Natalita Rubio. Muy buenas. Y a mi lado, Marina, que va a hacernos algunas apreciaciones en el informe. Vamos a hablar un poco de religión. Y déjenme que me dirija a una señora que está aquí en primera fila que me ha emocionado enormemente. Porque ella es creyente y me ha dicho que ha estado muchísimos meses rezando por mí. Yo se lo agradezco extraordinariamente. Aunque yo no soy creyente, me lo agradezco. Me ha encantado. Ha venido a decírmelo y la verdad es que las cosas que me ha dicho que no voy a reproducir. Pero me ha dejado usted conmovida y profundamente emocionada y muy agradecida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, mucho, muchísimo. Bueno, hoy empieza el de ese sínodo de la Iglesia Católica que por primera vez va a debatir cuestiones hasta ahora impensables en la Iglesia Católica. Por ejemplo, el papel de las mujeres en la institución. La bendición de las parejas homosexuales, vista una a una, analizada una a una. Los anticonceptivos, la comunión de los divorciados, que ahora en teoría no pueden tomar esa comunión. O el celibato voluntario. O sea, la Iglesia Católica debate si se moderniza. Y en el tiempo de gabinete vamos a hablar sobre si esa modernización es posible, si es necesaria, si es deseable. Y sobre todo, ¿qué piensan los católicos de que la Iglesia intente parecer más a la sociedad a la que en teoría se dirige? La Iglesia Católica empezó este proceso de reflexionar internamente sobre sus posibles cambios hace ya unos años. El sínodo que empieza hoy recoge todas las aportaciones que hace más de un año han ido a su vez recogiendo y elaborando las iglesias locales. El sínodo sentará las bases que deberán aprobarse dentro de un año. Es decir, no vamos a ver cambios ni rápidos ni drásticos, pero algo se mueve en el Vaticano. Y como doctor Stigles ya hemos recurrido a uno de sus expertos, Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, para que nos cuente los cómos y por qué es de estos movimientos vaticanos que pueden revolucionar en cierta forma a la Iglesia. ¿Por qué es importante el sínodo en sí? Pues este sínodo es importante. La Iglesia en el... No solo obispos, sino que van a poder votar cinco laicos, sacerdotes que no son obispos. Es la primera vez en la que hace una muestra más o menos representativa de lo que es. Y por eso es importante. Y también es relevante porque se van a poder tocar temas que hasta hace muy poquito eran tabús, desde el sacerdocio femenino hasta la inclusión de personas homosexuales en la Iglesia y su acogida. Y una nueva visión de la Iglesia para el siglo XXI, que es muy necesaria. El Papa Francisco ha ido preparando el terreno para este sínodo. Ha nombrado nuevos cardenales, la mayoría europeos y menores de 80 años. También ha lanzado advertencias, como que no se trata de una reunión política, sino de una convocación en el espíritu. No de un parlamento polarizado, sino de un lugar de gracia y comunión. También ha insistido en que en una época compleja como la actual surgen nuevos desafíos culturales y pastorales, que requieren una actitud interior, cordial y amable para poder confrontarlos sin miedo. La pregunta es si la Iglesia Católica está preparada para cambios de tanto calado. Jesús Bastante cree que sí. Yo creo que la Iglesia Católica como institución le cuesta cualquier cambio. Hay que tener en cuenta que es una institución que tiene dos mil años de existencia y que ha marcado la historia, la cultura y la civilización a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que la Iglesia está formada por hombres y mujeres que viven en un mundo que está en continuo cambio y que exigen reformas, porque la Iglesia hace mucho tiempo que ha dejado una institución que iba a la cabeza de los cambios para convertirse en la institución que siempre va a la cola y, más aún, la que va prohibiendo con el no por delante y asumiendo que cualquier cambio es malo perfecho. Este sínodo ha despertado las críticas del sector más conservador. Recordemos que lleva preparándose hace más de un año y que hasta el año próximo no se van a aprobar las propuestas en firme. Estamos ante una revolución muy lenta, o eso parece, porque según Jesús Bastante, redactor jefe, como hemos dicho, de Relición Digital, tras los largos papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que fueron de rearme moral y conservador, el nombramiento de Francisco ya supuso el primer cambio. Lo que pasa es que hace diez años entró una sorpresa, después de la primera sorpresa, que fue la denuncia de Benedicto. La gran sorpresa fue la elección del primer papá latinoamericano, jesuita, un hombre que no había vivido en la curia y que desde el principio entendió que la Iglesia era mucho más que los cardenales y de lo que se decidiera en Roma. Y eso es lo que lleva haciendo estos diez años. Parece que no ha pasado nada todavía. Para nuestro mundo la Iglesia no ha cambiado prácticamente nada, pero en el interior de la institución se está viviendo una auténtica revolución. Una revolución en la que cambian los prismas. Ya no es todo condena y prohibiciones, sino propuestas y poder hablar de cualquier asunto. Y eso es muy interesante para los que somos creyentes. Muy interesante para los que somos creyentes, decía Jesús bastante. Bueno, y así le está luciendo el pelo al Papa Francisco, ¿no? Del sector más ultramontano está... En fin, no están escatimando en los insultos más bárbaros hacia su persona. No sé cómo lo veis. No sé si, por cierto, aquí en la sala, ¿todos sois creyentes? ¿Los chicos y chicas tan jóvenes tenemos por aquí? No le voy a preguntaros nada, pero que levanten la mano los creyentes. A ver, ¿cuántos hay? Pues poquitos, ¿eh? Muy poquitos. Me he contado siete u ocho personas en la sala. Pero una cosa es ser creyente, otra practicante. Claro, yo estoy diciendo creyente. Pero fíjate que eso ni siquiera en este caso... Pero fijaros, esta misma pregunta hace 30 años, la respuesta no tendría nada que ver, ¿eh? Es que entre los jóvenes, que tenemos muchísimos jóvenes aquí, han levantado la mano cuatro o cinco solamente. Pero sin embargo, os interesa lo que pasa. Es una cosa que me llama mucho la atención. Yo soy atea, ¿eh? Pero me llama mucho la atención el proceso por el cual la Iglesia sigue interesando mucho. Como si a mí me fuera lo que el Papa Francisco dice o no. Es decir, lo mismo que... Pues a mí me va lo mismo que diga el... No sé cómo se llama el de los budistas. O que digan los imanes cuando llaman las mezquitas. Es decir, la cuestión de esto es hasta qué punto esto influye en la sociedad. Por cierto, quería hacer un apartado para los estudiantes que han venido de Cuenca. Porque yo soy de la generación de periodistas que asistimos a Cuenca Ciudad Global, que fue el primer experimento de televisión privada en España a través de antenas parabólicas. Que no sé si se han hablado de ello a la facultad. Pues la primera ciudad de España que pudo acceder a televisión internacional a través del satélite fue Cuenca. Fue un experimento muy interesante. Y bueno, pues sois un poco herederos de esa tradición. Ponen carga de que no tenían ni la más remota idea. Bueno, pues que os lo cuenten en la facultad. Como Cuenca fue la primera ciudad de este país que pudo acceder a las televisiones norteamericanas, alemanas, extranjeras, durante una semana mediante la tecnología. Cuando no había satélites y cuando en España solo había dos canales de televisión. Espera un momentito, que como de entrada dices que no te interesa lo que dice... No, no, sí, sí, me interesa mucho. No, lo de la iglesia. Sí, sí, lo de la iglesia. Esto era un apartado porque me han dicho que había alumnos de Cuenca. No, 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 pero que como has empezado diciendo, no me interesa nada. No, 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 no me interesa nada. Aparentemente no me afecta. Pero sí afecta porque este tema es particularmente especial en este caso. Lo que la iglesia llama la sinodalidad, que cuesta decirlo. Que es el camino sinodal. Sinodo es umbral y viene a ser pasémoslo todos juntos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando ahora en la iglesia más allá de lo que ha explicado Jesús bastante? Pues que hay un riesgo de cisma. Hay un riesgo de cisma evidente. ¿Por qué? Porque hay una parte de la iglesia encabezada por la iglesia alemana, los que iniciaron el camino sinodal alemán, que ponen en cuestión determinadas cosas, que tienen que ver con el poder y la separación de poderes, con la sexualidad y las relaciones personales dentro de la iglesia, con el sacerdocio, si debe ser o no el celibato parte de él, y con la responsabilidad de las mujeres. La iglesia alemana hace tiempo que está poniendo esto en cuestión. O sea, que está en contra de todo eso. Sí, y hay otras partes de la iglesia que no lo ven. Por eso hay un riesgo cierto de cisma. Los cismas en la iglesia católica han marcado la historia de las sociedades. Tanto el cisma de Occidente como el cisma protestante después devinieron en cambios sociales importantes en los lugares donde se produjo. Y por eso es tan relevante, fuera parte del tema religioso, lo que está sucediendo ahora. Porque verdaderamente hay un riesgo cismático. ¿Qué pasa con la iglesia de Alemania? Que es la primera que ha cogido este camino. La iglesia de Alemania es el segundo empleador de Alemania. Es decir, la segunda empresa que más empleada en Alemania es la iglesia católica. Que recauda por impuestos cerca de 8.000 euros al año por impuestos. 8.000 millones. 8.000 millones, perdón. 8.000 millones de euros por impuestos. Y que de alguna manera lo que está proponiendo dentro de la iglesia, dado que en Alemania se autosubvenciona la iglesia cristiana con lo que los cristianos efectivamente le pagan y no con nada más, de alguna manera quiere acompasar su paso con el paso de sus feligreses, que a la par son sus pagadores, porque no quiere perder eso, porque hay otras religiones que están ganando. Es decir, hay gente que se está dando de baja y no paga los impuestos de la iglesia católica porque no está de acuerdo con la línea aperturista. Claro, no, no, al revés. Con el desacompasé que hay entre la realidad de la sociedad y lo que la iglesia del Vaticano marca. Por lo tanto, los obispos alemanes, el sínodo alemán, que fueron los primeros que introdujeron a los laicos dentro de esta cuestión, lo que está planteando es que no tenemos que caminar con nuestros feligreses. Tienen que formar parte de la iglesia, son la iglesia viva, ellos tienen derecho a hablar. Mientras que hay otros sectores de la iglesia, más conservadores, pero también, también, ¿ha muerto? Perdón, creo que sí. Pues no sabes cómo me alegro. Sí. Porque esta no es la mosca de la tía, esta es la mosca de la mancha. Ahí, ya está, ha fenecido. Estaba muy bien. Entonces, bueno, pues realmente, Papa Francisco ha aceptado que hay una parte de la iglesia que necesita, que necesita para su propia labor pastoral, oír, y es la primera vez que va a haber mujeres y que va a haber laicos dentro del sínodo que hablen, mientras que hay otra parte, como pueden ser las iglesias latinoamericanas, o otra parte que no entiende esto. Y por lo tanto, verdaderamente hay un riesgo de fractura. Y esto es lo que él intenta conjugar, que es un poco más grave de si la iglesia es aperturista o no, o si hay fachas o no. Sino, la iglesia se parte, porque en el siglo XXI avanza hacia un camino, avanzan todos o algunos se quedan y volvemos a vivir una partición de los cristianos. Bueno, yo esta discusión la he tenido varias veces en las últimas décadas, sin que haya habido ningún cisma, pero bueno, es verdad que tampoco se ha movido ostensiblemente la iglesia. Pero mira cómo se paró lo de ordenar a casados en Latinoamérica, porque no hay vocaciones suficientes para el Amazonas, y eso se paró porque había un riesgo cierto de cisma con eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Javier Gallego, ¿cómo lo ves? Bueno, yo primero, ya que estamos en Alcázar, y está en relación al asunto del que vamos a hablar, decir que me siento muy orgulloso, que hace poco más de un año daba el prego aquí yo de las fiestas patronales, la Virgen del Rosario. ¿En Alcázar? En Alcázar, aquí hace justo un año, hace dos semanas creo que fue el pregón de este año, y la alcaldesa perpetua, la Virgen del Rosario, la patrona de Alcázar de San Juan, y lo relaciono porque yo siempre, bueno, primero, muchas gracias, y fue un honor, y yo me siento muy ligado, yo soy moñigón desde hace un año, aquí saben qué significa esto de moñigón, que es uno de los apelativos a los alcazareños. Y lo relaciono porque yo siempre, siendo agnóstico, ya que nos estamos desnudando un poco, tú has hecho una encuesta aquí a la juventud mayoritaria, quizás a lo mejor pues hay más agnósticos que no hemos preguntado por los agnósticos o por los ateos, hemos preguntado solo por los creyentes. Creyentes, sí. Bien, bueno, pues yo desde mi agnosticismo siento siempre un respeto absoluto a la religión y a la iglesia católica, pero absoluto. Aquí tenemos un caso, una señora que ha rezado por ti, Julia, y yo como desconozco esas energías que manejan el mundo, y que todavía tardaremos mucho tiempo en conocer. Cualquier religión que da respuestas a lo que desconocemos y lo que buscamos me merece un absoluto siempre respeto. Desde mi agnosticismo. Dicho esto, la iglesia me maravilla porque lleva más de 2.000 años. ¿Alguien conoce en esta sala una institución social, política, que tenga más de 2.000 años? No hay ni una institución en el mundo. Con unas normas, leyes, sacramentos... Bueno, el Islam les lleva 713 años de diferencia. Bueno, bueno, perdona, pero el Islam es una religión. Y los judíos, perdona, el judaísmo... Hablo de una institución, la iglesia católica es una institución, que es distinto. El judaísmo les lleva a ventaja también. No, 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 pero estamos hablando de religiones o de instituciones. La iglesia católica es... Las monarquías, gallego, las monarquías. No, no, a ver, a ver, a ver... Había monarquías en Atenas, en reinos politeístas... ¿Y duran hoy? Hombre, en España tenemos monarquías. Pero las monarquías españolas, que son muy, muy respetables. Como institución, como institución... Sí, pero tienen siglos. Pero más de 2.000 años... A ver, déjenme terminar, queridas compañeras. Que acabe su reflexión. Más de 2.000 años no hay una institución. Con sus normas, sus sacramentos, sus dogmas de fe, sus contradicciones, tan perdurable, tan permanente, tan atrayente para millones y millones de personas como la iglesia católica a día de hoy. Por tanto, de ahí mi respeto, vuelvo a decir, desde mi agnosticismo. Ojo con sus cismas, sé que lo acabo de decir. Bueno, pues fíjate... Vale, o sea, que tampoco es que no se haya roto. Se rompió en el cisma de Occidente y se rompió en el cisma protestante. O sea, se rompió dos veces. Sí, 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 pero ahí está la iglesia católica y ahí está el papa de Roma. Ya está Francisco, del que vamos a hablar ahora. Ya ha habido varios papas y papas dos a la vez. No, bueno, pero es que la historia es la historia, no se puede... Hoy, por ejemplo, que la persa era, pues, vamos a ver cómo se reconduce el asunto de la homosexualidad, de las parejas homosexuales, de cierta condescendencia del actual papa hacia las regulaciones, no al matrimonio, que lo sigue negando como tal, el matrimonio... Habla de una cierta, de algo parecido a una bendición, analizado caso a caso cada pareja. Y derechos, o sea, bien, pues hay una cierta apertura, pero tampoco hay una contradicción de lo que era el dogma de fe sobre este asunto del matrimonio, que sigue siendo el mismo. Por ejemplo, donde sí que puede haber una cierta apertura, y es una discusión que está allí, porque nunca ha sido un dogma de fe, ha sido un reglamento sin el celibato. El celibato es algo... Y el papel de las mujeres, ¿eh? Y el papel de las mujeres, por ejemplo. Sí, ahí la Iglesia tiene un debate interno y externo. Pero yo pregunto, ¿la Iglesia perdura por haber resistido con sus valores, sus dogmas durante más de dos mil años inmutables? ¿Es esa su fortaleza o puede ser su debilidad por no adaptarse? Pues se lleva adaptando desde el principio. ¿Cómo? Sí, desde los primeros cristianos hasta ahora se ha adaptado a todo. Hasta las festividades paganas fueron adaptadas como festividades cristianas. En los valores fundamentales, la Iglesia sigue siendo inmutable. Le toca Angélica a Rubio. ¿Cómo asiste a estas preguntas? Un poco de tema porque es muy amplio. El tema es el papel de las mujeres, el tema es si el celibato debe ser voluntario, el tema es si se puede bendecir una unión gay, aunque nunca se le llame matrimonio, la anticoncepción. Yo respeto mucho a todas las religiones y sobre todo a las tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. El cristianismo, como todo el mundo sabe, está dividido en varias como el islamismo. Todas las religiones monoteístas tienen en común las tres grandes que no reconocen el matrimonio homosexual ni el papel de las mujeres. Solamente el cristianismo, en algunas variantes protestantes, han dado papel a las mujeres y reconocen el matrimonio homosexual. Pero estamos hablando de una rama del cristianismo, que no es el catolicismo. De hecho, el catolicismo está considerado como una de las religiones más ultraconservadoras dentro de las cristianas. A mí me parece muy relevante que la Iglesia católica, que efectivamente tiene muchísimo poder, ha tenido mucho más, el que lo tiene, obviamente, esté debatiendo estos asuntos. Porque, como bien decías, Julia, son una auténtica conmoción para la Iglesia católica. Es que estamos hablando que hay países como, por ejemplo, España, donde hace 30 años no podías decir que erabas homosexual, que te podías meter en la cárcel, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que sí, que esto es muy, muy importante. Y yo creo que, en el fondo, se está hablando de la modernización de la Iglesia. Yo conozco a muchísima gente que se declara católica y no lo es. Digo, oye, tú te consideras católico, pero no vives de acuerdo con la Iglesia católica, por lo tanto, no lo eres. Porque, para empezar, hay un profundo desconocimiento. Hay un profundo desconocimiento. Hay más costumbre y tradición en un país como España que conocimiento de la Iglesia católica. Entonces, si tú estás divorciado, no eres católico. No puedes comulgar en teoría. Sí, eres católico, pero estás excomulgado y no puedes comulgar. Si tú tomas anticonceptivo. A ver, que yo he estudiado teología, te lo digo. Sí, eres católico, pero no puedes. Bravo, y además de estudiar teología, respetas mi turno, ya será la pera limonera. Te estoy apostillando. Ya será la bomba, vamos, la bomba. Vale, que acabes. Si eres católico. Bien, por lo tanto, yo sí, me parece muy importante que por primera vez en milenios la Iglesia católica se reúna para abordar temas que le conectarían con la mayoría de la sociedad en el siglo XXI. Porque la mayoría de la sociedad ya vive de otra manera. Pero a ti qué más te da, pregunto. Es por preguntarte. Es decir, a ti como persona no creyente, ¿qué más te da? Pues a mí me importa mucho. ¿Por qué nos importa? Sí. No, pero si es una curiosidad. Es una pregunta muy interesante. Sí, sí. Es una pregunta. Es una pregunta. Es decir, ¿por qué te importa? A mí me importa porque que la Iglesia católica reconozca la igualdad de derechos de hombres y mujeres me parece muy importante. Porque a mí no solo me importan mis derechos, también me importan los derechos de los que me rodean. Bueno, pero la igualdad de derechos los respeta. Oye, que no hay manera con esto. Perdón, perdón. A ver, un momentito. Yo creo que el vino que les han dado, no sé, le está soltado y no me dejan hablar. A ver, si estamos todos de acuerdo en que la Iglesia católica gallego es una institución muy importante, que durante dos mil años ha marcado no solamente la vida y la convivencia, sino las leyes de muchos países y de miles de millones de personas, equilicuá, lo que haga la Iglesia católica será importante. Digo yo. Pero ya no las marcan. O sea, aquí lo que no puede ser es que la Iglesia católica sea muy importante y lo que haga la Iglesia católica no nos afecte para nada. Pues claro que nos afecta. Porque afecta a la convivencia. Afecta a la organización de millones de personas en todo el mundo a las que respetamos como no puede ser de otra manera. Vale, entonces, réplica. Vamos a ver. Elisa o gallego. Nos puede interesar, pero la pregunta que te hacía Elisa, que yo también la comparto, es decir, si tú no eres católico, no eres practicante, ¿por qué te importan tanto las decisiones internas de una institución como la Iglesia católica? La pregunta valdría para plantearle a una mujer, te la planteo a ti, en gallego, y a Elisa. Si no eres afgana, ¿te importa algo? Que las mujeres en Afganistán no puedan ir a la escuela, las meter en una cárcel textil y no les... Pero no es ni comparable, porque la Iglesia católica respeta la dignidad esencial de la mujer como derecho. Otra cosa es que la jerarquía la admita o no, aunque en su tiempo la admitió, porque Febe, la diaconisa de Kencreas, pues aparece en Pablo y fue una de las primeras diaconisas que hubo. Pero eso no es esencial en la Iglesia, la Iglesia puede decidir que las mujeres entren o no, y eso es un debate que a las mujeres creyentes les debería importar, pero a mí particularmente, pues ni a la sociedad española en el sentido de que eso no afecta. Es verdad que lo que yo planteo, es decir, la posibilidad fismática, teniendo en cuenta que los obispos polacos, suecos, fineses, noruegos, islandeses, alemanes, están de un lado y que luego hay otra parte de la Iglesia que está de otro, incluida la latinoamericana y la africana, pues efectivamente podría haber luego una Iglesia de dos velocidades. Es decir, se podría partir la Iglesia y que los fineses, los noruegos y los españoles fueran para un lado y, digamos, los países más desarrollados fueran para otro. Y esto es un riesgo real que no sé si mejoraría la situación o la empeoraría. Javier. Sí, es que a tu pregunta, Julia, a todos nos interesa, todos criticamos la persecución de la mujer en Afganistán, todos los que defendemos los derechos humanos, ya no solo la mujer y la Iglesia entre ellos. Porque la Iglesia, los preceptos de la Iglesia, ya no los mandamientos, los preceptos de la Iglesia, son uno de los principales derechos humanos antes de que existieran como tal por las Naciones Unidas. O sea, si valoramos desde el momento uno los preceptos, mandamientos de la Iglesia, ahí hay reflejada una carta de derechos humanos que ojalá se hubieran cumplido en el mundo, mejor nos hubiera ido a todos. Esto, como dice Angélica, nos tiene que preocupar, por ejemplo, cómo se trata, hombre, pues, yo creo que a los católicos sí que les incumbe el debate sobre el celibato, por ejemplo, o sobre el matrimonio o la mujer. El Papa actual, que está abriendo quizás un poco más la manga, dice textualmente que el matrimonio sigue siendo una unión exclusiva, estable e indesoblable entre varón y mujer. Bueno, es un precepto de la Iglesia. Que esto le preocupe a los católicos, practicantes o no, yo lo entiendo. Y que se inmiscuyan en esta, pero que tomen partido para criticar a la Iglesia por estos avances o no avances de la institución. Personas que no tienen nada que ver como Angélica, que se reconoce atea. Bueno, pues... No, agnóstica, no soy atea. Ah, bueno, perdona, perdona. Bueno, Elis, entonces, bueno, quiero decirte que hay que respetar también a una institución que tiene, criticables o no, sus formas milenarias. ¿Y quién dice que no se le respete? No. No estamos hablando del respeto, estamos hablando de otra cosa. Yo estoy diciendo que, como habéis comentado, no, no, claro que es preocupante que no sea... ¿Es respetable que alguien, que se considere que la mujer no tiene alma? Eso hace mil años que no se consigue. No, mil años no, muchísimos menos. Pero, bueno, ya, pero... Muchísimos menos, Ana Agustín. Pero, ¿qué viene eso? Bueno, entonces, hay cosas, las cosas que no son respetables no lo son en ninguna circunstancia. Ni ahora, ni en 2023, ni en el 1500. Es más, fíjate, la Iglesia Católica no diferencia entre hombre y mujer. También la discote es que la mujer nunca va detrás del hombre. Y que era filosofo, decía que la mujer no tenía algo. No, simplemente, la Iglesia Católica, incluso ya el Papa actual lo ha subrayado, la mujer no va detrás del hombre, por mucho que los sacerdotes sean exclusivamente hombres, sobre todo en la Iglesia Occidental. No pasa, hay mucho debate interno, pero yo vuelvo a los valores principales, de igualdad, de igualdad entre los hombres, no solo de respeto a la mujer y al hombre, sino entre todos nosotros, esos valores fundamentales que han sedimentado siempre a la Iglesia, me parece que son de respetar. Que luego se haya adaptado a los tiempos. Yo vuelvo a plantear esa pregunta, ¿su fortaleza está en no haber sido voluble a los cambios? Yo me gustaría responder a tu pregunta, Julia. Planteaban mis compañeros de mesa en qué nos afecta a los que no somos católicos. Bueno, yo voy a poner un ejemplo. En el año 2005 hubo una enorme manifestación en Madrid contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y sujetando la pancarta principal iba, entre otros, un arzobispo. Mi pregunta es, si la Iglesia Católica hubiera bendecido el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿la derecha de este país hubiera presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional? Está mal planteada la pregunta. La pregunta es, ¿hay derecho en una democracia? No, yo planteo la pregunta que yo quiero. Tú plantea la que tú quieras. Porque ya Elisa te dice hasta lo que tengo que preguntar. No, pero está mal planteada, evidentemente. La pregunta es, ¿en una democracia una confesión puede mantener una creencia? No, 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 no. ¿El Partido Popular hubiera presentado un recurso al Tribunal Constitucional si la Iglesia Católica Española hubiera dicho, estamos de acuerdo con esta ley? Cada uno que se responde. ¿Tienen derecho los partidos demócrata cristianos que siempre han existido en Europa Occidental y que de hecho fueron parte del inicio del estado del bienestar junto con los socialdemócratas? ¿Pueden los demócratas cristianos aceptar que la Iglesia esté en contra del aborto y manifestarlo? Pues en una democracia claro que pueden. Es decir, esto tiene que ligar, es teocrático. No politicemos. Escucha, tiene que ligar esto. No era la idea, ¿eh? Vale, tiene que ligar esto. Lo que haga el estado, no. Lo que se legisle, no. ¿Pero son libres de defenderlo? Sí. El único tema, fijaros, el tema que yo planteaba era de una enorme complejidad, pero planteado en una pregunta muy sencilla y es simplemente si a la Iglesia le conviene o no parecerse a la sociedad a la que se dirige o si debería permanecer inmutable 2.000 años. Y yo he contestado con otra pregunta, Julia. Pero yo te he contestado. ¿Tienen un riesgo claro de cisma? La Iglesia... Yo no he leído en ningún sitio que exista ese riesgo. Bueno, no lo habrás leído, pero... El riesgo de cisma en este momento no lo hay. No lo hay. Vamos a ver, pero ¿por qué discutís eso si todos los teólogos, si lo han escrito bastante, le he leído bastante sobre el riesgo de cisma? De no digáis que no, porque es que sí. Entonces, la Iglesia... Bueno, vale, no hay... No hay... Querida Elis. Vale, no lo hay. Yo no lo he leído en ninguna parte. No se lo he leído bastante. No lo habla el Vaticano. Oye. No lo ha dicho la Iglesia alemana. No lo hay. Ya está. No hay riesgo de cisma. Que haya opiniones. No hay riesgo de cisma. Bien. Que haya opiniones que abonen esta teoría, que no es mayoritaria, no significa... Un momento, Elisa. La Iglesia es también un centro de poder, ¿de acuerdo? Es un centro de poder. Es un centro espiritual, pero es un centro de poder. De hecho, ellos siempre lo han defendido. Dios en la Tierra tiene un poder y ellos desde un Estado lo ejercen. Entonces, ¿les interesa como Estado y como Estado de poder camalgar, digamos, por dónde van sus fieles? ¿O les interesa mantenerse firmes a costa de pedir, de perder parroquia? Esto es una decisión de poder. ¿O la respuesta es que es de poder? El tema es ¿pierden parroquia o ganan parroquia? Supongo que es el gran interrogante, ¿no? En unos sitios pierden parroquia y en otros no. A mí me interesa mucho más ese debate, más que la politización. A ver, vuelvo a responder con la misma pregunta. La fortaleza de una institución de más de 2.000 años, que sigue válida para millones y millones de personas en el mundo con sus valores, que siguen de una forma ya no solamente por fe, sino muchas veces racional, ¿es porque ha sido inmutable a los vaivenes de las modas o los cambios de valores? Es decir, en este momento de esta sociedad digital, donde sí que se ha avanzado en algunos valores, claro, por ejemplo, la igualdad de la mujer a la que os referís aquí, pero que hay un vacío de valores absoluto en muchos aspectos, la inmutabilidad de la iglesia en sus valores y las respuestas que sigue dando a millones y millones de personas no es algo que siga atrayendo y que le hace ser resistente a los cambios sociales. Pero los cambios estos no afectan a los valores, ¿vale? Es decir, si hay mujeres que ejerzan el sacerdocio o no, no afecta a los valores de la iglesia. Porque de facto al principio los primeros cristianos había mujeres que no ejercían. El celibato también es una cosa que sucede a posteriori en la historia de la iglesia. Tampoco es una cosa sustancial. No es un dogma de fe. El celibato es un reglamento que incluso el propio papa, y es evidente, que se puede cambiar. El papel de las mujeres también. La sexualidad también es una cosa que se puede cambiar. A ver, el celibato surgió de varios concilios. En el siglo, creo recordar, XVI. Es algo que no es inmutable. Yo, Gallego, lo que pasa es que entonces yo me explico por qué las iglesias están vacías. Es que ese es otro asunto. ¿Por qué? A ver, la pregunta es, Gallego, si tu retrato es tan maravilloso, está estupendo, y nada tiene que cambiar porque las iglesias están vacías. Yo no digo que la iglesia no tenga que adaptarse o cambiar. Yo digo que quizás su triunfo durante miles de años es haber tenido unos valores que han resistido las modas como la actual, la moda digital, que nos lleva muchas veces a la destrucción de un ser humano. Sí, y me pones un gesto. Julia, yo soy muy crítico con las redes sociales. Sí, yo también. Estamos en un momento de vacío de valores, de destrucción del pensamiento, de la reflexión. Y los jóvenes se van al horóscopo y a las santerías. Exactamente. No creen en Dios, pero creen en las santerías. Es mejor que una respuesta que da una iglesia cuyos valores yo firmo porque son los primeros derechos humanos que han existido en la humanidad. Vale, ahí lo dejamos. Un mensaje de la mutua. Haremos una pequeña pausa y remataremos en los últimos cinco minutos. Suben los precios de todo, de la electricidad, del pan, de las verduras, y resulta que tu aseguradora te dice de repente que tienes que pagar más. Pues dile que por ahí no pasas y vente a la mutua porque te marcan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-555 y vete a la mutua. Condiciones en mutua.es. La luz del móvil, la tablet o el ordenador pueden afectar tu vista. Toma DeVision. DeVision con DHA contribuye a mantener tu vista. Tus ojos te lo agradecerán. DeVision, de Pharma OTC. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad. Hazte de Legalitas en el 900-106-6-1 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. ¿Has visto a la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Que es que quiere algo con él? ¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él. Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura Wall. Made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros. Sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes. El corte inglés. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad. Hazte de Legalitas en el 900-106-6-1 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. El mes de los progresivos ha llegado a multiópticas. Y eso significa dos gafas MO progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos, solo en multiópticas. ¿Oyes pitidos al dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene gingo pilopa para mantener una buena audición. Y ahora, Sonofin noche, con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin de Pharma OTC. Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mente Sammy de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder. Porque además entregaremos los premios Mente Sammy. Escríbete de forma gratuita en mentesami.org. Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad. ¡Inscríbete ya! Llénate de ciudades de otoño. París, Londres, Atenas, Milán, Berlín, Amsterdam. Elige tu destino y déjate mimar por los hoteles Meliá, donde cada detalle importa. Disfruta de habitaciones llenas de personalidad, alta gastronomía y espacios pensados para tu bienestar. Reserva antes del 2 de noviembre con hasta un 35% de descuento. Consulta condiciones en viajes, el Corte Inglés. ¿Sabes cómo distinguir la información veraz de las fakes? Informándote en un medio fiable. Por eso eliges Onda Cero. Porque sabes que contrasta las noticias y te ofrece todos los datos con pluralidad para que sepas y entiendas la actualidad. Sintoniza una radio veraz y con garantías. Infórmate en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Misterio e historia en el Colegio Invisible. Vamos a estar haciendo viajes en el tiempo, saltando de una época a otra para tocar diferentes misterios que merece la pena recordar. Si hablamos de naves espaciales, si hablamos de algún tipo de experimento y qué es lo que realmente pasó. Un viaje a lo desconocido. Si te parece, vamos a hablar de los fenómenos extraños que desde hace muchos años aseguran los testigos que se producen en su interior. Tenía un gran interés además en todo lo que eran los temas ocultos y la magia negra. Solía practicar sesiones de espiritismo. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Entrevistas y debates. Análisis y opiniones. Participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Como el perro y el gato. Como siempre, como todos los fines de semana, dispuestos a pasar un buen rato charlando de esos buenos amigos que son los no racionales que conviven con nosotros en nuestros hogares. Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Noticias fin de semana. Esto es lo que está pasando ahí fuera. Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero. Con presencia del presidente del gobierno que hemos... Estamos ya en el Reino Unido con Celia Maza. En el Reino Unido el Partido Conservador. En Israel con Hanna Beris. En Israel la semana que... Rusia. Chavi Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenido. Vamos ahora hasta Italia. Darío Menor. En Italia la sentencia de... El enviado especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero. Buenos días. Buenos días aquí en Montreal. Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Pues a mí como no creyente ni practicante de la Iglesia Católica sí que me importa mucho cómo funciona la Iglesia, ya que eso influye en muchísimos políticos, en lo que votan, en el Congreso y en el Senado, en las leyes que luego nos afectan a los que no somos creyentes y en lo que nos quieren imponer muchas veces a los que no compartimos sus ideas. ¿Es así? Yo como católica y practicante me encantaría que los curas pudieran casarse, el que quiera casarse, o sea, que el celibato desaparezca y sea voluntario, porque habría curas que a lo mejor querrían ser celibes y otros que se casarían. Me parecería muy importante, muy, muy importante que se puedan casar. Creo que eso sería fundamental. A ver, la Iglesia como institución lleva como 2.500 años en una posición de fuerza, pero ya hace por lo menos 100 que entiende que esa posición de fuerza ya no le da el resultado que ella quiere tener, por lo que se va a adaptar para seguir manteniendo esa posición desde otro punto. Y eso es lo que está haciendo, adaptándose. Siempre se ha dicho que sobreviven los que mejor se adaptan, no los más fuertes. Y eso es lo que está haciendo la Iglesia, adaptarse para sobrevivir. Referente a lo de la pareja homosexual y para la Iglesia y eso, hay un rito, una cosa que era antigua, era hace ya siglos, que es la del fopoyesis, que ahora yo creo que la van a poner en vigor otra vez, pero eso que es más antiguo ya que, porque eso yo creo que estaba de la Edad Media, que era un poco el reconocer que dos hombres vivían juntos, una cosa así. Pues confieso que es un término que yo no conocía, adelfopoyesis se llama, lo acaba de decir esta oyente, y en efecto es un término que refleja una ceremonia que hacía la Iglesia cristiana durante la Edad Media para hermanar o unir espiritualmente, que no unir en matrimonio, unir espiritualmente a dos personas del mismo sexo habitualmente. ¿Conocíais la expresión? Pues que lo sepáis, adelfopoyesis. Bueno, muy interesante la intervención de los oyentes, ¿no? Sí, sí. Pues sí, en todos los sentidos. Sí, yo por ejemplo, en cuanto al celibato me gustaría subrayar, porque había un oyente que se refería a eso, que según la Iglesia la idea es la dedicación exclusiva al servicio de Dios y por tanto, pues no dedicarse... Sí, pero viendo cómo va la exclusiva... No, pero ya verás que... Casi mejor que tengan... Que hasta el Papa actual ha dicho que tienen la puerta abierta para cambiarlo. Es decir, que no es un dogma de fe, es simplemente una regla de vida que practican, por cierto, también en el budismo. En el budismo también hay celibato. Y en la Iglesia Anglicana y en la protestante, es decir, que son cristianos. Pero eso no es el fondo... No, la cuestión es el riesgo... De los valores de la Iglesia. El riesgo de que se parta en dos la Iglesia dejando a los países subdesarrollados por un lado y a los desarrollados por otro. Tú sigues con el cisma. Francisco quiere dialogar para ver si arrastra todo con una modernidad sin fracturas. Angélica, ¿alguna última reflexión? Yo creo que la Iglesia Católica debe adaptarse a los tiempos y, como todo en la Iglesia Católica, irá muy despacio y muy lento, pero acabarán haciéndolo por pura supervivencia. Mover un buque es muy lento, cuesta mucho, pero al final... Mirará. Pero es un buque que sigue navegando después de más de dos mil años. Bueno, hace cien... Hace solo cien... Sin haber cambiado casi nada. Hace solo cien no votábamos las mujeres, no teníamos derechos. Han pasado cosas en los últimos cien años bastante relevantes. Oye, Javier, y Lele, de la historia de la Iglesia, verás todo lo que ha cambiado. Se me ha cambiado mucho. Gracias, se me ha acabado el tiempo. Señoras y señores de Agazas de San Juan, muchísimas gracias. Hasta el año que viene, si Dios quiere, ya que estamos hablando de él. Buenas tardes, muchas gracias. Veintinuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com Quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo el 7 de octubre, gente viajera se...